Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Rao tiene una personalidad tranquila como Max, y también quiere maldecir. ¿Quién ha visto una motocicleta de dos ruedas que puede precipitarse hacia el océano? Las dos ruedas con llamas, conducir en el mar es casi lo mismo que conducir en tierra, y también dejará una larga llama en el camino detrás. Una especie de llama que puede arder en el océano, MMP. Hombre malvado, tú, culpable. El caballero espíritu maligno vestía una chaqueta oscura y su cuerpo estaba en llamas. La cabeza del cráneo, visualmente impactante, ardía con el fuego del infierno. Tú. Aullando. Apártete o muere. Dijo Max con voz fría, enviando una corriente eléctrica. La gente común fue golpeada por una corriente eléctrica y se convirtió en carbón en el acto, pero golpearon al Ghost Reader, solo haciendo que su cuerpo se balanceara, y él continuó persiguiéndolo ferozmente. Max estaba un poco triste. Estaba flotando en el aire, y estaba lleno de cabezas hasta el Himalaya, pero fue perseguido por un loco tan extraño. ¿Por alguna razón de verdad crees que tiene buen temperamento? Era demasiado vago para prestarle atención, pero lo abrumador era que la cabeza del cráneo lo perseguía desde el interior hasta el mar. En la superficie del mar todavía arde un rastro de llama llamativo, a veces del color de las llamas normales y, a veces, extrañamente volviéndose verde, como un fuego fantasma en el infierno. Acepta el juicio. El caballero espíritu maligno levantó la cabeza y miró al cielo. La cadena de hierro en su mano fue arrojada y los gritos sonaron. La cadena de hierro parecía estar viva. Después de medio arco, rodeó a Max en el medio, y luego apretó rápidamente. Max resopló con frialdad y miró la extraña llama en la cadena de hierro con algo de pavor. Por precaución, se convirtió en una gran cantidad de corrientes eléctricas y quiso salir. Pero cuando la llama se acercó al cuerpo de Max, en realidad quemó parte de la corriente eléctrica. No había viento, y la llama de repente se hizo más vigorosa, como si hubiera más combustible para la combustión, y Max pagó el precio por ello. Una pequeña parte de su cuerpo se quemó. Las llamas del infierno, quemando un poco de corriente eléctrica no es inaceptable. Pero Max obviamente no podía aceptarlo. Rugió, con los ojos fijos en el jinete fantasma. Bajo su mirada, el campo eléctrico biológico del jinete fantasma era extremadamente deslumbrante, el campo eléctrico que ardía como llamas pero que parecía no apagarse nunca. El mundo de la corriente eléctrica, hay una luz asombrosa. Hay dos campos eléctricos en el cuerpo del caballero espíritu maligno. Uno es el campo eléctrico de los seres humanos comunes. El otro es el campo bioeléctrico ardiente, obviamente no humano en un mundo compuesto por innumerables corrientes eléctricas, esta cosa parecida a una llama es realmente sorprendente. Los ojos de Max eran muy venenosos, y después de una inspección más cercana, básicamente captó la situación del tipo frente a él. ¿Qué es esto, ser invadido por una criatura maligna? ¿O es controlado por una criatura que manipula el alma? Otro pobre hombre Max miró las llamas sobre el oponente con algo de miedo, con una pizca de lástima en sus ojos. El cuerpo original del jinete del espíritu maligno, a los ojos de Max, es una pobre criatura que se ha perdido a sí misma, confundida y esclava de alguna criatura poderosa. Las llamas se ampliaron abruptamente y la cadena de hierro que se extendía infinitamente se enroscó, se superpuso una encima de la otra, y estaba a punto de encerrar a Max. La cadena de hierro es mágica, sin mencionar la llama ardiente, puede extenderse indefinidamente y no hay un final a la vista. Max lo miró con frialdad y toda la persona corrió hacia el jinete fantasma, el hombre eléctrico azul y la figura de la llama roja eran como dos bestias, a punto de chocar ferozmente. A medida que la distancia se acercó rápidamente, la mueca en la esquina de la boca de Max se hizo más obvia y el frío en sus ojos se hizo más fuerte. El caballero espíritu maligno también sonrió, la cabeza de calavera miró a Max, una boca con sólo dos filas de dientes sonrió de repente, con una sonrisa de conspiración. Tú, culpable. Mírame a los ojos y acepta el juicio. El caballero espíritu maligno abrió la boca y gritó, Dios sabe cómo rugió cuando no tenía cuerda vocal. Esos ojos de repente estallaron con un poderoso poder mágico. En otro punto en la depresión negra, parece haber un espíritu maligno vengativo a punto de moverse, mirando con avidez a Max que se apresuró a llegar. Max miró inconscientemente a los ojos del jinete fantasma. La sonrisa del caballero del espíritu maligno era aún más espantosa. En el momento en que Max miró hacia arriba, el resultado estaba determinado y todos tenían el pecado en sus corazones. Mientras él fuera observado por sus ojos de juicio, nadie escaparía. El ojo del juicio afecta directamente el espíritu y el alma, desenterrando directamente toda la fealdad en el corazón de una persona, y se ejecuta después de su juicio. Es mirado por los ojos del juicio, debe morir. Es su deber, el caballero espíritu maligno, juzgar los pecados del mundo. Sobre la base de los pecados cometidos por los seres humanos, emitirá juicios crueles sobre las personas malvadas que han alcanzado cierto nivel. No hay libertad condicional, no hay vida, sólo la muerte es el hogar de los malvados. Max se sintió invadido por los dolorosos lamentos de innumerables muertos vivientes. El caballero espíritu maligno olió el olor del pecado desde una gran distancia, especialmente cuando vio a Max, la piel de callina de la emoción se elevó, no le preguntes al esqueleto por qué lo hiciste. ¿Se le pone la piel de callina? De todos modos, simplemente sucedió. El ojo del juicio se ha convertido en un remolino espiritual www.milnovel.com Desgarra el alma de Max frenéticamente y lanza juicios y juicios crueles sobre todas sus experiencias pasadas. La presión mental es cada vez mayor, Max siente claramente el vórtice sin fin que lo rodea, hermético, dejándolo sin aliento. La mirada como una espada acilada casi lo asfixia, y el tipo de mirar hacia abajo como un dios fue suficiente para hacer colapsar a las personas con mentes inestables. Max gritó. El caballero espíritu maligno se rió frenéticamente. Luego. Max, nada de mierda. El caballero del espíritu maligno estaba estupefacto en ese momento, la cabeza esquelética estaba rígida y miró a Max con incredulidad. En su memoria limitada e incompleta, durante mucho tiempo, nadie ha podido enfrentar el juicio, pero no pasó nada. Al mirar la expresión en blanco de Max, innumerables MMP ardientes flotaron sobre la cabeza del jinete fantasma. ¿Cómo es esto posible? Tú, pobre, maldito tipo, diseño de red eléctrica no reconocido. ¿No terminaste el trabajo de Downey a la perfección? Esto es por lo que te sientes culpable y culpable. ¿Mataste a tanta gente, no? ¿Te sientes culpable? Los caballeros del espíritu maligno se están volviendo locos, el espíritu digno de venganza, el espíritu de venganza que ha conmocionado a innumerables universos, fue la primera vez que se desinfló, y fue la primera vez que vi a un tipo que nunca se tomó en serio el asesinato. Max, el hombre electroéptico, considera matar como un, trabajo que hay que hacer. No importa si tiene razón o no, porque ha recibido la tarea de matar gente, por lo que tiene que hacer todo lo posible para completarla. El caballero espíritu maligno también quiere regañar a su madre. Pobre bastardo, estaba un poco aturdido. El espíritu de venganza apareció repentinamente en la Tierra hace 20.000 años. Esa era fue la era en la que las dos razas de lo eterno y lo anómalo compitieron por el control de la Tierra. Como resultado de la última investigación del Universo Celestial Group, la persona eterna con la cadena genética perfecta y la persona anómala con la cadena genética de mutación poderosa e impredecible, la cruel lucha entre los dos bandos causó un golpe devastador en la Tierra. Luego, los eternos fueron derrotados y huyeron al interestelar. Los anómalos también fueron juzgados como productos no calificados por el grupo de dioses cósmicos que vino después y fueron exterminados. La guerra del genocidio provocó el hundimiento del continente de la Atlántida. Los mutantes fueron erradicados por sus creadores. Sólo los humanos primitivos que heredaron un poco de genética de los mutantes sobrevivieron y se reprodujeron como humanos modernos hoy en día, y porque son desconocidos. El gen de su cuerpo que puede promover la mutación se reactiva y tiene el nombre científico de Gen X. Fue cuando la historia de la Tierra marcó el comienzo de un punto de inflexión sin precedentes hace 20.000 años, cuando los espíritus de venganza más primitivos aparecieron repentinamente en la Tierra. Nacieron con la lluvia de fuego del cielo, cumpliendo con el deber de matar el mal. Usar la violencia para controlar la violencia es la misión natural de estos espíritus vengativos. El caballero del espíritu maligno es el espíritu contemporáneo de venganza. Acaba de nacer. Aunque la memoria heredada de la antigüedad no se ha despertado, y apenas puede ver un poco de información incompleta, en su cognición, nunca ha habido un cuerpo de vida e ignora el veredicto del ojo del juicio. El sobrehumano llamado Max usó el asesinato como su gloria, matando por el tipo llamado Dounay, Max no sintió el más mínimo sentimiento de culpa, pero sintió la gloria. Honra la destrucción y la matanza, honra ser el arma más afilada en manos de otros. El caballero del espíritu maligno nunca se había encontrado con una persona así antes, y los ojos del juicio estaban lisiados y regresaron sin éxito. Estás mirando mi memoria. Max estaba asustado, y una fuerte corriente eléctrica golpeó al oponente, aplastando al oponente a decenas de metros de distancia. Justo ahora, el tiempo parecía haber pasado durante mucho tiempo, y Max sintió claramente que su memoria había desaparecido de las profundidades de su mente, y fue revisada por un par de ojos terroríficos. Cada detalle, cada evento del pasado, cada pensamiento y emoción generados en el pasado son todos recogidos y recogidos por esos ojos como basura. Esto le recuerda a Max el pasado. Trabajaba en el grupo Osborne, se vestía con ropas raídas y iba al mercado de verduras a recoger hojas de verduras podridas. Ese tipo de humillación impotente enfureció por completo a Dian Wan Ren. Bastardo, te atreves a revisar mi memoria. Max estaba irritado y rugió de una manera poco común. Todas las corrientes acumuladas en su cuerpo estaban excitadas. En este cielo nocturno, se desencadenó una ola monstruosa. El mar comenzó a agitarse y las nupes oscuras en el cielo comenzaron a reunirse y rugir. Bajo la acción de truenos y relámpados. En este momento, Max está ejerciendo toda su fuerza, como un dios que controla el espacio, el mundo entero está llorando en su ira y todas las criaturas están temblando. El piloto del espíritu maligno estaba parado en el mar, al lado de su motocicleta, hundiéndose un poco. Pobre hombre y también eres un bastardo absoluto. Las llamas sobre el jinete fantasma saltaron levemente, mirando a Max en silencio. Vio todos los recuerdos de Max, la primera mitad pobre y trágica de su vida, la nueva vida plena y gloriosa. Pobre bastardo, esta es la evaluación más apropiada de Max por Ghost Rider. Un pobre bastardo que vive para los demás. Puedes tener una mejor elección en lugar de ser un cómplice de alguien y vivir a su sombra de por vida, dijo el caballero fantasma en voz baja como desde el abismo del infierno. Max parecía indiferente, se acercó corriendo con el brazo extendido y lo golpeó contra el Ghost Rider, quería lavar su humillación con sangre. En cuanto a qué mejor opción, escuchó este tipo de tonterías. Sin Downey, todavía era un tipo trabajador, ser arrestado y utilizado como material anatómico en el banco experimental es casi inevitable. Por supuesto, Downey nunca le dijo que en la línea de tiempo normal, se convertiría en miembro de Guilty Six y lucharía contra Spider-Man con el Dr. Octopus, Sandman y otros, y eventualmente moriría en manos de Spider-Man. A Max tampoco le importa esto. El sentido de misión del jinete fantasma es abrumador. Acaba de nacer y es un poco ignorante de todo. Con un tiempo de actividad limitado, mata a todo tipo de villanos locamente. Sus pocas malas experiencias no le permiten lidiar con algunos las cosas correctamente. Quiere sacar este poderoso e infinito potencial, pero viviendo como un accesorio para los demás, y despertar la culpa y la culpa en su corazón. Luego use el ojo del juicio para emitir un juicio, definitivamente tendrá éxito. El caballero del espíritu maligno calculó felizmente. En su circuito cerebral simple y experiencia de vida, calculó esta estrategia y llegó al límite, y se mostró complaciente con su ingenio. Pero ignoró la aterradora habilidad de Max. Controla el campo bioeléctrico. El campo magnético y el campo bioeléctrico son las dos direcciones más fuertes para la evolución futura de Max. No importa cuál, se volverá muy aterrador si es la última. Incluso el espíritu de venganza es una forma de vida peculiar. Si se trata de un estado de alma pura, puede que Max aún no tenga poder, pero este joven espíritu de venganza reside en un ser humano y comparte cuerpo con los seres humanos www. Moodle Novel.com Los ojos de Max son feroces, controla el campo eléctrico humano suprimido y lanza descaradamente un contraataque contra el campo eléctrico del espíritu vengativo. Inumerables corrientes eléctricas diminutas e imperceptibles flotaron fuera del cuerpo de Max y se precipitaron hacia el cuerpo del jinete fantasma. El llamado jinete fantasma es un híbrido del espíritu de venganza humano, lo que le da a Max espacio para manipular. La mayor parte de la corriente eléctrica penetra desde un lugar donde no hay llama, destruyendo locamente el campo eléctrico del espíritu vengativo, mientras que una pequeña parte de la corriente eléctrica anima al campo eléctrico humano suprimido a lanzar un contraataque. Jejejejejejejeje, el motorista fantasma comenzó a reír salvajemente, que era una risa deformada y confusa. El nuevo jinete fantasma es una criatura poderosa y frágil, es fuerte por su inmortalidad y fragilidad, porque quiere mantener un equilibrio estable entre el ser humano y el espíritu de venganza en todo momento. Max hizo esto para destruir el equilibrio directamente. Las almas humanas que no estaban dispuestas a ser reprimidas comenzaron a resistir desesperadamente. El Ghost Rider soltó una risa severa, y la cabeza del cráneo comenzó a cambiar, a veces convirtiéndose en un medio esqueleto, y otras veces apareció una cara virtual. Feroces llamas ardían en el aire, el olor a carne y sangre era repugnante, la sensación de ardor estalló de repente, pero poco a poco se quedó en silencio. La llama desapareció y el esqueleto se estremeció. Un humano que vestía una chaqueta de cuero negro azabache se hundió gradualmente desde el mar hasta el fondo del mar en coma. Un tipo interesante, llévelo a ver a Dounay, presumiblemente el señor Dounay estará muy interesado en él. Max recogió al ser humano, pensó en ello y recogió la motocicleta, zumbando hacia el Himalaya. En el subcontinente indio, el nivel de vida per cápita es generalmente bajo. En un pueblo remoto, hay interminables filas de casas en ruinas, ya sean ventanas con goteras, techos con goteras que pueden ver el cielo y calles estrechas, el entorno caótico que no se ha limpiado cuidadosamente, dice en silencio la pobreza aquí. Esta tarde, algunos ancianos pobres se sentaron perezosamente en la puerta, mirando ociosamente a la gente que entraba y salía a ambos lados de la calle. Por la tarde es el momento de trabajar. Desafortunadamente, aquí es demasiado pobre. Solo unas pocas personas pueden encontrar un trabajo ideal y más personas tienen que trabajar duro para tener una vida mejor en el futuro. Oye, viejo Kiaokan, ¿estás mejorando? Bueno, ahora puedo matar una vaca de un solo golpe. El nuevo doctor es increíble. El viejo Kiaokan sonrió, mostrando una boca llena de dientes amarillos, e iluminó sus músculos secos como una demostración. Hace un año, vino aquí un médico amable y discreto. El nivel de habilidades médicas es muy alto y los honorarios son muy concienzudos. Rápidamente se hizo famoso en el área local, y la ciudad vecina también ha oído hablar de la reputación del médico. Muchos pobres prefieren que si caminas unos kilómetros hay que buscarlo para ver a un médico. Se dice que se trata de un médico muy discreto con anteojos, cara cuadrada, cabello negro ligeramente rizado en la parte superior de la cabeza, un cuerpo fuerte y un temperamento que parece más un erudito. Siempre tiene un par de ojos melancólicos, lo que atrae la atención de muchas mujeres jóvenes de la zona. Cada vez que este doctor viaja, habrá un grupo de chicas jóvenes asomándose por la ventana. Este es un médico gentil. No importa cuán enojado esté el paciente, cuán irritable esté, y nunca sea enojado con él, no parece estar enojado en absoluto. Gentil y cortés, siempre será la etiqueta de este doctor. Todos aquí lo aman y están dispuestos a contactarlo. El médico pasó por allí con una caja médica en ruinas a la espalda. Era una caja médica algo anticuada. Se puede ver que era un producto hace muchos años. Incluso la correa estaba un poco dañada. Una línea se inclinó hacia abajo con la brisa flotando suavemente. Cuando el médico vio al viejo Kiao Khan, sonrió, saludó y dijo amablemente. Hola, Kiao Khan, ¿cómo te sientes? Oh, doctor, muchas gracias, me salvó la vida. El viejo Kiao Khan se puso de pie impotente, con una mirada agradecida, y lo miró con respeto, lleno de reverencia. El doctor sonrió. Siempre ha tratado a todos aquí así. Ya sean los pobres o los ricos que vinieron aquí, siempre ha estado tranquilo. La gente pobre local escuchó que un hombre rico en una gran ciudad escuchó sobre el nivel de un médico, y no dudó en gastar mucho dinero para contratarlo como médico privado. Estaba dispuesto a equiparlo con un consultorio especial y equipo de investigación, y estaba dispuesto a pagar todos los meses, una gran recompensa. El médico se negó rotundamente, lo que hizo que muchos pobres se sintieran afortunados y desconcertados. Pero así es como el médico vive en un tururio, haciendo que mucha gente piense que es un voluntario que se especializa en el tratamiento de personas pobres. Solo el propio médico sabe que vino aquí por pura impotencia. Para reprimir a la bestia en su cuerpo, tuvo que hacerlo. Los lugares pobres tienen los beneficios de lugares pobres, una población más escasa, cosas más simples y no demasiados accidentes. Este lugar es el mejor refugio que eligió. Bruce Banner, después de la primera guerra mundial en Nueva York, huyó de los Estados Unidos después de incontables dificultades, cruzó el vasto océano Pacífico, pasó por alto el océano Índico y llegó al subcontinente Índico. Encontró especialmente una ciudad tan pequeña y vivió como doctor. Todo el mundo dice que tiene buen temperamento. De hecho, lo contrario es cierto. A él le gusta la ira la mayor parte del tiempo. La ira es como un catalizador para su cuerpo. Los sentidos del cuerpo le dicen que en realidad le gusta la ira. La ira puede hacer que haga cosas que nunca podrá hacer. Y el precio es que la bestia se libera fácilmente, y luego todo termina, no sólo estará completamente expuesto, sino que todos aquí no podrán vivir. En los últimos años, cosas similares han sucedido demasiado. Cada vez que volvía a abrir los ojos, estaba rodeado de ruinas, cadáveres incompletos por todas partes, varios intestinos y órganos internos, como materiales para grafitis. Coloridos esparcidos en el suelo desordenado, dibujando un color distintivo. Ese es el color de la locura y la desesperación. Afortunadamente, durante el último año, ha estado aprendiendo desesperadamente entrenamiento de yoga y ki, y ha podido controlar mejor sus emociones. Durante más de un año, esa bestia nunca ha aparecido. Pero la rabia que aún existía en su cuerpo le decía que lo terrible nunca había desaparecido, él siempre estaba ahí, viviendo en su cuerpo y mirándolo con rabia. Después de ser liberado nuevamente, fue recibido por una destrucción aún más tiránica. La depresión a largo plazo hizo que la bestia verde se volviera irritable, y su ira se hizo más fuerte día a día. Vanell regresó a casa a toda prisa, a esta hora del día era su momento de practicar yoga, lo que le fue muy útil para controlar mejor su continuo enfado. Movió el botiquín detrás de él, tomó la llave oxidada alrededor de su cintura y abrió la puerta cerrada de la casa. Esta acción es muy hábil, ha repetido esta acción innumerables veces en el último año. Un leve ruido sonó detrás de él. No voy a ver a un médico hoy, vuelve mañana, dijo Vanell sin mirar atrás. El sonido detrás se detuvo abruptamente, y una mirada sin emoción lo miró fijamente. La intuición de una bestia hizo que Vanell se congelara inconscientemente. www.mlnovel.com Este es un sentimiento único, una sensación de amenaza y hostilidad. La frialdad se precipitó a la parte superior de su cabeza y algunos pelos comenzaron a aparecer al principio. Finalmente no puedo evitar venir a tu puerta, ¿de qué organización eres? ¿El gobierno federal? ¿El ejército? ¿O alguna otra organización desordenada? Suspiró, se dio la vuelta lentamente y miró con cautela al dueño, pero su rostro cambió rápidamente. Esa no es una persona. Es un pequeño robot con todos los rasgos faciales y miembros distintos. La luz escarlata brota de la pupila electrónica de este pequeño robot, lo que hace que la gente se estremezca. Hay una calle estrecha en el medio y la basura se amontona en el suelo de vez en cuando. Un trozo de papel usado es levantado por el viento y cae oblicuamente en medio de la calle. Otra ráfaga de viento extiende el papel rizado contra el terreno. Una persona, una máquina, mirándose a unos metros de distancia. Bruce Banner miró en silencio durante unos segundos, sin decirle una palabra, y no pudo decir nada, por lo que solo pudo abrir lentamente la puerta y entrar. En su tiempo libre también navega por internet, naturalmente, no es ajeno a este tipo de robot, e incluso lo tiene en cuenta por alguna razón. El idioma se ha convertido en el mayor excedente en este momento. Esa persona finalmente acudió a él en busca de venganza. M. U. Dirección. URL de lectura de la versión móvil. Dounei se sentó en la habitación de Kamaktaj, en silencio. A su alrededor, se estaba abriendo un portal mágico y las majestuosas partículas de energía de fuego seguían el portal hacia el subcontinente indio. Se activó una sorprendente cantidad de pequeñas máquinas, varios relojes, teléfonos móviles, linternas y otros elementos se activaron silenciosamente y luego se escabulleron silenciosamente cuando sus dueños no estaban prestando atención. Hay estas pequeñas cosas en todos los rincones remotos. Figura activa. Oye, buena suerte, encontré un teléfono móvil. De vez en cuando aparecen sonidos similares de sorpresas en el subcontinente indio, pero estos afortunados no tardarán en descubrir con frustración que el teléfono móvil que recogieron parece haber sido robado y desaparece repentinamente, por lo que solo puedo maldecir, lo cual es naturalmente desafortunado. Dounei, por primera vez después del nivel avanzado 4, usó este método para buscar algo. Usó todo el subcontinente indio como su sitio de observación, activó millones de pequeños transformers, buscando algo maldito. En el nivel 4, incluso si es un recién llegado al nivel 4, ya tiene cierta certeza. Aunque es un poco apresurado, no puede esperar tanto tiempo. Ha esperado lo suficiente, tanto tiempo que se despierta de una pesadilla más. De una vez, casi loco. Como era de esperar, la persona que estaba buscando estaba en el subcontinente indio, como un civil natural e inofensivo, mezclándose como una bestia y un monstruo para convertirse en miembro. Esto es algo muy ridículo, un monstruo que ha masacrado a innumerables civiles, pero que se esfuerza por convertirse en miembro de los civiles. Sé que eres inocente, pero lo que hay en tu cuerpo es lo más maldito, sé que esa noche querías acabar con el odio, pero lamentablemente, no importa cuál sea el proceso, el resultado es lo último que quiero. Para ver, lo perdí todo y lo obtuve todo. Maldita sea, pase lo que pase, deberías morir. El proceso puede ser engañoso, pero el resultado no lo hará. Es más, no creo que la ingenua bestia ataque y odie desde el ridículo ángulo de la protección. Él está luchando y el deseo de destrucción lo llevó a enfrentarse al odio. Perdí lo que más aprecio, pero obtuve lo que te mató. Tiranosaurus Rex todavía está vivo y coleando, muerde la pata de la mesa con un mordisco. El enorme poder le permite sacudir fácilmente la mesa, tirando todas las tazas de té y otros artículos al suelo. Dounay es como una escultura, meditando, odiando y espantosamente. La cuerda floja sintió algo, de repente se detuvo, gritó y corrió a los brazos de Dounay, como antes. Numerosas corrientes eléctricas conspicuas deambulaban por el Himalaya. Las partículas de energía del fuego de Dounay lo notaron. Dounay extendió la mano y se dio la vuelta. Apareció un portal de pequeño a grande, conectando directamente en algún lugar del Himalaya. Las plumas de ganso, la nieve intensa y el viento frío penetrante soplan, y la baja temperatura de decenas de grados bajo cero es suficiente para congelar a la gente común sin calor. Pero para Dounay, era natural ignorar esta baja temperatura. Como vida basada en el silicio, al Tiranosaurus Rex ni siquiera le importaba. Max entró zumbando, agarrando a un humano cubierto de hielo y nieve en su mano, y sosteniendo una motocicleta en su mano, irrumpiendo, mirando el portal con asombro. Señor, ¿esta es la tecnología de puentes terrestres de la que solía hablar? ¿Se investigó tan rápido? Exclamó Max. No, es casi. De todos modos, han pasado muchas cosas durante este periodo, ¿quién es este tipo en tu mano? Max lo tiró al suelo casualmente y dijo, es un tipo extraño que puede convertirse en una calavera en llamas. Al principio pensé que había sido invadido por alguna criatura, pero después de una inspección cuidadosa, descubrí que algo andaba mal. El esqueleto y allí no hay forma de separar el campo bioeléctrico humano. Calavera y tibias cruzadas, motocicleta, Dohunei, pensativo, Max ató al Ghost Rider, lo que lo sorprendió mucho. ¿Cómo escapaste a su ojo de juicio? Preguntó Dohunei. Dado que Max conocía su estado de espíritu maligno, los dos naturalmente se habían tratado entre sí. No creía que Max, que era un asesino, fuera a dejarlo oír por el espíritu maligno de la venganza. ¿Ojo del juicio? Oh, me dio una mirada, como si todavía estuviera mirando mi memoria, pero no me sirvió de nada. Cuando me enojé, interrumpió su equilibrio interno y liberó la personalidad humana. Max respondió algo obedientemente. Dohunei se rió sin comprender. El ojo del juicio es una habilidad poderosa, incluso si es un dios, puede ser golpeado. Pero hay una categoría de personas que son absolutamente inmunes al ojo del juicio, es decir, personas que tienen la conciencia tranquila por su culpa, y ni siquiera piensan que sea un supuesto pecado. Por ejemplo, Thanos puede ignorar por completo el juicio del ojo del juicio, y en el ojo del juicio, puede enfrentar sus innumerables crímenes con aprecio y admiración. No esperaba que Max fuera este tipo de persona. Consideraba muchas cosas como honores y no se sentía culpable en absoluto. Eso era lo que esperaba Dohunei. Buen trabajo, Max. Don Lee le dio una palmada en el hombro a Max, elogió y luego señaló al tipo en el suelo que estaba congelado en un hombre de hielo, y dijo, despierta a este tipo, hazlo con valentía, él está decidido a que no puedo morir. Si muero, definitivamente no es la persona que conozco. Era de día, y el espíritu de venganza no aparecería durante el día, de lo contrario Dohunei tendría que huir. El maldito ojo del juicio era demasiado irracional y no tenía ninguna confianza para resistirlo. El hombre eléctrico era muy rudo, y una corriente eléctrica caliente estalló www.grinovel.com para derretir el hielo y la nieve, y le dio un peinado. Don Lee gritó y se levantó de un salto. Este es un joven muy guapo, su rostro anguloso se mezcla con un agotamiento inconcebible, las cejas perforadas muestran una especie de rigidez, el puente de la nariz elevado y los ojos curtidos, agregando un poco más acilados. Rompiendo a Hongmi, te conozco, un conocido piloto de carreras que batió muchos récords guinness y es una estrella en ascenso en el mundo de las carreras. Dohunei se sentó en una silla, cruzó las manos y lo miró en silencio. Este tipo. El jinete fantasma moderno es demasiado valioso, es digno de la apuesta de Dohunei, aunque es peligroso. ¿Dónde está esto? Espera, maldita sea, el aliento en ti, el tipo en mi cabeza se está inquietando de nuevo, ve, lárgate de aquí. Hongmi vio por primera vez a Dohunei y se llevó las manos a la cabeza por el dolor. La inspiración para la venganza en su cuerpo fue rastreada por los no muertos en Dohunei, y se puso inquieto y quiso apresurarse a juzgar a los malvados. Ghost Rider suele aparecer de noche, pero eso no significa que nunca aparecerá durante el día. Espera, Hongmi, tú lo controlas, no puedes dejar que él te controle. Dohunei frunció el ceño, y los Transformers afuera de la casa estaban en guardia y podían apresurarse en cualquier momento. No puedo, maldita sea, se lamentó Hongmi, su resistencia se debilitó. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. El espíritu de venganza es extremadamente sensible a los no muertos, capaz de percibir los pecados de los seres humanos con una habilidad peculiar y de juzgar a las personas cuyos pecados alcanzan un cierto nivel. Para decirlo sin rodeos, significa matar gente directamente. Según el concepto del caballero espíritu maligno, el pecado de Dohunei es como la única luz en la oscuridad, brilla intensamente y tiene una atracción fatal para el caballero espíritu maligno. El espíritu de venganza en el cuerpo de Hongmi ya estaba listo para moverse, y no podía esperar para encarnar como un caballero fantasma y llevar a Dohunei a un juicio penal. El fantasma sabía cuántas personas o vampiros había matado Dohunei, incluso él no podía decirlo. Hongmi, espera, no dejes que las cosas estúpidas de tu cuerpo te repriman, Dohunei se frotó la frente a un jinete fantasma que no puede controlarse adecuadamente es realmente problemático y causará muchos problemas. Esta es una espada de doble filo. Si la usas bien, puedes abrumar fácilmente a un enemigo poderoso. Si la usas, puedes estar seguro de que el caballero espíritu maligno te derribará antes de que lastimes a alguien. El ojo del juicio, mirando quién está muerto, es simplemente aterrador. Este ya no es un problema que la magia ordinaria pueda resolver, sino que involucra el reino de las almas. La investigación de Dohunei sobre el reino del alma apenas puede decirse que sea una introducción, y estaba bromeando sobre lo profundo que quería llegar. Ja 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 ja, Hongmi sonrió de manera extraña, y las llamas comenzaron a arder intermitentemente en su rostro, parte de su piel se desprendió gradualmente y una sensación de calor se elevó del cuerpo de Hongmi. Max, tan pronto como complete el cambio, inmediatamente derribará a este tipo, el nuevo espíritu de venganza es una criatura con un pincho, y todo el mundo parece un villano, dijo Dohunei. El pequeño dragón tiránico hizo alarde de su poder y le gritó a Hongmi. El espíritu de venganza finalmente apareció. Reprimió el alma de Hongmi, tomó el control del cuerpo y se convirtió en un jinete fantasma. La cabeza del cráneo en llamas miró a Dohunei, preguntándose si era una ilusión, Dohunei claramente sintió el estado de ánimo codicioso. Hombre malvado, eres culpable. El caballero espíritu maligno levantó la cadena de hierro que había sacado de la nada, con un sentido de ritual sagrado. El persistente y rico crimen en Dohunei superó la suma de todas las personas que juzgó. Esto hizo que el joven espíritu vengativo se excitara y excitara mucho, y su sentido de la justicia le hizo querer castigar el mal y promover el bien y juzgar los crímenes de Dohunei. Max hizo una mueca fría y levantó la mano para hacer retroceder el espíritu de venganza, pero de repente Dohunei lo detuvo. Señor. Max estaba desconcertado. No necesitamos tomar medidas, alguien le enseñará a ser un hombre, Dohunei entrecerró los ojos al extremadamente emocionado Ghost Rider. El espíritu de venganza fue utilizado por las fuerzas del infierno por alguna razón y se convirtió en una herramienta para comerciar con los humanos en la Tierra. Como dije antes, en el universo del infierno, hay un tipo extraño que se arrastró a la Tierra trivialmente y convenció a la humanidad para que firmara un contrato. Ese tipo era Mepisto, que también tenía una existencia de séptimo nivel. La razón por la que Blast Honni puede tener el espíritu de venganza es porque hizo un trato con Mepisto cuando era un niño y quería salvar a su padre enfermo terminal, Mepisto lo hizo, pero inmediatamente después de que el padre de Honni mató a su padre en un coche. Mostrar el juego que realizó en persona, de una manera inesperada, como caer a la muerte. Mepisto engañó a Honni con medios despreciables y metió un espíritu de venganza dormido en el cuerpo de Honni a través de un contrato. Mepisto quiere crear un jinete fantasma y convertirse en su fiel lacayo. No importa si el jinete fantasma está dispuesto o no, todo se determina en forma de contrato. El contrato que afecta al alma debe ser ejecutado, a menos que el caballero fantasma pueda retomar el contrato que firmó con Mepisto. Es ridículo decir que el caballero espíritu maligno, que toma la limpieza del mal como la misión de su vida, tiene que convertirse en el lacayo más leal en manos del diablo maligno. Como un mago Gulli que había luchado con las fuerzas del infierno más de una o dos veces, sintió el aliento del infierno y, naturalmente, se apresuró a ir allí lo antes posible. Un portal se abrió lentamente, y Gu vestido de blanco estaba impecable, salió por la puerta lentamente e inesperadamente miró al caballero espíritu maligno que acababa de completar la transformación. Espíritu vengativo, no los he visto en la Tierra durante muchos años, dijo Gulli con suavidad, con una rara expresión de sorpresa. Protegiendo la Tierra durante miles de años, un par de criaturas ancestrales como espíritus de venganza, naturalmente, no serán ignorantes, pero en los últimos años, estas peculiares criaturas casi han desaparecido de la Tierra. Este mundo se está volviendo cada vez más caótico, y al ver nacer el nuevo espíritu de venganza y convertirse en otro poder guardián de la Tierra, el antiguo maestro está, por supuesto, muy sorprendido. Gulli tiene una agradable sorpresa, y el caballero espíritu maligno es aún más agradable. Otros no pueden ver mucho, pero en la percepción del caballero espíritu maligno, el antiguo mago es culpable de adentro hacia afuera, y el poder oscuro que la gente común no puede detectar es más atractivo que siendo un Ei. La razón fundamental por la que Gulli mage puede vivir tanto tiempo es que está atrayendo en secreto el poder de su enemigo mortal Doman. El poder oscuro de la erosión y el pecado de la dimensión oscura se ha integrado de cerca en el cuerpo de Gulli mage. Este es el malvado que vino aquí. El jinete fantasma estaba tan emocionado que casi se levantó de un salto y gritó. Por primera vez, era la primera vez que veía a una persona tan malvada. El rico poder oscuro es como la comida más deliciosa, lo que hace que su sentido de misión estalle con la piel de gallina. Tú, culpable. El caballero del espíritu maligno estiró el dedo índice esquelético, señaló dominantemente al mago supremo, temblando de emoción y gritando mientras sacaba la cadena de hierro y se lanzaba hacia adelante. El nuevo espíritu de venganza declaró la guerra frenéticamente al maestro supremo. Villano, acepta el juicio del destino. El caballero del espíritu maligno rugió con juramento, con un cuerpo alto, fornido y ardiendo en llamas, mirando condescendientemente a un pequeño Gui, dominante. Esta estúpida X está muerta, le explicó Dunei al aturdido Max. No hay nada de malo en el nuevo espíritu de venganza. El X tan bajo, lo que es realmente bueno y ahorra problemas. Después de que Gui lo haya educado varias veces y su X se eleve, sabrá cómo comportarse. El problema común de un novato es que es imposible entender algunas cosas que simplemente un alto coeficiente intelectual no puede entender sin ser limpiado por otros debido a la falta de experiencia. Gui sonrió gentilmente, como si no tuviera mal genio www.milnovel.com y mucho menos enojo. Se acercó y miró gentilmente el nuevo, enérgico y enérgico espíritu de venganza. Cuanto más miraba, más sonreía. Se rompió. Con un sonido nítido, el mago supremo abofeteó como un hijo. El caballero malvado se arrodilló en ese momento. Esta bofetada definitivamente agregó un poder mágico terrible, y el mago supremo Gui, una criatura no muerta que es inmune a los ataques físicos como el espíritu vengativo, es simplemente su némesis natural. En la tierra, ¿cuántos se atreven a comparar los poderes mágicos con los antiguos maestros? Bien hecho, Dunei, trajiste un vivo espíritu de venganza, pero este pequeño ahora es esclavo de Mepisto, y se necesitarán muchas manos y pies para rescatarlo. Gui no lo hizo. Elogiado tacamente. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. ¿Cómo salvarlo? ¿No te apresures al infierno y saques al viejo Mepisto? Dunei se encogió de hombros y extendió las manos con impotencia. Mepisto, que está activo en la tierra, es solo un cuerpo humano del cuerpo de este gran demonio, y matarlo no ayudará. Pero si quieres irrumpir abiertamente en el universo del infierno y hacer cosas, la dificultad simplemente atraviesa la atmósfera. A menos que se reúnan un gran número de maestros de nivel 7, y luego se llame a un líder de nivel 8 para luchar contra la formación, de lo contrario, enviarán verduras al infierno. Los grandes demonios del infierno no son caquis suaves, todos son pecadores. Los colectivos, la matanza y la extinción son las tareas diarias de los grandes demonios. El infierno, similar al apocalipsis, está fuera del muro del poder divino y no estará limitado por el multiverso. Las muchas limitaciones y reglas engañosas del mundo de One Tianji son completamente inútiles para el infierno. Por ejemplo, generando locamente innumerables universos, copiando innumerables copias de todas las cosas buenas, esta regla de trampa no es válida hasta el infierno. Por supuesto, si los demonios toman la iniciativa de precipitarse hacia el mundo de One Tianji, eso es otro asunto. El mago Guiji es muy poderoso, pero quiere ir al infierno para atrapar gente, Dounei nego con la cabeza, me temo que no queda ni un cuerpo entero. No hay necesidad de ir al infierno, mientras el espíritu de venganza esté en mis manos, Mepisto tomará la iniciativa de ir a la puerta para negociar. Es reacio a soportar este espíritu de venganza, dijo Guiji. El caballero del espíritu maligno fue arrojado al suelo y miró al cielo estupefacto. El lugar donde Guiji lo había golpeado todavía estaba dolorido. De hecho, le hizo sentir el dolor, una criatura que no se podía matar. ¿Quién es esta anciana? ¿Lo derribó con una simple bocetada? Se recordó un paso apresurado desde afuera de la puerta, y luego, la puerta se abrió bruscamente de una patada, y el cuerpo regordete de Wang se apretó con algo de esfuerzo, gritando. Maldito diablo, atrévete a entrar en el sagrado Tajkama. ¿Eres repugnante, muere, eh? Por primera vez, Wang centró su atención en el caballero fantasma con una forma única y una postura única. Su profundo conocimiento le hizo reconocer la identidad de la cabeza del cráneo a primera vista. ¿En realidad es el espíritu de venganza? ¿El espíritu de venganza que se especializa en la caza de criaturas malvadas? Siempre pensé que esto era una leyenda, pero no esperaba que existiera. Wang pareció sorprendido. ¿No estás custodiando el templo de Nueva York? Dohunei se quedó sin habla. Acabo de entregárselo a Mordor. Él guarda el templo de Nueva York. Estoy de vuelta para asumir el cargo de bibliotecario. Wang si conectó y miró al caballero espíritu maligno. Cuanto más lo miraba, más le gustaba incluso la llama se convirtió en sus ojos en algo maravilloso. Max está realmente confundido. ¿Qué es el espíritu de venganza, es famoso? Wang miró a Max. Cuando luchó contra Casillas ese día, supo que Max era el subordinado de Dohunei y explicó. El espíritu de venganza apareció en la tierra antigua y nació con la lluvia de fuego del cielo. Durante mucho tiempo, él sirvió como guardián. Había un gran demonio llamado Zátanos que cruzó para aprovechar el vacío para ocupar la tierra. La primera generación de espíritus vengativos luchó contra la muerte. Zátanos logró repelerlo. La batalla fue muy trágica. Hubo muchos espíritus de venganza en la primera generación, pero la mayoría de ellos murieron en la batalla contra Zátanos. Muy pocos sobrevivieron. Protegieron a los humanos primitivos. Así que en teoría lo dicho anteriormente, podemos estar aquí ahora, gracias al sacrificio de los espíritus de la venganza, pero lamentablemente son muy pocas las personas que conocen esta historia. Max, pensativo, observó como el motorista fantasma se quedaba en silencio. Hace 20.000 años, lo eterno huyó al interestelar, lo anómalo fue exterminado, los feroces cambios en la placa VIX-6, la frecuencia erupción de volcanes y la alarmante frecuencia de las explosiones sísmicas una vez desesperaron a los seres humanos en ese momento, y él se puede decir que la Tierra ha perdido su poder guardián, se ha convertido en un planeta indefenso. La primera generación de espíritus de venganza que nacieron con la lluvia de fuego asumió el cargo de guardián cuando la Tierra estaba en su punto más crítico y frágil. Aunque la mayoría de los espíritus de la venganza son extremos y matarán a los culpables sin piedad, esto no debe borrar sus méritos. Malvado, mírame a los ojos, el caballero espíritu maligno se levantó obstinadamente del suelo, la llama en su cabeza parpadeó y el ojo del juicio estaba a punto de activarse. Se rompió. Antes de que terminara de hablar, Gui volvió a bofetear, devolvió la bofetada al espíritu de venganza y el caballero espíritu maligno volvió a ser Hongi. Lo más aterrador es que la cara de Gui siempre tiene una sonrisa amable, lo que hace que la gente se sienta un poco espeluznante. La sonrisa de Gui. Resultó ser un nuevo espíritu de venganza, Wang dio un paso atrás con algo de miedo. El espíritu de venganza del novato es el tipo de desafortunado que juzga si no están de acuerdo entre sí. No sabes quién está equivocado, te matará un relámpago. El Wang preguntó, ¿dónde encontraste a este tipo? Parece que nació no hace mucho tiempo, y se atrevió a actuar sobre un guardián desinteresado como el Mago Supremo. Este es sólo un novato. Es una larga historia. Max se cruzó por accidente y lo trajo de regreso, dijo Douné vagamente, dándole a Gu una mirada sin dejar rastro. Para empezar, el Mago Gui, y mucho menos el espíritu vengativo novato, es un espíritu vengativo maduro que viene, me temo que Gui será considerado un villano atroz. Para continuar con su vida, Gui extrajo demasiado poder de la dimensión oscura y no pudo volver la cabeza hacia atrás. A los ojos del espíritu vengativo, este era el perdón imperdonable y la prueba de hierro de la estrecha relación con el mundo oscuro. Al espíritu de venganza no le importa el punto de proteger la tierra, simplemente arremangarse y hacerlo. Por supuesto, Wang no sabía esto. Simplemente creía que el espíritu de venganza atacó al Maestro Supremo porque el Maestro Supremo mató a demasiadas personas en el proceso de proteger la tierra y fue agraviado y convertido en un verdugo. El Maestro Gui dijo, primero me llevaré a este joven. Si lo pones directamente a tu lado, también serás muy problemático. Sí. Dohunei ayudó a subir la motocicleta y se la arrojó al rey. No estoy seguro de poder bloquear los ojos del juicio de este tipo. Si me matara un hombre tan aturdido que estaba tan lleno de castigo y bondad. Entonces muere injustamente. Todavía tiene una cosa que hacer. Si puede unir fuerzas con Ghost Rider, es lo más apropiado. Desafortunadamente, cuando realmente quiere hacerlo, Ghost Rider es definitivamente el primero en apuñalarlo por la espalda. Sería mejor arrojárselo al Maestro Supremo para que lo entrene. Si este aturdido espíritu de venganza www.grinovel.com no es derrotado como un hijo, Dohunei está dispuesto a escribir su nombre al revés. Gui y el rey se fueron con el inconsciente Hongi. Antes de irse, Gui le dio a Dohunei una mirada profunda, que fue muy significativa e hizo que Dohunei se sintiera inexplicable. Después de que la gente se fue, Dohunei le dijo a Max. Regresamos a Nueva York, y crearé un grupo de soldados especiales para cazar una bestia. Al mismo tiempo, enviaré a Betty y la dejaré tomar su propia decisión. Sigue siendo nuestra familia. Un miembro de, sigue siendo nuestro enemigo. ¿Y si eres un enemigo? Preguntó Max. Entonces ella ya no será una de las nuestras. Esta es su elección. Al menos la he respetado completamente, Dohunei dijo con voz profunda, te mataré directamente y erradicaré los problemas. M-U dirección. URL de lectura de la versión móvil. El desarrollo discreto del Skyeye Club, después del regreso de Dohunei, se asemejaba a una enorme máquina de guerra, puesta en funcionamiento. Todos los empleados de todos los departamentos, como una parte de la enorme máquina, comenzaron a trabajar horas extras las 24 horas del día. Operación loca. El Skyeye Club, una organización liderada por Dohunei, tiene la sombra de los grandes grupos y en pleno funcionamiento ha atraído la atención de muchas personas. Todos los días, una gran cantidad de metal especial se transporta a la estación del Skyeye Club en los suburbios de Nueva York. Una gran área de tierra está locamente llena de colinas. Dohunei controla estas enormes cantidades de metal. Lo que estaba estudiando tarde. Pero se comunicó al menos una señal obvia. Dohunei hizo un gran movimiento. Klein mencionó a Natasha, con sus excelentes habilidades de piratería, para el puesto de ministra de información, y también se podría decir que es un miembro de nivel medio en la reunión de Tianyuan. Pero ella es en realidad una agente senior de SHIELD, que es competente en la lucha y el disfraz. El proceso de entrar en el nivel medio de Skyeye Meeting fue muy suave, y fue tan suave que se sintió anormal. Esto también está relacionado con los métodos de Klein. Solo reconoce habilidades y otros antecedentes complicados. No sirve de nada. No es más que esperar a que alguien se cuele y lo destruya, y puede matar directamente a la persona. La idea de Dohunei fue muy respetada por Klein, siempre que tuviera suficiente poder en sus manos, podría regresar en cualquier momento y lo mataría si se atreviera a asaltar. Su excelencia Natasha, el líder quiere que vaya a su oficina. Alguien detuvo a Natasha, arañó con avidez su encantador cuerpo y tragó. Natasha Witte miró al oponente, agarró la mano del cerdo salado que el oponente estiró, la retorció con fuerza y luego voló y golpeó la parte inferior del cuerpo del oponente. Gracias, dijo Natasha encantadoramente después de terminar su cabello rojo y caliente. El pobre estaba pálido, se arrodilló en el suelo con dolor, agarrándose la parte inferior del cuerpo, murmurando en su boca. Se acabó, se rompió, en el piso más alto del edificio, la seguridad es estricta y en cada pasillo hay una gran cantidad de soldados haciendo guardia. Estos soldados llevaban espejos tácticos electrónicos uniformes, parecían indiferentes y sus corpulentos cuerpos no vacilaban en absoluto. Natasha torcía sus caderas mientras caminaba, su elegante pasarela le mostraba el mayor encanto, y miraba a los soldados de ambos lados con ojos amorosos, que no podían ser más provocativos. Es una pena que nadie le haya prestado atención y ni siquiera la haya mirado. Natasha mostró unos celos fugaces. Esta es la primera vez que aborda el edificio de gran altura. La inteligencia de S.H.I.E.L.T. mostró que estos soldados son supersoldados, y una persona puede derrotar fácilmente a un escuadrón especial. Inumerables personas se coló en él, queriendo obtener la tecnología para hacer supersoldados, pero no obtuvieron nada, pero perdieron mucha mano de obra. La mayoría de los secretos fundamentales están en manos de supersoldados y un número muy reducido de funcionarios de alto nivel. Cuando Natasha llegó a la puerta, antes de llamar a la puerta, salió una voz. Adelante. Dentro de la sala, Downey estaba sentado en el asiento principal de la mesa de conferencias, y Klein le informaba algo en el lado opuesto. Detrás de Downey, Amanda seguía caminando, observando a Natasha con atención. Entonces, tenemos más de 500 supersoldados, y la inversión promedio por persona ha superado el millón de dólares estadounidenses, lo que ha afectado en gran medida a la investigación científica y tecnológica de Tianyanui. Betty ha matado al líder del ANPA de Nueva York, Hinbin, y nosotros nos hemos apoderado de la mayor parte de su poder. Betty, esta chica, crece muy rápido, elogió Klein. ¿Dónde está ella ahora? Preguntó Downey. Le he pedido que regrese lo antes posible. Klein dijo. Además, también hemos reclutado a un grupo de luchadores, incluidos mutantes y humanos ordinarios con habilidades únicas. De acuerdo con su solicitud, nos centraremos en reclutar personas de ciudad gótica. Gente. Además, un hombre que dice ser el heredero legítimo de Wakanda nos ha encontrado y quiere usar nuestro poder para vengarlo. Downey asintió levemente, estos son asuntos triviales. Ya es un mutante de cuarto nivel, y muchas cosas ya no son problemáticas, y ya no necesita planificar con cuidado como antes. Downey le arrojó un documento directamente a Natasha que estaba escuchando. Necesito que la oficina de Schjeldt me haga un favor. El delicado rostro de Natasha se mantuvo inalterado, seguía siendo tan coqueta, volvió las orejas hacia un lado, fingiendo que no entendía. ¿Qué? Downey entrecerró los ojos y dijo. Quiero la tecnología de aleación Edman completa, que es el método de fabricación de la verdadera aleación Edman cuya dureza puede igualar la aleación Edman original. La aleación True Edman, que siempre se ha considerado el máximo secreto de los Estados Unidos, es un nuevo metal desarrollado después de imitar la aleación original de Edman en vano. La aleación original de Edman está dopada con elementos vibrantes, que tiene propiedades indestructibles y propiedades vibratorias de absorber y reflejar la energía, que es el escudo en manos del Capitán América. La verdadera aleación Edman puede igualar la dureza de la aleación Edman original y es indestructible. Muchos países han dominado la tecnología de fabricación de la aleación Sub-Edman. Aunque es muy dura, aún se puede destruir. Necesito un metal más duro, dijo Downey. En otras palabras, te tomó unos meses avanzar al mutante de cuarto nivel, ¿verdad? Natasha dijo. Según nuestra inteligencia, debes ser al menos de cuarto nivel para luchar contra el Edi de nivel inferior. Manajoy hizo cambios. ¿No es conveniente que Fan me diga cómo avanzaste al nivel 4? ¿Y, de dónde obtuviste la información sobre True Edmanajoy? ¿Es esto parte de la transacción? Downey parecía sencillo e ignoró la seducción de Natasha. Natasha empezó a ponerse seria. Abandono, no puedo hacerme cargo de este asunto. Le lanzó un guiño a Downey, salió con un giro y sacó un teléfono móvil para difundir la noticia. Una persona muy inteligente, solo mira bien las cosas y negocia directamente en lugar de negar su identidad como espía, elogió Klein. Downey guardó silencio, esperando la respuesta de Natasha. La verdadera tecnología de aleación de Edman es la inteligencia ultra secreta de los Estados Unidos. www.grinovel.com nunca antes se atrevió a revelar información relevante, para no atraer sospechas y hostilidad, pero ahora, ya no le importa. Aunque la verdadera aleación de Edman es un poco peor que la aleación original de Edman, la dureza es equivalente, suficiente para hacer que Downey codicie, incluso si entra en el Interestelar, también es sorprendentemente útil. Pronto, Natasha regresó y ofreció las condiciones de Schnellt. La tecnología de fabricación de supersoldados, la inteligencia de Owl-Cour, el método avanzado de cuatro niveles y esquíes se fusionarán en la jurisdicción de Schnellt. Aparte de la inteligencia de Owl-Cour, cualquier otra cosa está bien, pero incluso si estoy de acuerdo en que Schnellt se incorporará a Schnellt, ¿estás seguro de que Fury realmente se atreve a aceptarlo? Downey se burló, gran apetito, ten cuidado. Fui aplastado hasta la muerte. Solo soy un mensajero, ese es también. La voz de Natasha era áspera y ronca, lo que hacía que la gente sintiera picazón. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. Fan es un inconveniente para decirme, ¿has estado allí en los últimos meses? Natasha se sentó encantadoramente, su encantadora postura hizo que la población se secara, y los dos botones de su pecho que estaban desatados deliberadamente se revelaron. En su pecho. Con sus hermosos ojos abiertos, parecía tratar a su amante con tierno cariño, pero con un calor indescriptible. Amanda, échala. Dijo Downey con una cara fría, ¿qué vas a hacer si hablas de eso? La tez de Natasha cambió, un poco sorprendida y enojada, y se mordió el labio ligeramente, agregando un poco de tentación. Amanda se acercó y estuvo a punto de atraparla detrás de ella. Los ojos de Natasha estaban fríos y estaba a punto de resistirse, pero después de una mirada, vio a Downey mirándola con ojos asesinos, y la amarga intención asesina hizo que la gente se estremeciera. Clayne se empujó las gafas con suavidad, mirando esta escena con una sonrisa. Señor Downey, podemos hablar, dijo Natasha, pero Amanda la ignoró, la arrastró directamente y la arrojó por la puerta. Hubo un estallido, muy ensordecedor. Demasiado astuta, originalmente pensé que esta mujer arrogante se resistiría, dijo Clayne. Entonces ella estará muerta, y la mataré directamente. Shield no parece estúpido. Después de saber que la tecnología me fue entregada, ha perdido completamente la forma de controlarme y equilibrarme. Downey resopló, digno. Black Viuda, si se atreviera a resistir ante sus ojos, Downey realmente se atrevería a matarla directamente. Downey no tiene ningún interés en un baño público tan hermoso. Verdadera tecnología de aleación de Edman, está obligado a obtener, los medios normales no pueden obtenerla, y luego usar la fuerza para agarrarla, de todos modos, la tecnología está ahí y no puede correr con piernas largas. Cuando Betty regrese, ven a verme de inmediato, debe tomar una decisión. ¿Qué pasa si eliges el equivocado? Preguntó Clayne. Algunas cosas, no importa si ella tiene razón o no. No importa cómo elija, no se considere incorrecto. Solo quiero darle el derecho a elegir. No ocultaré ni ocultaré este tipo de cosas. Es mejor dejar que ella elija por sí misma. O elige ser neutral o elige ser mi enemiga. Downey suspiró. No quería ocultar este tipo de cosas. Pase lo que pase, Betty era un miembro de confianza. Una vez que comience una guerra con Hulk, la escala de la guerra cubrirá por completo la sexta India más grande, y es imposible ocultarla. Downey incluso ha hecho un buen trabajo al activar toda la maquinaria del segundo seis más grande de la India y lanzarlo a la guerra contra Hulk. Tiene muy poca mano de obra a mano y hay una grave falta de personas capaces que puedan atacar directamente el alma o el espíritu. Sería mejor si el profesor décimo pudiera participar en la batalla, pero obviamente, sería bueno si el profesor décimo no dijera que lo ayudara, no que lo detuviera. Después de todo, Downey es un mutante. La máquina de guerra de la esquía y es ocietis movilizó por completo y comenzó a transportarse una gran cantidad de metales preciosos, lo que provocó que muchas personas se asustaran por temor a ser atacadas. Mucha gente en el poder especuló que para esta escala de acción, Downey debió haber regresado y tuvo que venir a hablar, pero Klein no tuvo más remedio que irse. Algunas organizaciones intentaron unir fuerzas para detener las acciones de Downey, pero no pudieron hacer nada, especialmente el grupo Osborne, y su apoyo a Downey no fue nada. Downey comenzó a construir un lote de la última legión de Transformers, un lote de legiones con la aleación secundaria de Edman como material principal, específicamente para el asediado Hulk. Downey, nivel 4, ha podido controlar metales como la aleación de Edman y el vibrato, pero el problema del costo sigue siendo un defecto. Downey está condenado a fabricar una cantidad limitada. Zengin no hablará de eso. Excepto en Wakanda, es raro en el mundo. Las diversas materias primas metálicas requeridas por la aleación secundaria de Edman también son muy valiosas y el costo es asombroso. El desarrollo exitoso del metal tipo I dio como resultado el nacimiento de un nuevo metal que no sólo tiene la capacidad de regenerarse, sino que también puede alcanzar el 65% de la dureza de la aleación secundaria de Edman, y alcanzó un buen equilibrio. Downey utilizó un control fino para reajustar la estructura de innumerables tipos de elementos, la capacidad de construir con éxito metal tipo I. Si se trata de lidiar con otros, definitivamente es suficiente, pero lidiar con criaturas como Hulk, Downey nego con la cabeza, era demasiado difícil. En teoría, el poder de la bestia Hulk puede crecer indefinidamente. El índice de fuerza normal es de 100 toneladas, y cuanto más fuerte es, si no hay un asesino, es difícil apilar a Hulk simplemente confiando en la cantidad. Hulk está más enojado y gana algo de fuerza, y puede destruir la aleación secundaria de Edman, sin mencionar los transformers equipados con metal tipo II. Intuición aguda como una bestia, carácter irritable, poder infinitamente creciente con la ira, está destinado a ser imposible matarlo con un solo método, y carezco de los medios para atacar el alma. Además, Hulk es una criatura, yo no lo creas. A nadie le importa realmente, no sé cuántos ojos lo están mirando. Un rastro de neblina pasó por los ojos de Downey y desapareció de inmediato. Él tenía sus propios cálculos. Hulk debe matar, no importa lo difícil que sea, debe matar también. Mientras que la tierra todavía está estable ahora, no importa cuán grave sea el desastre. El mago supremo limpiaba. Cuando era realmente incontrolable, Downey estaba seguro de escapar del campo de batalla, pero el fuera de control Hulk era tan terrible como el día del juicio final. Con el mago supremo, podía controlarlo efectivamente. Si es el futuro, la tierra se verá forzada a todas partes, y los villanos serán más fuertes que los demás, y si cuentas a los extraterrestres, puede retrasarse hasta que Hulk desmantele todo el planeta. Nuevos Transformers están tomando forma, y bajo el control de Downey, el metal tipo segundo comienza a cubrir, creando un ejército que caza y mata a Hulk. Este es un movimiento muy arriesgado, el riesgo es muy alto, no solo por parte de Hulk, sino también por otras personas. Hulk, Hulk, es comparable al día de la destrucción desarrollado por los kriptonianos hasta cierto punto, y tiene un potencial casi ilimitado. Hay dos tipos principales de la última forma evolutiva de Hulk, uno es Grensang Hulk y el más escándaloso Hulk con cuatro brazos. Para describir la fuerza de Hulk de cuatro brazos en una frase. Matar el nivel 7 es similar a matar a un pollito. El nivel del universo único está frente a él, y se puede pinchar hasta la muerte con un dedo. Aunque la evolución está llena de variables www.milnovel.com desde la perspectiva del multiverso y la longitud infinita de la línea de tiempo, la evolución de Hulk al nivel final es inevitable. Pero solo desde el universo principal al pie, existe la posibilidad de éxito evolutivo, pero la posibilidad de fracaso es mayor, pero Downey no se atreve a apostar que varias crisis continuarán en el futuro, y nadie está seguro de si Hulk lo hará. Lo tengo. Más posibilidades brillantes. Aprovechando la protección del Magui, la situación de la tierra sigue siendo estable y controlable, así que apúrate y mata a Hulk temprano y elimina por completo la posibilidad de que Hulk evolucione y se vuelva más fuerte. Downey estaba montando un tigre con demasiada fuerza, no podía reducir la velocidad, tenía que hacerlo. La gigante roja Betty finalmente regresó. Se cambió su elegante vestido para encontrar a Downey. Después de todo, no la había visto en unos meses y todavía lo extrañaba mucho. M-U dirección. URL de lectura de la versión móvil. ¿Alguna bebida? Downey abrió el frigorífico, sacó una lata de bebida y se la arrojó a Betty. Betty abrió mucho los ojos y dijo insatisfecha. ¿Estás pidiendo mi opinión? Ha pasado mucho tiempo desde que la apariencia de Betty no ha cambiado, pero su temperamento ha cambiado drásticamente. En los últimos meses, se transformó a una velocidad asombrosa, rápidamente eliminó la inofensividad de la gente común y se llenó de hostilidad. Himbin, el famoso emperador del inframundo en la ciudad de Nueva York, rompiendo el viento, incluso las instituciones oficiales como Schilt se han retirado un poco por varias razones, pero fueron pellizcados hasta la muerte frente a la bestia humanoide Betty. Las alas de Downey son suficientes para brindar refugio a algunas de las acciones de Betty, sin mencionar que Betty originalmente era miembro del sistema militar, lo que Nepal solicita. Después de la muerte de ese tipo, Himbin, las pandillas en la ciudad de Nueva York marcaron el comienzo de una nueva reorganización. En estos días, la gente muere todos los días. ¿Estás segura de que sigues mirando? Betty tiró la bebida y la tomó del refrigerador y una botella de cerveza. No necesito gente común, son demasiado débiles para detener una bala. Necesito a alguien con habilidades especiales, ya sea un mutante o un producto experimental en un laboratorio, siempre y cuando sea super los humanos pueden aceptarlo, Downey dicho. Betty lo miró fijamente durante un rato, muy consciente de que parecía haber algunos cambios sutiles en Downey, pero no era obvio. Dijo. A veces, realmente creo que eres el villano en ese tipo de películas. Downey parecía indiferente. Según los estándares de algunas personas, soy un villano, pero a los ojos de otro grupo de personas, soy un héroe. Es un villano, no reulló enviar a decenas de miles de soldados estadounidenses a Wakanda para morir, y luego, después de lograr su objetivo, apareció en una postura heroica. Es decente, patea las reglas del juego a sangre fría y puede instigar a los pobres a iniciar una revolución sin dudarlo. Esto también se debe a que los antecedentes de Downey son complicados, y el propio Downey fue muy cauteloso al lidiar con algunas cosas, como la guerra de Wakanda. Al final, los militares se llevaron una gran olla. De lo contrario, muchos jueces se habrían escapado. Molestarlo. Con un chasquido, Downey tomó la cerveza en la mano de Betty y la miró directamente, antes de esperar a que esta última se enojara, y dijo. Hay una cosa que debes elegir tú mismo, ¿qué estás haciendo? Betty lanzó una mirada pálida. Quiero matar a Hulk. El rostro de Betty estaba estancado y torció el cuello con rigidez, mirando a Downey con una expresión complicada. Sin la pelea esperada, ni el indiferente esperado, ella guardó silencio. Downey se sentó en el sofá, mirando en silencio, esperando la elección de la chica. A poca distancia, Downey podía oler claramente la sangre de Betty, y antes de darse cuenta, la boca de Downey mostró una sonrisa. Al principio, solo usó a Betty como una herramienta, una herramienta para vengar a Ross, pero después de llevarse bien, descubrió inesperadamente que hay una chica tan vivaz, me siento bastante bien. Pero eso es todo. Está dispuesto a tomar la iniciativa para hacerlo público y darle a Betty el derecho a elegir, en lugar de matar a Betty en primer lugar para evitar problemas futuros. El potencial del gigante rojo es en gran parte desconocido. Es un gran problema para el gigante rojo y Hulk unir fuerzas. Pero Downey lo hizo, simplemente mirándolo para ver que elige Betty. Betty y Baner son amantes, son amantes que se separaron hace mucho tiempo. Ella encontró un nuevo amor por un tiempo, y no fue hasta el accidente de Ross que volvió a estar soltera. Pero nadie sabe cuánto queda de la relación entre ella y Baner, si está rota o completamente cortada. Lo más problemático es que Downey sospecha que Betty ni siquiera está segura. Pensé que consideraría este tema mucho tiempo después Betty sonrió con amargura. Eres una chica inteligente, y me conoces lo suficiente, deberías saber qué tipo de persona soy, dijo Downey en voz baja. A veces el corazón es muy grande, a veces es más pequeño que la punta de una aguja, porque no puedo esperar, estoy preocupado por otros accidentes y espero más. Hay suficientes accidentes en este mundo, y no quiero más, al menos no le puede pasar a Hulk. Downey se volvió su cuello y envió un mensaje. La cuadrícula ladró con fuerza. Quiero cazar a esa bestia, y no dudo en atraparlo todo. Conozco el horror de esa bestia mejor que tú. Debe haber otras formas, como separar al chico verde de Baner, Betty luchó débilmente. Puede haber una manera, pero es la misma oración, no puedo esperar tanto. Tony se puso de pie de repente, su alto cuerpo miró a Betty. Betty estaba un poco nerviosa y miró a Downey, quien miró con frialdad, y luego bajó la cabeza nerviosamente y enredó sus dedos. Sí, quiero decir sí, yo elegí, si eliges a Hulk, entonces te vas, no te detendré, pero cuando nos encontremos, no seré misericordioso. Downey trató de calmar su tono, solo la expresión no pueden engañar a la gente. Hubo un largo silencio. Al final, Downey se sentó en el sofá, mirando cómo Betty se marchaba, y pensó profundamente. ¿Hablar de nuevo? Sabía que tus habilidades de conversación son simplemente negativas. Después de un rato, el viejo cantinero entró apresuradamente. La primera acción fue poner dos botellas de vino en la mesa de Downey www.minovel.com Este es el buen vino que le arrebaté al chico Tony. Después de regresar del Medio Oriente, era tan majestuoso, como siempre. El viejo cantinero abrió de un mordisco una botella de vino, tomó dos tazas de té y empezó a servirlas. Downey miró al viejo cantinero de forma inesperada, un poco reconfortante, el anciano se apresuró a entrar por primera vez, claramente para consolarlo. Vete, tarde o temprano beberás hasta morir. Según yo, puedes aceptar la transformación del factor vaco y beber lo que quieras, lo regañó Downey con una sonrisa. El viejo cantinero se rió entre dientes. ¿Cuál es la broma? No soy un super soldado, el tacto está muy debilitado, ¿de qué sirve? Me temo que ni siquiera puedo saborear el sabor del alcohol. Downey negó con la cabeza y nos molestó en preocuparse por eso. En este mundo, no hay muchas formas de vivir para siempre, pero hay muchas formas de vivir para siempre. El gran problema es encontrar una forma adecuada de extender la vida del viejo cantinero. Pero en serio, ¿de verdad planeas dejar ir a Betty así? El viejo cantinero dijo seriamente. ¿Cuando caces a Hulk, realmente matarás a Betty con él? No preguntó por la posición de Hulk de principio a fin, ¿no lo ves? Estaba durando y no sabía cómo elegir, pero de hecho, ya había tomado la mejor decisión. Downey se comió el vino en la taza de té de un sorbo, sintiendo la acritud en su lengua y una luz inexplicable brillando en sus ojos. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. India es el segundo más grande, la situación es tranquila, pero pronto, un meteorito explotará sobre él, provocando una gran ola. No muy lejos de la ciudad pobre en la frontera, un círculo parecido a una chispa surgió de la nada y continuó expandiéndose. Uno tras otro, los monstruos mecánicos saltaron del círculo. La escena dentro del círculo era sorprendentemente la ciudad de Nueva York. Durante los últimos meses, Downey ha dedicado su energía principal a dos tipos de magia, y Space Magic es uno de ellos. Unos meses parecen ser mucho tiempo, pero Downey originalmente pasó casi la mitad del tiempo estudiando el conocimiento del alma en la biblioteca de Kamataj. Fue suficiente para poder aprender la magia de la teletransportación espacial a este grado. Orgulloso. Si yo fuera el tipo Doctor Estranje, en unos meses, sería más competente en el uso de la magia espacial varias veces, y el poder sería más poderoso. Downey suspiró, un poco indefenso. Doctor Estranje la fuente de la magia, la única deidad que el emperador Weisan puede crear chispas. Es más efectivo describir al Doctor Estranje. El alto grado de adaptación le permite usar poderes mágicos y hechizos más poderosos con la menor cantidad de poder. Uno tras otro, horribles Transformers salieron de Migt and Magic. Eran armas de guerra cuidadosamente diseñadas por Downey, específicamente para asediar a la bestia Hulk. La India es la segunda más grande. En esta zona fronteriza, debido al duro entorno, la economía atrasada y la escasa población, es difícil garantizar que ningún civil resulte herido durante la guerra. Downey frunció el ceño, miró al cielo sombrío y murmuró para sí mismo. No es difícil evacuar a los civiles. Activa instantáneamente a millones de Transformers. Hay suficientes tropas para transportar a civiles inocentes, transportar civiles no es una cuestión de si Downey quiere hacerlo, sino de que tiene que hacerlo. Por un lado, como puede hacerlo fácilmente, no le importa echar una mano. Por otro lado, es concebible que una guerra con una criatura como Hulk que se está volviendo cada vez más fuerte sin duda afectará el alcance de la guerra. Una guerra sin escrúpulos ha causado un gran número de bajas civiles. Downey casi puede ver que está sitiado. Por un grupo de hombres justos autoproclamados tuvo que caer en el campo de los villanos. Zenglian y Fulian enviarán al menos a la mitad de ellos para que se molesten. Downey casi podía ver lo que esos tipos seguían diciendo. Hulk es una bestia, no tiene ninguna razón. No tienes permitido matar, peleas con una bestia irracional, no culpas a nadie por estar muerto. Ja ja ja, es por eso que Downey siempre tiene una buena impresión del reencuentro, y no tiene más remedio que lastimar a los inocentes. Al igual que Ultron, el mundo entero respalda a Iron Man y Ant-Man. En el futuro, tengo que reflexionar en ese momento, solo uno se introdujo para comprometerse. El resultado también condujo al reencuentro de la guerra civil. Reemplazado por la pandilla de la Liga de la Justicia que clamaba por no matar, pero mataba más indirectamente que cualquier otra persona, sería extraño si no sujetaras a Downey para limpiar. ¡Qué gran olla! Downey reflexionó un rato, mirando la ciudad destrozada que tenía delante, y la superficie irregular de la casa, se podían ver rastros de daños por todas partes, un trozo de la pared se derrumbó y nadie le prestó atención, y los residentes del interior sufrieron amargamente. El vapor de agua en el aire está más concentrado y las nupes negras se aprietan conjuntas, en capas sobre el cielo, cubriendo la tierra y cubriendo el suelo con una sombra terrible. Downey caminó lentamente hacia el pueblo, solo, mirando a la gente pobre que se apresuraba a secar la ropa, en silencio, ignorando las muchas miradas curiosas lanzadas. La ropa de Downey es la de un hombre rico, y caminar solo por esta ciudad pobre es digno de la atención de la gente. Dobló tres esquinas, caminó hasta una plataforma alta, bajó de la plataforma alta, y luego rodeó una casa, y finalmente llegó a una calle estrecha, el camino todavía estaba lleno de basura y olía, asqueroso y desagradable. El rostro de Downey siempre era sencillo. Bruce Banner, sé que estás dentro, gritó Downey a la calle vacía. Se abrió una puerta con un crujido, y Banner, vestido con ropa vieja, salió de la casa demacrado con la cabeza desordenada, y salió a la calle, de pie en el basurero, hablando sin palabras con el joven que tenía enfrente. El uno al otro. Te he estado esperando. Banner se rascó la cabeza. Sé que vendrás a mí en busca de venganza. Cuando vengas, eso demuestra que tienes una manera de matarme. Nadie en este mundo puede matarte con absoluta certeza. Estoy dispuesto a ser el primero en intentarlo. Tengo que intentarlo, Banner, lo siento, eres un tipo muy agradable, pero desafortunadamente el tipo en tu cuerpo no lo es, él es una bestia, ni siquiera puedes contar las personas que mató. Downey miró fijamente a Banner. Banner, un científico conocido, amable y fácil de acercarse, pero desafortunadamente, un experimento de rayos gamma le dio otra identidad. Ulkulc. Durante varios años, Banner ha estado evadiendo la persecución de las fuerzas armadas y otras instituciones, permaneciendo de incógnito, abandonando su investigación favorita, abandonando a su amante, abandonando toda su gloria pasada y viviendo una vida miserable como una bestia. Ni siquiera puedes suicidarte. No importa lo mal que esté Banner, tan pronto como aparezca Ulk, todas las heridas sanarán. El doctor Banner miró al joven con ojos complicados, un poco culpable, un poco triste y un poco agradecido. Aunque es demasiado tarde para disculparme en este momento, todavía quiero decir, lo siento, te pido disculpas por el chico en mi cuerpo. Banner levantó los brazos levemente. No tiene sentido, Banner, no importa cuál sea el resultado, simplemente dormiste. Yo gané y moriste pacíficamente mientras dormías. Ulkulc ganó. Te despiertas y continúas con tu dolor, dijo Tangny en voz baja. Algunas personas dicen que antes de que una persona muera, pasará por las imágenes de su vida en sólo unos segundos. Dounei no está seguro de si esto es cierto o falso, pero ha repetido esa imagen en su mente innumerables veces, inolvidable. Espero que puedas hacerlo. Ya tuve suficiente. Intenté suicidarme y apunté con el arma a mi cabeza, pero el tipo escupió la bala que le dio en la cabeza. Banner dijo. Odio esto. Este tipo de vida, mucha gente murió por mi culpa. Había tenido suficiente durante mucho tiempo, este caballero odiaba su vida actual y ni siquiera podía suicidarse. No volverás a despertar, te lo prometo, Banner, dijo Dounei. Puedo preguntar, ¿cómo está Betty? Escuché que el general Ross murió en un conflicto indígena en África, ella es muy buena tilde www.grinovel.com. Muy bien, la cuidaré, una cosa más, Ross fue asesinada por mí. Usé el suero que estudió para convertir a Betty en un monstruo como tú. El rostro de Dounei gradualmente se volvió osco. Lo reprimió durante demasiado tiempo. Al ver la expresión furiosa de Banner, un rastro de sangre verde brotó, lo que hizo que el cuerpo de Banner se hinchara un poco. Vamos, sal, Hulk, te estoy esperando. Gritó Dounei, hoy preparé todo un ejército de caza para ti. En el borde de la tierra, aparecieron figuras densas, todo tipo de rugidos ásperos uno tras otro, y el aura tiránica se podía sentir a lo lejos. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. No deberías involucrar a Betty también, ella es inocente. La expresión de Banner se distorsionó y su cuerpo comenzó a hincharse gradualmente. Rugió, haciendo un grito de bestia, y el color verde comenzó a cubrir su piel. Su cuerpo no podía esperar. Entonces nuestra familia se lo merece. No soy un hipócrita. Si dejas que mi familia se rompa, yo también arrastraré a tu familia a morir. Dounei dijo con voz fría. No me juzgues por los estándares de los superhéroes, no me importa, no tomé algunos de los nobles sentimientos que valoraste en mi corazón. Mientras puedas matar a Hulk, todo vale la pena. Enterrar esta cosa repugnante por completo y eliminar personalmente a esta criatura parecida a un animal, aislándola de la fuente. Vanna, a veces realmente pienso que eres repugnante, aunque sé que no quieres ser así, pero este es el pecado original. Puedes convertirte en Hulk y causar estragos. Este es el pecado original. Debes morir. Así como no hay hormigas ni zapatos. Kew, el número de hormigas que murieron pisoteadas por los zapatos es innumerable. ¿A quién le importa? Dounei se golpeó el pecho con fuerza, y el dispositivo en forma de disco escondido dentro de la ropa se encendió rápidamente y comenzó a cubrir una capa de armadura alta, con la sensación de mecha en el drama de cine y televisión, haciendo que la figura de Dounei fuera constantemente más alta. Eventualmente se convirtió en un mecha de más de 3 metros de altura. Este mech se ve un poco trivial, como, el gran blanco en un anime, regordete, no solo sin la disuasión del mecha, también se ve un poco hinchado y divertido. La armadura de Dios Supremo, el prototipo es uno de los artefactos sagrados supremos de la civilización Kiberthron. Tiene un poder super defensivo indestructible. Los láseres, los destructores de estrellas, el magma o la presión ejercida por el lecho marino ultra profundo no será tan suprema. La armadura de Dios causó el más mínimo daño. Esto es algo que Dounei creó para salvar su vida, aunque es mucho menos poderoso que el prototipo conocido en la vida anterior, al menos puede luchar contra Hulk de frente un par de veces. Es tan fuerte como el nivel 4, y es mortal si Hulk lo golpea con un puño frente a un cuerpo de carne y hueso. Oh oh oh. Vaner comenzó a perder la cabeza, Hulk ocupó por completo el cuerpo de Vaner, los músculos verdes de todo su cuerpo se hincharon locamente, el cuerpo alto y musculoso lleno de impacto visual, ejerciendo una tremenda presión sobre la gente. Hulk soltó un gruñido bajo de vez en cuando, como una ola infrasónica con una bestia, impactando las mentes de la gente común. Vamos, humilde bestia, nacido humilde, no eres digno de vivir. Tengo que decirte, ¿cuántos civiles inocentes has matado en tan solo unos años? Más de 113,700 personas. Dounei estaba de pie con la armadura de Dios Supremo, gritando en voz alta, luciendo feroz y tiránico. Cien mil civiles se han convertido en tus juguetes cuando estás enojado. A tus ojos, sus muertes son solo juguetes que te permiten desahogar tu ira. Comparte un cuerpo con los humanos débiles y pequeños que tanto te odian. ¿Estás muy irritable? Porque puedes sentir claramente el disgusto de Vanera hacia ti. De América del Norte a América del Sur, de América del Sur a Medio Oriente, de Oriente Medio al Sur de Asia, hay demasiadas personas que quieren matarte, pero nadie lo ha logrado hasta ahora. Esta vez cambio de manos y no tengo tantos escrúpulos. ¿Qué futuro el panorama general, mierda? No me importa. En este mundo, muchas personas odian profundamente a Hulk. Inexplicablemente, una amable figura parecida a un erudito de repente se convirtió en una bestia verde, matando a todos, e incluso toda la ciudad fue masacrada. Sin embargo, hay muchas personas con habilidades especiales en la tierra. Aparte de cualquier otra cosa, los magos tienen una gran cantidad de herencia secreta en la tierra. Esos magos avanzados pueden derrotar fácilmente a Hulk usando magia espiritual o magia del alma. No importa que tan malo sea, solo usa una magia espacial, puedes exiliar directamente a Hulk al espacio exterior, o incluso arrojarlo directamente al sol. Hay muchos superpoderes similares, pero todos son ciegos y hacen la vista gorda ante Hulk. Kamataj no importa si no lo hace, siempre ha sido distante, con una actitud de mirada fría hacia todas las cosas del mundo, son los protectores de la tierra, no la niñera de una determinada raza. Pero los otros superhumanos encogieron el cuello y se consideraron tontos. El potencial de Hulk ha sido estudiado por muchas personas de diversas formas, como los hechizos proféticos, que se entienden un poco, lo cual es muy asombroso y envidiable, lo suficiente como para poner celoso a cualquiera. Entonces se quedaron ciegos. La ubicación de la tierra es muy sensible, y algunas personas con conocimientos de gran alcance saben que, desde un punto de vista racional, un Hulk con un potencial ilimitado es mucho más valioso que la suma de millones de personas. En este peligroso universo, una forma de vida superfuerte puede albergar un planeta. Eligieron ignorar la locura de Hulk y dejar que las vidas de innumerables civiles débiles como un juguete para calmar su ira. Puede ser cruel, pero Downey sabe muy bien que hacerlo es cierto, incluso muy correcto. Con una población de un millón, decenas de millones o incluso cien millones, a cambio de un Hulk que podría ser una potencia de nivel siete o incluso ocho en el futuro, es muy rentable, muy, muy rentable. Hulk puede albergar fácilmente a uno en la futura guerra infinita. Civilización, esto requiere que otros planetas en el universo tomen decisiones, y ellos desearán locamente tener un Hulk. No importa cual sea el precio. Las formas de vida ordinarias son demasiado débiles. Una pequeña piedra puede caer del cielo o a la muerte de un gran grupo de personas. Desde un punto de vista racional, aunque es cruel y de sangre fría, es la más adecuada y rentable. La forma de hacer esto. Sin mencionar la muerte de cientos de miles de personas www.grinovel.com Incluso si se trata de un millón o decenas de millones de bajas, vale la pena ganar tiempo para que Hulk deje su infancia lo antes posible y para derivar suficiente coeficiente intelectual y experiencia. D. Pero a Downey no le importaba. No era tan bueno y no tenía ese tipo de corazón. Como tenía razón, moriría lo antes posible. El mundo secular, el llamado ejército, es vulnerable a Hulk. Los superhumanos conocedores se vuelven ciegos y sordos colectivamente, creando una situación ridícula en la que nadie puede reprimir a Hulk. Soy demasiado vado para preocuparme por la situación general, te mataré hoy. No quieres que viva bien, así que quieres que me ocupe de la situación general? ¿Quién te dio a ti y a tu cara? Downey dio un paso adelante y la pesada armadura comenzó a correr, pisándose el suelo, temblando. Hulk gruñó, el cerebro de bebé le impedía pensar en cosas complicadas, y la ira gruñona lo llevó a correr hacia Downey. Civiles inocentes vinieron de otros lugares y vieron con horror que los dos tipos grandes estaban a punto de chocar, gritando en estado de shock y huyendo presas del pánico. Hulk corría frenéticamente, como un tren de alta velocidad, rugiendo y golpeándolo, cada paso puede romper huellas profundas en el suelo. Al ver que estaba a punto de golpear a Downey, Downey de repente extendió su mano, un poder mágico se formó rápidamente y un portal comenzó a aparecer, tragándose a todo el Hulk corriendo a gran velocidad, e instantáneamente lo arrojó a la distancia. Por monstruos de metal. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. O-O-O. Hulk rugió, era asombroso poder reconocer claramente el rostro humano en su simple cabeza, la rabia que estalló desde lo más profundo de su corazón lo puso siempre bajo el control de las emociones y se convirtió en una bestia dominada por la ira. Alrededor, una gran cantidad de monstruos de metal lo rodearon, y la mayoría de ellos tenían casi 10 metros de tamaño. Las bestias de metal gigantes hicieron un rugido no menos que Hulk, con el sonido del roce del metal. Se trata principalmente del ejército de dinosaurios, un arma de guerra cuidadosamente diseñada por Downey para asediar y matar a Hulk. Todos usan metal de tipo segundo, y su capacidad antiataque es suficiente para resistir los ataques ordinarios de Hulk, y pueden frenar completamente a Hulk en poco tiempo. Un tiranosaurio gritó y el enorme cuerpo se estrelló contra él, golpeando a Hulk, dejando una profunda marca en el suelo. Este es un cable de acero. Aunque solo puede retener poca inteligencia, el poder de combate es inequívoco. El enorme cuerpo de metal le permite tener un gran poder. Con un impacto de 50 toneladas, incluso Hulk sentirá dolor. Uno tras otro, los dinosaurios comenzaron a rugir y se apresuraron hacia Hulk en el medio uno tras otro. Cientos de tipos grandes movieron juntos, y el poder que estalló fue muy aterrador, incluso si estaba a cientos de kilómetros de distancia, podría ser claramente sentido el temblor de la tierra. La cuerda de acero atacó repentinamente, golpeando a Hulk arbitrariamente contra el suelo y mordiendo el brazo de Hulk ferozmente con la boca llena de fríos dientes de metal, pero no pudo morder a través de la piel de Hulk. Hulk rugió, y las inyecciones de sangre continuaron esparciéndose en sus ojos llenos de tiranía tiránica, y poco a poco empezaron a volverse escarlata y loco. Al ver las altas siluetas que lo rodeaban impenetrables al viento, rugió, enfureciéndose cada vez más. Él es Hulk. Desde su nacimiento, nadie ha podido detenerlo. Pero hoy, estos grandes lo hicieron, y este tiranosaurio lo tiró al suelo. Hulk. Matarte. Hulk gritó, dos brazos robustos agarraron de repente las mandíbulas superior e inferior del cable de acero, con un poco de fuerza, los músculos aterradores realmente comenzaron a crecer e hincharse a una velocidad visible a simple vista con ira, y la fuerza indescriptible impulsó él para sostener el acero, así que esa horrible boca se abrió. Comenzaron a aparecer chispas donde se conectaba la boca grande del cable de acero. Esto era una señal de peligro. Era tan fuerte como un cable de acero, y no pudo evitar hacer un rugido doloroso. Solo tomó un momento para todo su boca para ser desgarrada. El poder de Hulk ha aumentado de nuevo, con el aumento de la ira, es realmente una bestia irrazonable. Si se le da tiempo, puede ser comparable al día de la destrucción del arma biológica más fuerte de Krypton, el día de la destrucción de Krypton y el ejército demoníaco de Apocalipsis son las dos únicas armas biológicas poderosas en el universo original de DC. A juzgar por el universo actual, el potencial de Hulk es asombroso, y la forma de volverse más fuerte es aún más indignante. Este número tiene que incrementarse en uno más y se convierte en tres. En el futuro, habrá cuatro. Dounay confía en que su legión Kibertron no perderá al menos ante el ejército de Apocalipsis demonio. Donnie entrecerró los ojos y observó esta increíble escena desde la distancia. Agitó la mano. Las otras legiones de dinosaurios también comenzaron a saltar rápidamente. Un triceratops dio pasos pesados, pero torpe pero rápidamente empujó hacia arriba los tres pies puntiagudos de su cabeza. Me encontré con violentamente y rescató el cable. Los cuernos largos y puntiagudos perforaron a Hulk ferozmente. La piel de Hulk era tan dura como el acero. Bajo el impacto del triceratops, se hundió profundamente y estuvo a punto de ser perforado, sangrando fuera de la sangre. La sensación sin precedentes hizo que los ojos de Hulk se agrandaran con un poco de asombro, esos ojos estaban un poco perplejos, pero rápidamente se pusieron más furiosos. Esto es dolor. Estas cosas extrañas le hacían sentir dolor. Hulk tiró el cable de acero y agarró al triceratops. En un ataque de rabia, sostuvo la cabeza del triceratops con una mano y el cuello del triceratops con la otra, rugiendo, y bajo la mirada de Dounay, rompió locamente una parte. Estallaron numerosas chispas de metal, y el triceratops con la cabeza dañada se precipitó hacia adelante unos pasos debido a la inercia, y luego cayó al suelo débilmente. Fue demasiado rápido en solo un segundo, un triceratops que era lo suficientemente fuerte como para sacudir el ejército regular de un país fue destruido por Hulk. Cientos de dinosaurios diferentes de la legión de dinosaurios rodearon a Hulk y corrieron desde todas las direcciones para morder, pero la situación no era optimista, y a menudo se veía a los dinosaurios volando por poderosas fuerzas. ¡Qué criatura tan terrible! No es de extrañar que tanta gente sufra su destrucción desenfrenada. Con este poder y potencial, incluso si tengo una mentalidad asesina hacia él, estoy emocionado, Dounay llevaba una armadura divina suprema, totalmente custodiada, y calculando silenciosamente el tiempo, la fuente de fuego en su mente comenzó a saltar y rápidamente se extendió a todo el subcontinente indio. En este momento, parece que las reglas del mundo han cambiado. Los autos en las casas de innumerables personas fueron sumergidos y activados por partículas misteriosas, y sus luces se encendieron sin conductor. Esto no está mal, lo más aterrador es que los aviones de combate de muchas bases militares también comenzaron a despegar, apresurándose hacia una determinada dirección. Los tanques y vehículos blindados también abrieron la puerta de golpe arbitrariamente y avanzaron a gran velocidad. Es sólo un momento, en este momento hay, un millón de maquinaria en movimiento. Visto desde lo alto, bajo la vigilancia de los satélites del cielo, está sucediendo esta escena paralizante. Millones de soldados mecánicos recibieron la orden y se reunieron desde todas las direcciones, centrándose en Hulk y rodeando frenéticamente el pasado. Lo más aterrador es que apenas un millón está lejos del límite superior. A medida que aumenta la distancia, Downey controla cada vez más soldados mecánicos y los arroja frenéticamente al campo de batalla. ¿Cuántos hay ahora? Oficina de SHIELD www.grinovel.com La cara del director Nick Fury estaba azul, sólo un globo ocular estaba muy ancho, y gritó y preguntó. ¿Dos millones? No, puede haber tres millones, y el número sigue aumentando. El personal estaba estupefacto mirando la pantalla, sus labios temblaban, todo el cuerpo temblaba levemente y la cara se puso pálida. En la pantalla, comenzaron a aparecer innumerables puntos rojos desde cero, centrados en el lugar donde lucharon Hulk y el ejército de dinosaurios, y comenzaron a extenderse a una velocidad loca, como una plaga terrible, que apareció rápidamente y creció rápidamente. El punto rojo es como un ser humano infectado con la peste. Estos puntos rojos siguen creciendo salvajemente, y todavía se mueven a altas velocidades, corriendo hacia el campo de batalla. ¿Qué leyes de tránsito son una mierda, y hay gente corriendo en pánico por todas partes, mirando estos transformadores conduciendo a alta velocidad a su lado? Pasado. En el aire, una gran cantidad de aviones de combate y helicópteros armados se activaron, y llenos de armas se precipitaron ferozmente hacia el campo de batalla. Donnie ese bastardo, contactado de inmediato, ¿qué quiere hacer? Matar a Hulk tendrá un impacto tan grande, quiere declarar la guerra al mundo. No importa lo tranquilo que esté free, su rostro ha cambiado por completo. Al menos millones de poderosos soldados que no le temen a la muerte, lo más importante es que la fuente de energía sigue creciendo, lo suficiente como para iniciar una guerra mundial. Donnie solo, destacó al mundo. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Inumerables soldados mecánicos son intrínsecamente mucho más que el ejército formado por gente común. Lo que es aún más aterrador es que el número de legiones siempre ha aumentado rápidamente, lo que sorprende a innumerables personas. En este momento, muchas personas recordaron de repente que Donnie es un mutante de alto nivel, contacta de Donnie inmediatamente y déjalo parar. Fury dio la orden. Da demasiado miedo. Incluso si Magneto ha sido un profesional durante 30 años, nunca ha librado una batalla tan grande. No es más que matar a un presidente y atacar un laboratorio. ¿Y Donnie? Elevar un ejército de acero de un millón de niveles cada minuto para luchar contra este tipo de ejército de acero es simplemente una pesadilla. Además, a juzgar por la situación actual, un mero millón está lejos del límite superior de Donnie, mutantes de cuarto nivel y odiosos. Alguien miró la pantalla y golpeó la mesa con un puño, sudor frío. La noticia del avance de Donnie al nivel 4 ha circulado silenciosamente hace muchos días. Aunque es una noticia de alto secreto, Shield incluso lo adivinó, por lo que Hydra mezclado con Shield lo sabe. Sí, casi, más organizaciones lo sabrán, Shield incluso modificó la frecuencia de monitoreo de satélites relacionados específicamente para los Transformers de Donnie, y esto es lo que sucedió en la pantalla de visualización. El increíble aumento de la cantidad adormece el cuero cabelludo. La señal se conectó rápidamente, y Fury tomó el comunicador y gritó. Donnie, ¿estás loco? ¿Necesitas un ejército tan grande para matar a Hulk? ¿Quieres declarar la guerra al mundo? Hubo un chisporoteo, y la señal era un poco borrosa, pero todavía apenas se escuchó. En el otro extremo, Donnie dijo con voz plana. Créeme, Fury, estas legiones se usan para matar a Hulk. Hay una frase que no dijo. Un ejército tan grande no es para Hulk, sino para algunos tipos que no conocen al supuesto. Estaba esperando pacientemente, aunque no estaba seguro de si alguien intervendría como suponía, lo hizo. Nick Fury se quedó un poco sin palabras, mirando la escena en la pantalla, se sintió impotente por un tiempo. Donnie lo dijo, ¿qué puede hacer? No hay poder de combate disponible para ir a la India a detener a este tipo, es inútil en absoluto. Tienes que pensar en ello. Después de esto, te convertirás en la persona más impopular del mundo, dijo Fury con voz profunda. La boca de Donnie se torció, un poco gracioso. Es como lo popular que soy ahora. El llamado mundo no es más que los gobiernos de varios países a los ojos de Fury. Sin mencionar los poderosos enemigos extraterrestres que destruyen el planeta cada minuto, hay innumerables civilizaciones interestelares que ocupan innumerables galaxias en este universo, y habrá una guerra de múltiples universos en el futuro. Donnie realmente se preocupa por cierto mundo secular en la Tierra. ¿La vista del país? Fury, no he herido a un civil inocente. Los civiles que están cerca han sido alejados por mi primer envío de soldados. ¿Quieres detenerme con aburridas restricciones? Es inútil, pero piensa en otras cienas. Oblígame a convertirme en el segundo magneto, dijo Donnie, cortando la conexión directamente. Una gran cantidad de legiones pululaban, sumergiendo a Hulk en el centro, y mirando a su alrededor, todos eran transformers de diferentes formas y colores, como un océano de acero, cubriendo toda la Tierra donde podían ser avistados. En cada campo de visión, todos son torrentes de acero que se precipitan hacia el campo de batalla más central. El rugido de Hulk fue ahogado por innumerables sonidos de metal, pero desde la distancia, todavía se puede ver el verde desenfrenado, y cada golpe puede aplastar a un montón de transformers. Un poder mental se extendió por la mitad de la Tierra y de repente se precipitó en la mente de Donnie. Este poder mental externo era muy fuerte, e inmediatamente se puso en contacto con Donnie. Profesor, no debería intervenir, Donnie frunció el ceño. Este tipo de poder mental no tiene por qué ser el profesor décimo. Detente, todavía es demasiado tarde, antes de que se desesperen, detente, hablemos, la voz del profesor X sonó directamente en la mente de Donnie. Este es un sentimiento muy extraño. Sin la retroalimentación de la gente normal cuando se comunica, actúa directamente en el cerebro, y el profesor aprenderá los pensamientos de Donnie por primera vez. ¿Por qué no detuviste a Hulk cuando devastó la ciudad de Nueva York? Muchos civiles murieron y fácilmente podrías someter a Hulk. Hulk es el objetivo de los militares, no puedo intervenir. Pero ahora Hulk es mi objetivo, profesor, si no le permito intervenir, ¿qué elegiría? ¿Seguir bloqueándome porque soy un mutante? Donnie mostró agresivo. El profesor X está un poco cansado. Donnie, si no te detienes, el gobierno y los militares te atacarán al igual que Eric. No pueden apuntar. Donnie se burló, hice todo lo que debía hacer, e incluso trabajé para ellos. Cuando me venga, saldré para detenerlo. Profesor, usted sabe mejor que yo lo que quieren decir. Ya sea que me detenga o no. Deténgase, el resultado no es diferente. Detenerse equivale a que Donnie envíe una señal de que seguirá trabajando para el gobierno en el futuro, al igual que proporcionar suero de supersoldado en el pasado, lo que equivale a convertirse en el segundo profesor decimo. Mantener las manos equivale a rasgarse abiertamente. Pero no hay duda de que, antes de que Donnie haya expuesto su aterradora habilidad, en cualquier caso, comenzará oficialmente la contrainvestigación oficial sobre Donnie. A juzgar por la etapa actual, el poder de combate de cuarto nivel es suficiente para correr salvajemente en la tierra actual www.grinovel.com. pocas personas pueden detenerlo. Por no hablar de un país pequeño, el árbol tecnológico actual de la tierra tiene casi cero contramedidas contra la capacidad de Donnie. El cuarto nivel apenas puede albergar un planeta ordinario en el universo, y los niveles quinto y sexto tienen la capacidad de ocupar muchas galaxias. Basta, profesor, no puede detenerme. En cualquier caso, Ulick va a morir. Dijo Donnie, debería haber notado que puede controlar mi cuerpo con poder psíquico, pero no puede controlar mi fuego. Fuente. Y mucho menos controlar un ejército tan enorme. El poder mental del profesor X se retiró silenciosamente y pudo sentir claramente la determinación de Donnie. Donnie estaba escondido en los millones de legiones, observando a Ulck, que se estaba volviendo cada vez más fuerte, extendiéndose lentamente y la magia del portal se activaba lentamente. Una bestia tan humilde es lo mejor para morir. Nada sobre el futuro, Donnie solo reconoce el presente, cazar a Ulck es algo que tiene planeado desde hace mucho tiempo. Él cree que en el futuro, después de que Ulck obtenga la sabiduría completa, se sentirá un poco culpable por las cosas del pasado, pero esto no tiene sentido. Si la disculpa y la culpa pueden resolver el problema, no habrá tantas tragedias en este mundo. En medio del caos, un pequeño portal apareció de repente en Ulck, y se estrelló contra la cabeza de Ulck. Solo necesitas encoger el portal un poco y puedes quitarle la cabeza a Ulck fácilmente. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. En el momento en que la magia del portal se redujo con chispas, la intuición bestial de Ulck hizo que Ulck fuera consciente del peligro, y con un rugido, todo su cuerpo cayó ferozmente y su enorme cabeza se encogió. Problema, intuición bestial, dijo Donnie con una cara fría, y solo toma otra décima de segundo antes de que la cabeza de Ulck tenga que moverse. Numerosos dinosaurios que ataron a Ulck a la muerte, en la rabia de Ulck, volaron todos a la vez. Ulck es una bestia salvaje, la desesperación que estaba al borde de la muerte en ese momento le dio una gran emoción y se volvió aún más violenta. Ulck. Ulck rugió, y la super onda de sonido irradió, y las ventanas a varios kilómetros de distancia comenzaron a hacer ruido y se rompieron una tras otra. Sus ojos se pusieron rojos e inyectados en sangre. Nunca, nunca antes de morir como ahora, el coeficiente intelectual de bebé de Ulck también tiene un deseo por la vida, un par de ojos cobrizos como una campana que miran fijamente a Donnie, volviéndose aún más violentos. Los músculos abultados directamente hicieron que el cuerpo de Ulck fuera más corpulento y alto, y su índice de fuerza se elevó directamente, y el ejército de dinosaurios ya no pudo afectarlo. Ulck rugió, esperando sus ojos escarlata, y corrió hacia Donnie. A pesar de que hubo una asombrosa cantidad de bloqueos de transformers, Ulck ya era vulnerable en este momento. Los transformers activados con materiales ordinarios no pueden detener el golpe aleatorio de Ulck en absoluto. El monstruo humanoide sólo está describiendo a Ulck. Donnie agitó el brazo y apareció un portal más grande. A unos cientos de metros de distancia, bajo la mirada tiránica de Ulck, apareció un tipo grande que era aún más grande y asombroso. Esto es para ti, y también es un asesino enviarte a la carretera. Usar monstruos para lidiar con monstruos es demasiado adecuado. El enorme portal es un poco inestable y las chispas que lo rodean son un poco caóticas. Donnie no ha estado estudiando magia durante mucho tiempo. Es muy difícil abrir un portal tan grande a la vez. Pero afortunadamente lo logró. Un dragón gigante con una longitud de 60 metros y alas en la espalda salió volando del portal. No es un dinosaurio, sino un dragón. El tipo de dragón del cuento de hadas. Un dragón gigante hecho de acero. Gigante feroz. Rugido. El gigante feroz feroz abrió sus alas, rugió en el cielo, el rugido del cielo tembloroso, y una gran sensación de opresión vino. Con él como centro, innumerables nupes caóticas en el cielo comenzaron a enrollarse, e innumerables polvo y metal los pedazos en el suelo temblaron levemente. El asedio de Hulk por parte de la región de dinosaurios fue aún más frenético, especialmente frente al feroz dragón gigante que se parecía a mitos y leyendas, y fue aún más histérico. Las enormes y horribles pupilas apuntaron a Hulk por primera vez. No había necesidad de que Donnie diera una orden para localizar al objetivo y se apresuró a acercarse. En el camino, muchos transformers ordinarios fueron golpeados por gigantes feroces y violentos, y se convirtieron en fragmentos en el acto, y aún más miserable, se dividieron directamente en cadáveres. El gigantesco cuerpo feroz está lleno de armas. Excepto por las afiladas garras y alas, la enorme cola puede extraer un poder aterrador. En la superficie del cuerpo, las púas que ocasionalmente destellan con luz fría son el arma homicida más aterradora del mundo. Hulk gritó de mala gana y corrió hacia el gigante feroz, dos monstruos que se movían a gran velocidad, como dos bestias gigantes que aparecieron desde la antigüedad hasta el presente, chocaron entre sí. Una colisión de 100 toneladas con toda su fuerza, una terrible onda de choque estalló y ondas transparentes casi visibles a simple vista surgieron de la colisión de los dos monstruos, volcando a los transformers cercanos en el acto. Una gran cantidad de desechos metálicos explotó, volando a gran velocidad. Peor que las balas. Este no es un campo de batalla donde la gente común pueda intervenir en absoluto. Incluso si la gente común de carne y hueso lo mira desde la distancia, la onda de choque que surge de cada pelea y colisión puede perforar fácilmente los timpanos e incluso romper los órganos internos. Cada grito y cada golpe traerá graves daños y perjuicios. Incluso un ejército moderno completamente armado aquí será masacrado como un niño por las consecuencias. Sin mencionar que hay una gran cantidad de piezas de metal desechadas que se mueven sin dirección en el aire en todo momento, e incluso pueden disparar fácilmente a través del acero ordinario. Aquí, el cruel duelo entre la bestia y la bestia. No hay habilidades de lucha ni estrategia de duelo, solo de frente. Con cada golpe, cada mordisco, el extraño poder más allá de las 100 toneladas ya no es el rango donde los débiles pueden intervenir. Rugido. La cola gigante y feroz golpeó la cara de Hulk. Este lo estrelló en el aire y Hulk salió volando como una bala de cañón frente a las fuerzas terroristas, rompiendo más de un centenar de transformadores y simplemente se detuvo. Hulk se secó la boca y miró al gigante ferozmente por un segundo. De repente, una sonrisa sonriente apareció humanamente. Esos ojos se habían vuelto rojos como la sangre, y no había blancura en absoluto. El gigante feroz feroz estaba irritado y rugió hacia el cielo, abrió la boca y roció una llama que era casi magma en Hulk. La temperatura ultra alta derrite los metales comunes cercanos en un instante. Los millones de transformers reunidos aquí son como juguetes, se han convertido en adornos que adornan la batalla, frágiles y vulnerables. Esta batalla, me deslumbró, como un mito, innumerables personas vieron esta escena a través de satélites, murmurando para sí mismos entre dientes, y sus nervios casi se perdieron. Un dragón de metal chocó con una criatura humanoide verde una y otra vez, y esos transformers que estaban matando máquinas en sus ojos, al igual que el papel, se rompieron con un solo clic. Aún así, los millones de legiones, conducidas cruelmente por Dunei, aún corrieron hacia Hulk, incluso si eran polillas hasta el fuego, aún se apresuraron hacia adelante independientemente de la pérdida. Este nivel de batalla asombró a toda la gente en la tierra, y la escena que fue suficiente para destruir el mundo hizo que muchas personas informadas se desesperaran por completo. Es terrible. El crecimiento interminable del ejército es suficiente para destruir de frente el poder de combate único de un país, e incluso cada colisión ordinaria puede matar a innumerables personas ordinarias. Esas personas informadas son como caer en una cueva de hielo, y tienen frío. Extremo. No esperaba que Hulk fuera tan duro, y lo más aterrador es Dunei. Nadie sabe dónde está su límite superior. Algunos altos funcionarios del gobierno sacudieron la cabeza con una sonrisa irónica www.gnovel.com completamente desesperados. Controlar la maquinaria, en la tierra trepando por el árbol de la ciencia y la tecnología, no es diferente de los dioses, e incluso más aterrador que Magneto y otros. ¿Cómo puede una civilización no utilizar maquinaria? Las llamas que escupe el feroz gigante están muy comprimidas, casi tan buenas como el magma. Hulk gimió de dolor en las llamas, y toda la persona se convirtió en una sombra oscura. No importa cuán dura fuera la superficie de su piel, podía sentir el dolor que lo enloquecía con el terrible calor. En este momento, Dunei hizo una mirada violenta y la magia espacial se activó nuevamente, directamente a Hulk. La amenaza mortal enfureció a Hulk y quiso escapar, pero el área circundante ya estaba llena de transformers masivos, e incluso varios dinosaurios sostuvieron las llamas, mordieron a Hulk de un mordisco y lo ataron a la muerte. Hulk apenas movió, pero ya era demasiado tarde. El portal apareció a su lado, y con éxito había cortado uno de sus brazos. W R. Hulk fue cortado por un brazo. La sangre brotó como una fuente y la sangre verde se quemó en la llama por primera vez. Es una buena señal, la próxima vez, córtete la cabeza. Para la intuición bestial de Hulk, Tony E también se siente un poco complicado. M U Dirección. URL de lectura de la versión móvil. Nivel 4, nivel 4, este es el mutante de nivel 4, muchos altos ejecutivos miraron la escena en la pantalla, que se parecía a un éxito de taquilla de Hollywood, con la boca amarga. El magneto y el profesor décimo más famosos están ambos en el nivel 4, pero nadie ha mostrado su fuerza con tanta violencia como Downey. Porque no se encontraron con un enemigo que les permitiera usar la mayor parte de su poder para luchar. Pero Downey lo tiene. Frenéticamente activó innumerables máquinas y las envió al campo de batalla como carne de cañón que parecía inútil. Cualquier transformer, puesto en el campo de batalla en la cognición humana, es un arma de guerra increíble, un tipo grande que no le teme a la muerte y una defensa fuerte, es básicamente una máquina de matar. Pero la imagen del satélite artificial les dijo cruelmente que incluso si el número de transformers ordinarios es tan alto como un millón, incluso el ejército que puede empujar al mundo hasta cierto punto todavía no vale la pena mencionarlo. Para decirlo sin rodeos, frente a Hulk y el gigante feroz, llamar a los transformers ordinarios como carne de cañón es una gran sobreestimación. Los tiempos son diferentes un funcionario de alto rango no pudo soportar el estímulo, agarrándose el corazón de dolor y se agachó sobre la mesa, respirando con dificultad. Free, ¿puedes pensar en una forma de reclutarlo? Preguntó de repente un miembro permanente del consejo. Furia se frotó la frente, un poco de dolor de cabeza e impotencia, el terrible poder de combate del cuarto nivel, la primera vez que Hongwogu apareció frente a sus ojos, la sensación de impotencia, fue muy molesto para este poderoso agente líder. Tal vez se pueda solicitar, tal vez no, dijo Fury, mirando la pantalla con una expresión osca. Nunca renunció al ejército. Esto puede usarse como un punto de entrada para las negociaciones, pero la pregunta es, ¿por qué debería hacerlo? ¿Unirse al sistema militar? ¿No le faltan metales raros? Podemos proporcionarle metales, sugirió un funcionario. Todos lo miraron con ojos tontos. ¿Me equivoco? La gente tiene deseos, incluso mutantes de cuarto nivel, dijo el funcionario. ¿No tienen metal ni maquinaria, no puede agarrarlo solo? Hay una mina de oro interminable esperándolo en Wakanda. Incluso si no funciona, millones de tropas pueden activar el control, no es así. No puede controlar este grupo de maquinaria para que se sumerja en el océano para acabar en busca de metal. Un funcionario estaba gruñón y rugió enojado. El funcionario que se había vuelto más político se marchitó de repente. Este hecho espantoso se reveló con sangre. En alta mar, hay tesoros por todas partes. Los innumerables depósitos minerales en el lecho marino son mucho más abundantes que los del continente, pero los humanos no tienen medios para minar. Magneto, que tiene los medios para minar, rompió con ellos. Los océanos de toda la Tierra ya pueden declarar un maestro. Ese dueño es Dounay. Millones de cuerpos mecánicos que no comen, beben ni duermen, y nadie sabe si este número es el límite superior de la activación de Dounay. Es un gran desastre para los países que han estado codiciando los recursos marinos durante mucho tiempo. Magneto solo usará una pequeña cantidad de metal como arma, pero el deseo de Dounay por los metales raros no tiene un límite superior. Pensando en el lugar horrible, en la civilización moderna construida con varios instrumentos y maquinaria, Dounay es un error. Sin solución. Muchas personas comenzaron a mover sus mentes, mientras hacían todo lo posible por estudiar contramedidas, mientras trataban de ganarse la posibilidad de Dounay. Se llamó a innumerables psicólogos para analizar las características psicológicas de Dounay y los pensamientos y significados detrás de todas sus acciones. En la imagen, la escena de arruinar el mundo ha tenido un gran impacto ideológico en los altos niveles de este gente común. ¿Puede un solo cuerpo vivo, un cuerpo de carne y hueso, alcanzar ya este nivel? En ausencia de extraterrestres, y la gente en la Tierra todavía se consideraba a sí misma como la única era en el universo, la práctica de Dounay y demostrar descaradamente sus músculos para cazar a Hulk abrió una nueva puerta para muchas personas. Esto es de gran importancia, por ejemplo, desde el punto de vista más intuitivo, personas como Dounay y Hulk son tan poderosas y deben tener una vida útil muy larga, ¿verdad? ¿Por qué no lo mataste cuando estaba débil, o simplemente lo reclutaste en Shield? Preguntó un alto funcionario. Ha crecido demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se despertó hasta ahora? Fury negó con la cabeza. Los mutantes quieren avanzar, y es muy difícil. Es muy común desde hace décadas avanzar al primer nivel. ¿Quién hubiera pensado que este tipo, Dounay, convirtió su potencial en fuerza tan rápido? Pero afortunadamente, al menos se llegó a un acuerdo verbal preliminar con él, y también prometió ayudarnos a completar una tarea problemática, puedo visitarlo en persona. Muy bien, director Fury, ya que no puede ser eliminado, entonces busque la manera de convertirlo en uno de los nuestros. Un miembro del consejo hizo una pausa y preguntó tentativamente. ¿Qué pasa con Hulk, su prototipo para el Dr. Banner? Para ganar a Banner al mismo tiempo como un medio para contrarrestar a Dounay. Si el Dr. Banner puede controlarse a sí mismo, no lo evitará durante tanto tiempo. Han pasado varios años desde ese experimento, pero el Dr. Banner aún no puede controlar a Hulk. Lo más importante, está seguro de que Will Dounay dejará ir a Hulk. Si reclutas a Hulk y Dounay al mismo tiempo, solo los perderás a ambos para siempre. Fury se burló, ha subestimado repetidamente la codicia de estos políticos, pero cada vez, siempre refrescó el límite inferior de la subestimación, sin fin. Deberíamos tener la suerte de que Dounay seleccionara especialmente el campo de batalla en un lugar escasamente poblado y transportara a todos los civiles cercanos la primera vez. En una batalla tan feroz, no se causaron bajas civiles. Fue un milagro. Fury tenía dolor de cabeza, en ese único ojo podía ver emociones complejas de vez en cuando, que contenían varios cálculos de ganancias y pérdidas. En este momento, realmente se arrepintió, no es que no hubiera podido ganar a Dounay de antemano. En lugar de matar a Dounay de antemano, tuvo la idea de solicitarlo. El astuto Dounay también mantuvo una actitud distante, siempre dejando un rastro de posibilidad. Si no hubiera sido por Dounay para crecer demasiado rápido, superando todos los récords anteriores en la velocidad del avance mutante, Fury no sería tan pasivo. Cuanto más lo piensas, más fuerte es tu intención de matar y más te sientes arrepentido. Nunca hables de sentimientos con el jefe del agente secreto de una organización global, sólo el interés es eterno. Fury cortó la llamada y se puso a pensar profundamente. Con su comprensión de Dounay, al menos podía hablar de algunas cosas antes de poder hablar de ellas. Incluso si no lo podían llamar, podía llegar a cooperar. Dounay no es ese tipo de lunático paranoico, siempre y cuando mate a Hulk esta vez, existe una gran posibilidad de que pueda llevarse bien con Dounay. Pero, obviamente, algunas personas no quieren que se detenga. Director. Se lanzó una bomba nuclear sin autorización. Su ayudante se apresuró a acercarse y gritó. ¿Qué? ¿Bastardo www.grinovel.com ¿Quién diablos es? Fury estaba sorprendido y enojado, y rápidamente se acercó a la ventana. En su línea de visión, incluso podía ver claramente lo que quedaba de un misil intercontinental cuando despegó. El boom sónico que irrumpió en la atmósfera fue como una sonata antes de la muerte, llena de los lamentos y gritos de innumerables almas muertas. Están locos, usando una bomba nuclear contra un mutante de cuarto nivel rodeado por un millón de ejércitos. Compruébalo, compruébalo ahora. En el diálogo temporal de este momento, nadie ha propuesto directamente el uso de bombas nucleares. No es que no quiera, pero no es muy útil usar una bomba nuclear. Antes de estar seguro de que Dounay debe tener una postura anti-humana, nadie sería tan estúpido como para matarlo con una bomba nuclear. Dounay puede controlar con precisión millones de legiones en operaciones coordinadas no puede todavía interceptar una bomba nuclear. Controle un avión de combate al azar para golpear una bomba nuclear, y la bomba nuclear será destruida. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Dounay puede usar la magia del portal con habilidad, pero no importa cuán hábil sea, hay una diferencia de tiempo entre abrir y cerrar el portal. Si quieres abrir un portal que permita el paso de una persona, te llevará más de un segundo. Si quieres cerrar un portal, por pequeño que sea, necesitas unas décimas de segundo. Él no es un mago supremo, después de todo, está aprendiendo magia pronto. Es sólo un mago novato. No es imposible, pero es difícil simplemente dividir a Hulk con hechizos de portal. La sensación de crisis al borde de la muerte siempre hará que Hulk, esta bestia, explote una fuerza tiránica en un instante, derribando a los transformers que lo bloquean en el aire y luego abandonando el alcance de los hechizos en un instante. La intuición bestial siempre tiene un efecto milagroso cuando se enfrenta a una amenaza mortal. El enorme monstruo monstruo golpeó a Hulk de nuevo feroz y tiránica. Su horrible forma de cuerpo limpió muchos transformadores ordinarios sin evadir, e incluso hubo un dinosaurio que fue golpeado por el violento monstruo gigante y fue severamente afectado. Cayó al suelo y fue pisoteado. Voluntad. Dounay le dio al monstruo la sabiduría más básica y restauró su naturaleza violenta y tiránica. Sólo Dounay y el monstruo eran dos cosas a sus ojos. Después de que Dounay soltó por completo los grilletes, la fiereza y la locura explotaron. Hace que muchas personas observen con cuidado. Nadie sabe cuántos transformers similares al gigante feroz o incluso más fuertes que el gigante feroz quedan todavía en la mano de Dounay. Hulk. Matarte. Hulk experimentó el bautismo a reacción de las llamas de alta compresión y se veía un poco avergonzado, aún era muy joven, no había crecido a un nivel aterrador y no podía ignorar la quema a alta temperatura. La piel quemada se cayó rápidamente, revelando la piel verde que parecía estar intacta en la espalda, y una inspección aún más cercana reveló que la piel se volvió más y más brillante. Hulk se ha vuelto más fuerte de nuevo. Desde el principio, apenas derrotando el cable de acero, hasta apenas rasgar el metal tipo segundo, hasta usar innumerables transformers como juguetes, poder enfrentarse de frente a los monstruos gigantes, e incluso lenta pero firmemente para ganar la partida. El proceso es sutil y obvio, y hace que la gente frunza el ceño. El potencial de Hulk, cuanto más fuerte es, es la pesadilla de la mayoría de los enemigos, y es precisamente por esto que Hulk es codiciado por innumerables personas. Incluye no sólo a las fuerzas gubernamentales, sino también a las preocupaciones humanas. Dounay llevaba la armadura de Dios Supremo que parecía un poco hinchada y divertida, y estaba en silencio en la Legión del Millón. Nadie sabía lo que estaba pensando o lo que estaba esperando. En el cielo, una gran cantidad de aviones de combate y helicópteros armados están disparando misiles contra Hulk, aunque no sirve de nada, sólo se puede decir si hay victoria. Una bomba nuclear vino del Big Six de Estados Unidos, se extendió por la mitad de la tierra y golpeó precisamente hacia el campo de batalla. El sonido de rasgar el aire casi produjo un estallido sónico visible a simple vista. Frente a la bomba nuclear, el cielo parecía partirse en dos. De repente, Dounay levantó la cabeza para mirar al cielo y miró la bomba nuclear rugiente, sonriendo con desprecio por la comisura de la boca. Un fuerte sentido del ridículo puede atravesar la atmósfera a través de la armadura de Dios Supremo. ¿Sólo sé sobre el uso de bombas nucleares ahora? Es demasiado tarde. Dounay negó con la cabeza y volvió a centrar su atención en Hulk. Las bombas nucleares, sin importar cuántos equivalentes, ya no pueden representar una amenaza para él ahora, por supuesto, la premisa es usar habilidades o magia para luchar contra ellas, en lugar de depender de la carne y la sangre para resistir como tontos. Pensó que algunas personas serían más inteligentes, pero desafortunadamente, no sabía si era realmente estúpido o fingía ser estúpido, o arrojó la bomba nuclear. Usar poderosas bombas nucleares para limpiar el millón Army Corps es normal, pero es una lástima que Dounay tenga demasiadas cartas en la mano. Numerosos aviones de combate y helicópteros artillados se apresuraron hacia la bomba nuclear. Bajo el control de Dounay, la aparición de estas máquinas extendió muchos brazos mecánicos de ciencia ficción, que atraparon ligeramente la ojiva nuclear con una fuerte energía cinética. La enorme energía cinética no podría ser resistida por un transformer. Dounay controló directamente a cientos de transformers para que volaran hacia el cielo para interceptarlos y colocar la bomba nuclear en el aire. La ojiva nuclear con su cola revoloteaba constantemente en el aire, pero no podía liberarse del control de Dounay y estaba a punto de ser detonada. Dounay extendió lentamente la mano y abrió un portal. Bajo la mirada de innumerables personas a través del satélite, Dounay abrió un enorme portal con una cara sombría. ¿Magia? Él también puede hacer magia. Alguien gritó fuerte. La mirada es aterradora. Lo que más temen es esta misteriosa magia de teletransportación. No temen a los mutantes que pueden llevar a cabo la teletransportación espacial, porque los mutantes no pueden transportar bombas nucleares explosivas, pero los magos sí pueden. El mago puede transferir la energía de la explosión directamente a la gran ciudad después de que explote la bomba nuclear. Antes de la pelea oficial con Hulk, Dounay usó magia para transportar al ejército de dinosaurios, y otros comportamientos no fueron monitoreados. Usó un pequeño portal para cortar a Hulk. Debido a que el portal era demasiado pequeño, no se notó. Esta vez, sin tapalera, hizo una manifestación frenética frente a los máximos dirigentes del mundo. Levantó la cabeza y miró al cielo, con una sonrisa feroz y burlancia. La ojiva nuclear desapareció lentamente de la visión de las personas, y en el segundo siguiente, apareció junto al chi. Una ojiva nuclear apareció abruptamente junto a la nave nodriza aeroespacial escondida en algún lugar del cielo, bajo la mirada horrorizada de innumerables personas, el mundo parecía haber perdido su sonido y convertirse en un estado de silencio. ¿Qué es eso? ¿Un truco de chispas? A 10.000 metros de altura en el cielo, un agente de la nave nodriza del cielo miró sin comprender el portal que estaba desapareciendo lentamente fuera de la ventana y preguntó con sospecha. Al segundo siguiente, la bomba nuclear explotó. Auge. Una enorme nube en forma de hongo se eleva hacia el cielo. En ese instante, la temperatura en el centro de la explosión alcanzó decenas de millones de grados. El calor liberado por la bomba nuclear hizo que el gas se expandiera rápidamente, formando una terrible onda de choque. Como el glorioso símbolo de Shiel, la nave nodriza del cielo www.grinovel.com La nave nodriza del cielo, que costó cientos de miles de millones de dólares, la obra maestra tecnológica más alta de la humanidad hasta la fecha, fue tragada por una energía terrible en sólo un segundo, sin importar. La nave misma, o los humanos en su interior, se vaporizó en un instante y desapareció por completo en este mundo. La violenta onda de choque rugió hacia los alrededores, y el vasto océano de abajo también se vio afectado, como si una gran energía fluyera hacia abajo. Justo debajo del centro de la explosión, el océano se hundió repentinamente, como si apareciera un agujero que se tragaba el mar. Pronto, fue un contraataque asombroso, y el agua del mar repentinamente se elevó, formando una enorme ola asombrosa. Un terrible tsunami, con un terremoto en el fondo del mar, se desató uno tras otro y zumbó en la dirección de seis lugares. Esto es un desastre, un terrible desastre creado por el hombre. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. Esquimotership, la sede de la organización Global Shell, no más. Reunió a los mejores agentes y científicos valiosos del mundo, todos murieron en la explosión nuclear junto con el gran portaaviones aeroespacial. Inumerables secretos, para evitar ser robados, sólo la única información importante de respaldo, todos fueron enterrados, completamente sumergidos en el polvo de la historia, ya nadie puede reorganizarlos. Desde su establecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, SHIELD ha estado monitoreando el mundo durante más de medio siglo. Todo tipo de esfuerzos han sufrido dificultades sin precedentes bajo las locas acciones de Downey en la actualidad. La aterradora explosión nuclear se lo tragó todo, y también provocó terribles tsunamis y terremotos, desencadenando una monstruosa ola. La nube en forma de hongo, que simboliza la desesperación y la muerte, se elevó en el aire, suspendida en el aire durante mucho tiempo, devorando por completo a innumerables almas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se atreve? Un funcionario de alto nivel del gobierno se veía conmocionado, completamente frío y desplomado en su asiento con el rostro pálido. No es el único así, muchas personas son más pifías que él. Downey, un mutante capaz de iniciar una guerra global, es un hombre de línea dura y de sangre férrea, no un moderado y comprometido como el profesor Decimo. Es incluso más joven que Magneto, y está más loco, y su estilo es aún más imprudente. El problema es grande, habla de política y de compromiso con un joven histérico e impulsivo, el miembro del grupo de expertos sacudió la cabeza con impotencia, perdiendo su comportamiento y vistiendo una corbata costosa que se partió por la mitad cuando estaba enfurecido. Ahora solo puedo esperar que después de que mate a Hulk, pueda converger como antes. La otra persona sonrió amargamente, sus ojos estaban rojos, sus manos y pies estaban perdidos, y no sabía qué hacer con el siguiente lío. Todos fueron engañados por Downey. Downey en el pasado era simplemente un modelo estándar para los buenos ciudadanos. Después de despertar, no causaría problemas ni daños, ni saldría a ser un superhéroe por la noche con un pañuelo en la cabeza como algunos jóvenes de mediana edad y de mediana edad con cerebros calientes. La gente pensaba que se trataba de un mutante parecido a un bebé. Si no lo provocaba, hablaría muy bien. De hecho, Downey hizo eso. Se convirtió en lo que mucha gente esperaba, e incluso fue ridiculizado y ridiculizado por algunas fuerzas oscuras desconocidas. El nivel 4 es un punto de inflexión. Las fuerzas seculares difícilmente pueden amenazarlo. Incluso la bomba nuclear más disuasoria se ha convertido en su juguete contra Shiel, un mutante que puede controlar la maquinaria y la magia espacial es simplemente, irresoluble. Si quieres matarlo, primero piensa en una forma de derrotar a la legión Transformers de un millón de niveles. Después de la suerte, puede usar la magia para huir en cualquier momento. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué diablos está pasando en este mundo? Es más joven que Magneto. Se lamentó alguien. Más personas se ven tan feas como tener una evacuación intestinal. Magneto Van y el profesor décimo, todos no pueden permitirse provocarlos por el momento. No sé cuántas personas soportan algunos comportamientos extraordinarios de estos dos grupos mutantes por tratamiento con frío. Todos esperan que los mutantes se queden sin vida con bipolaridad y mueran de vejez. Los resultados de una investigación rigurosa muestran que la esperanza de vida de estos dos mutantes de cuarto nivel no será significativamente más larga que la de la gente común. Décadas de investigación de seguimiento no quiere decirlo. Si aguanta durante décadas, estas dos personas morirán de vejez. En ese momento, cuando recojan la fruta, el cerebro del profesor décimo y la capacidad de Magneto para controlar el magnetismo se convertirán en buenos objetivos para su investigación. ¿Qué te me saltó de otro Downey, con un temperamento intrigante, feroz y aún inexplicable? Al menos la gente no ha encontrado una forma eficaz de matar a Downey. Lo que es aún más aterrador es que es tan joven que sus habilidades también pueden extender su vida. Como la chica mágica y el diablo rojo, tiene una larga vida. Déjenlo en paz, estoy aún más preocupado por Shnjeld. La sede se destruye repentinamente y las sucursales en todas partes serán caóticas. Muchas tecnologías de alta gama y materiales secretos, así como los principales agentes y científicos más importantes, están todos muertos. Desafortunadamente, el mundo entero marcará el comienzo de un caos. En comparación con esto, me preocupa más quién disparó la bomba nuclear. Varias instituciones de todo el mundo están sumidas en el caos y constantemente se organizan diversas disputas. Pero no importa qué, al menos nadie consideraría provocar a Downey. Lo que mucha gente no sabe es que esta explosión nuclear que estalló en el océano Atlántico, la onda de choque y la radiación también penetró el fondo del mar, impactando a una fuerza que había vivido en reclusión durante mucho tiempo. Atlantis. Atlantis, una de las tres fuerzas más reclusas de la Tierra. Y... rugido. El gigante feroz se abalanzó una vez más, esta vez, mordió el brazo restante de Hulk y se negó a soltarlo. Downey no quería esperar más, estaba impaciente por esperar y como esos tipos no querían salir, los obligó a salir. Los ojos de Hulk estaban inyectados en sangre y aterradores, como si pudiera estallar con las manos, una saliva continua goteaba de su boca, con su único brazo, agarró al gigante feroz revés con su único brazo, y luego chocó locamente con su rodilla. Van van van, su poder es aún más fuerte, al menos 200 toneladas, incluso el gigante feroz empalmado por metal tipo segundo por dentro y por fuera, no puede soportarlo. El gigante feroz es diferente de otros grupos de dinosaurios, es demasiado grande, tan grande que Downey tiene la confianza suficiente para llenar una gran cantidad de metal tipo segundo, e incluso en algunas partes, empalmó directamente la aleación secundaria de Edman. El poder aterrador hizo que el gigante Jimmy era ferozmente, pero bajo la orden de muerte de Downey, mordió el brazo de Hulk y nunca lo soltó. El ejército de dinosaurios circundante también se apresuró, colocándose uno encima del otro, atrapando a Hulk, incluso si solo causó un pequeño obstáculo, valió la pena. Downey tenía frío, extendió la mano para usar magia, y el nuevo portal se abrió de nuevo, directamente sobre Hulk. La amenaza de muerte irritó a Hulk, haciéndolo completamente violento, perdiendo su pequeño sentido de la razón. La sensación de crisis inundó el cerebro de esta bestia, convirtiéndolo en una criatura de bajo nivel impulsada por el instinto. Esta vez, incluso si no puedes quitarte la cabeza, aún puedes dividirte, no creo que tu habilidad de regeneración sea tan invencible. Cortaré diez veces una vez que te regeneres. Hasta que te corte completamente en salsa de carne. Downey sonrió y el rostro resuelto de Fanzen reveló una hostilidad muy diferente a la del pasado, que podría empañar y erosionar el brillante corazón humano. El portal estaba visiblemente cerrado, y Hulk se volvió loco. Bajo el impacto de innumerables transformers feroces y audaces alrededor, incluso el cuerpo feroz del gigante casi se partió en dos, no muy lejos de la muerte, pero esto ya ha tenido éxito. Los movimientos de Hulk se demoran un instante. En un instante, eso es suficiente. El portal se cerró lentamente y el cuerpo de Hulk aún no pudo resistir el poder del espacio. Luego, en un instante, por alguna razón, Hulk desapareció, y sólo un conejo que apareció inexplicablemente permaneció en su lugar. Un conejo blanco, pequeño y saltarín. Los ojos rojos son muy lindos. El conejito saltó y fue agarrado por un transformer. El pequeño conejo entró en pánico y pateó débilmente con sus patas traseras, dejando una pequeña marca de barro en la superficie del cuerpo de metal www.milnovel.com. El barro todavía está fresco, con olor a hierba fragante. El rostro de Downey estaba completamente sombrío, y su horrible rostro se agarrando hasta el extremo, distorsionándose, como un diablo que sale del infierno. Delante de mí, jugando este tipo de truco ridículo. Downey enseñó los dientes. Sabía que la persona que disparó definitivamente sería capaz de ver y oír. No importa quién seas, no puedes correr. Downey se volvió completamente violento, pensó en muchas posibilidades, ya sea que le disparara a Hulk o lo asesinara directamente, estos millones de legiones fueron cuidadosamente preparados por Downey. Incluso Downey podría detonar todas estas legiones en un instante, convirtiendo esta área en un campo shura lleno de innumerables fragmentos de metal. Pero, al mirar al conejito blanco, sintió que su coeficiente intelectual estaba completamente engañado y una ira como el magma volcánico se estaba gestando en su corazón. No es difícil lidiar con este tipo de persona que tiene un gran conocimiento del espacio. Downey estudió dos tipos de hechizos en Kamataj. Portal es sólo uno de ellos. Tiene una segunda carta de mano. Es aún más peligroso, se puede decir que es una técnica de manipulación del tiempo que los mortales no pueden tocar. Downey quiere ignorar las consecuencias, cambia la línea de tiempo directamente. M-U dirección. URL de lectura de la versión móvil. La manipulación del tiempo es un hechizo tabú incluso en Kamataj, un lugar sagrado de magia en el universo. Este hechizo puede modificar directamente el tiempo que se ha convertido en un hecho establecido y volver a la escena anterior, con un poder inusualmente aterrador. El tiempo es una de las cosas más peligrosas del universo y cada vez que lo cambies, no importa cuál sea el punto, provocará grandes cambios. Lo más aterrador es que Downey todavía no puede controlar la manipulación del tiempo. Debido a la incapacidad de dominarlo hábilmente, este hechizo se ha vuelto más incontrolable y aterrador. Downey también tenía prisa, de lo contrario no usaría este peligroso hechizo. No importa quién seas, si quieres arrebatarme a Uli de mis párpados, tienes que pagar un precio doloroso. El rostro de Downey estaba sombrío y frío, como un fantasma feroz. Estiró la palma de la mano y usó el hechizo que había estudiado en Kamataj. También lo usó como un hechizo en la parte inferior de la caja. En este momento, lo usó sin importar las consecuencias. Una frecuencia peculiar de magia irradiaba desde Downey, alcanzando una dimensión inalcanzable, modificando el tiempo actual desde el momento, o incluso un reinicio a pequeña escala. Incluso unos pocos segundos son suficientes para causar resultados catastróficos. En este momento, silenciosamente, la línea de tiempo ha experimentado cambios devastadores. En un instante, fue como si la imagen estuviera mirando hacia atrás, y todo comenzó a retroceder a la escena hace unos segundos. El conejito pateó a los Transformers y rebotó en el lugar, todo estaba girando al revés, y parecía que había sucedido algo más peligroso. En áreas donde innumerables formas de vida son inaccesibles, se han desatado olas tormentosas y un pequeño cambio en la línea de tiempo ha creado el nacimiento de innumerables multiversos. La diversidad en sí misma representa posibilidades infinitas. Cuando Dounei usa la manipulación del tiempo de manera tosca, se vuelve extremadamente aterrador. Innumerables dimensiones, innumerables líneas de tiempo, ignorando un universo recién nacido, en las acciones aparentemente simples de Dounei, se han producido grandes cambios. Hay cosas buenas y malas, pero para algunas personas, las implicaciones son aún más sorprendentes. El muro del poder divino, como una fuerza enorme que envuelve cada rincón remoto del multiverso, su panconciencia se alarmó, y el inalcanzable Whaley se despertó repentinamente, como si un par de ojos miraran fríamente hacia algo. En este breve instante, la panconciencia agotó el vasto mundo, observando silenciosamente, reprimiendo, con una insatisfacción e irritabilidad indescriptibles, llenando de miedo los extremos de incontables universos. Un gran número de personas extremas en control del poder divino comenzaron a correr, entrando en el muro del poder divino con cien veces mil veces el sonido, tratando de encontrar la razón del poder divino tan violento, pero no encontraron nada. Querían pedir el poder divino y la panconciencia, pero la panconciencia había caído en un sueño profundo, con la furia y la profunda insatisfacción que hacía que los extremos fueran espeluznantes. Muchas energías de poder divino también comenzaron a desencadenarse, pero fueron rápidamente suprimidas por la conciencia del muro de poder divino. Parece que algo que no deberían hacer no es razonable. Incluso si Dounei no supiera nada sobre su insatisfacción con el poder divino y la panconciencia, no habría pensado en las problemáticas consecuencias de sus acciones. Incluso si se cambian muchos nuevos universos paralelos, te sacaré bastardo. No puedes correr. Dijo Dounei con voz fría. La reacción del tiempo se precipitó por primera vez, impactando en el cuerpo y el alma de Dounei, provocando que soltara un doloroso lamento, una bocanada de sangre brotó, ojos, nariz, oídos, lentamente, la sangre comenzó a fluir. En sólo unos segundos, la reacción violenta del tiempo asestó un golpe cruel a Dounei. Modificar el tiempo que se ha convertido en un hecho dará como resultado el nacimiento de muchos universos paralelos, Dounei lo tiene muy claro, pero es una lástima que su pequeño movimiento parezca involucrar cosas más profundas de forma intencionada o no. Es lógico pensar que en este multiverso hay demasiadas formas de vida capaces de modificar el tiempo, pero es demasiado raro parar al mar o incluso enfurecer al muro del poder divino. Parece que algunas cosas que no deberían haber sucedido, y Dounei, por alguna razón, coincidencia o inevitable, llevaron eventos irrazonables. Los innumerables extremos del multiverso estaban asustados y enojados desde el muro del poder divino. Nadie sabe la razón, incluso los únicos seres fuera del mundo de Wang Tianji están profundamente confundidos y desconcertados por la ansiedad y la rabia del poder divino. El tiempo retrocede lentamente, como si un espejo roto se reuniera y todas las imágenes circularan. No importa cuán pequeña sea la modificación, se magnifica a la diversidad infinita, es algo impactante. Dounei incluso escuchó claramente la exclamación y el abuso desde un espacio desconocido. Era un lenguaje muy mágico, no podía entenderlo, pero podía entender claramente lo que estaba expresando la otra parte. Yo x tu tío, en cuanto a ti. Esta es la palabra más apropiada que obtuvo Dounei después de traducirla. El gracioso conejito blanco desapareció, y Hulk reapareció, todavía Hulk con un brazo roto, ojos rojos, rugiendo violentamente. Como una bestia salvaje, corrió hacia Dounei con indiferencia. Hacía mucho tiempo que había perdido su pequeña razón y se había convertido en una completa bestia, no sentía nada por lo que acababa de dar a luz. Los Transformers comenzaron a moverse inquietos, acercándose a Hulk, disparando audazmente. El gigante de las cicatrices Feroz también tomó su último aliento, y se apresuró a morder a Hulk. Dounei ya se había convertido en un hombre de sangre, y la terrible reacción de modificar el tiempo le causó graves daños en cuerpo y alma. Afortunadamente, el muro del poder divino no actuó sobre Dounei por razones desconocidas, incluso si estaba furioso. De lo contrario, cien millones de Dounei no serían suficientes para que el muro del poder divino matara. Quería borrar a una persona en el multiverso. No era demasiado simple. Simplemente borra de Dounei de la corriente ascendente de innumerables líneas de tiempo. En los innumerables universos y las innumerables líneas de tiempo del pasado y el futuro, ya no existe Dounei. Dounei escupió sangre y gritó un nuevo X en secreto. Después de unos segundos de modificación, causó consecuencias tan aterradoras. Estaba un poco celoso, y el emperador Weisan valoraba al Doctor Strange cuando debutó. Siempre hay mucha magia para proteger al Doctor Strange. Incluso si el Doctor Strange se extravía ocasionalmente, no producirá consecuencias peligrosas, y no será retrocedido por el tiempo. Esta es la diferencia fundamental entre los jugadores ordinarios de RMB y los jugadores abiertos y razonables www.grinovel.com esta vez, déjame ver quién te salvará. El rostro de Dounei estaba sombrío, y su cuerpo goteaba sangre, y todos los poros sangraban hacia afuera. Si no siempre hubiera sido bendecido por la fuente de fuego y no hubiera experimentado una evolución completa, su cuerpo y alma habrían colapsado hace mucho tiempo. Un portal se abrió y envolvió a Hulk, una asfixia mortal barrió a todo Hulk, fue la histeria y la desesperación lo que no pudo evitarse. Esta vez, nadie vino a rescatarlo. Todo el mundo tiene miedo. M-U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Algunos magos que han investigado el tiempo, como los hechizos de profecía, en este momento, todos rociaron sangre y los más débiles pasaron directamente al coma. I-1t. Las personas que querían predecir a tiempo para la caza de Dounei por Hulk también sufrieron una salvaje venganza del tiempo mismo y sufrieron grandes pérdidas en un instante. I-1t. Algunas personas en el campo estaban aterrorizadas en ese momento. I-1t. Hulk, la bestia, la gran posibilidad en el futuro, los hizo codiciados por un tiempo, soportando silenciosamente la violenta destrucción de Hulk, tratando de usar innumerables muertes humanas comunes para ganar tiempo para que Hulk aumentara el coeficiente intelectual y la experiencia. I-1t. Barra. Pero para matar a una persona tan irrazonable como Dounei, no hay una situación general futura, y no hay un compromiso aburrido, y su cerebro está lleno de cómo dividir a Hulk. I-1t. Barra. Lo más complicado es que Dounei también dominó la magia espacial que puede escapar en cualquier momento y la magia temporal que modifica el tiempo. I-1t. Barra. Aunque el uso es relativamente rudo, es suficiente para causar dolores de cabeza a muchos magos. I-1t. Barra. El cambio de tiempo ha provocado que muchos magos y los involucrados paguen un precio trágico, que es simplemente inaceptable. I-1t. Barra. En este momento, la línea de tiempo ha experimentado un gran cambio. El futuro originalmente oscuro pero apenas visible se ha convertido por completo en un desastre. Varios futuros caóticos están entrelazados. Algunas personas incluso vieron la imagen divertida de Hulk comiendo plátano y asfixiándose. I-1t. Barra. La estimación de esta batalla ha estado más allá del alcance de la comprensión de muchas personas, por lo que se han calmado y esperado el resultado en silencio. I-1t. Barra. Pudieron ver que Dounei era un gran mazo, todavía un mazo muy engañoso e irracional, y quien lo provoca tiene mala suerte. I-1t. Barra. No intervengas más, déjalos pelear, es mejor morir juntos. Un mago escupió sangre, maldijo sin aliento. I-1t. Barra. ¿Qué pasó hace un momento? I-1t. Barra. Si no me equivoco, ha intervenido una forma de vida de dimensiones superiores, pero sufrió una gran pérdida en manos de Dounei. Es una lástima, Hulk, un tipo ingenuo, obviamente puede convertirse en un esclavo con un potencial ilimitado. Todo se ha ido, el mago se hizo cosquillas en los dientes con odio. I-1t. Barra. ¿Entonces nos hemos preparado durante tanto tiempo para nada? La persona que respondió estaba muy incómoda, se descartaron muchos preparativos, y también se descartaron muchos materiales mágicos que eran tan preciados en el mundo exterior. I-1t. Barra. ¿Me voy a ir, porque no me voy, Hulk es un idiota tonto, Dounei es simplemente un loco con cerebro? Renuncia a Hulk y déjalo matar. No me importa de todos modos. I-1t. Barra. Muchos magos y habilidades que permanecieron sobrios vomitaron sangre en el lugar, no pudieron levantarla de una vez y casi se desmayaron. I-1t. Barra. Muchas personas tienen una mente lugubre y quieren esperar hasta que Hulk crezca, ya sea que lo domestiquen y lo conviertan en un esclavo leal, lo transformen en una marioneta mágica o lo permitan ser libre y dejar que se convierta en el guardián de la tierra futura, este está todo abandonado. I-1t. Barra. Pero por un lado, ya sea que estuviera en coma o despierto, todos sabían que Hulk estaba realmente desesperado esta vez. I-1t. Barra. El portal con chispas brillantes apareció junto a Hulk, exhalando el aliento de la muerte. I-1t. Barra. Lick rugió histéricamente y su fuerza se disparó de nuevo. I-1t. Barra. Mordió su feroz ferozmente con fiereza, y con un golpe corto, su cuerpo fue casi descartado, convirtiéndose en un ángulo extraño. I-1t. Barra. Dounay podía sentir claramente el terrible dolor y la rabia, incluso un poco, de pánico. I-1t. Barra. Nadie vendrá a rescatarte de nuevo el rostro de Dounay era salvaje, y oficialmente acabó con Hulk al final de la fuerza. I-1t. Barra. Soplo. I-1t. Barra. El portal se encogió, cortando la cabeza de Hulk. I-1t. Barra. La sangre verde brotó del cuello de Hulk, como una fuente deslumbrante, corriendo hacia el cielo por decenas de metros, hasta que agotó las últimas fuerzas y cayó débilmente. I-1t. Barra. El enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, y el gigante feroz que mordía el cadáver también quedó débilmente flácido en el suelo, arrojando una nube de polvo y rugiendo. I-1t. Barra. Finalmente, I-1t. Barra. Dounay se quedó allí, toda la persona había perdido durante mucho tiempo la capacidad de actuar, confiando en la fuente de fuego en su mente para controlar las acciones de la armadura divina suprema que cubría su cuerpo. I-1t. Barra. Afortunadamente, estaba bien preparado, calculó el resultado más siniestro y creó especialmente un traje que puede ser impulsado por fuentes de fuego incluso cuando está gravemente herido. I-1t. Barra. Era muy peligroso, aunque al final el bastardo que había intervenido no fue elegido, el resultado fue muy emocionante y hasta lágrimas. I-1t. Barra. Hulk. Murió en sus manos. I-1t. Barra. Abominación. Rose. Hulk. Todos murieron en sus manos. I-1t. Barra. Muchas persecuciones del sol y la luna finalmente han llegado a su fin hoy. I-1t. Barra. Por un momento, su corazón vagó al borde de la oscuridad, y su alma, que estaba llena de luz, cayó firmemente hacia la oscuridad. I-1t. Barra. Pero afortunadamente, muchos preparativos y esfuerzos no fueron en vano. Él mismo cazó y mató a Hulk, y usó el poder del espacio para dividir a Hulk y matarlo él mismo. I-1t. Barra. No dejaré que otros te salven, y mucho menos dejaré que ellos tengan la oportunidad de salvarte. I-1t. Barra. Dohune y jadeó con fuerza, exprimiendo los últimos rastros de fuerza en su cuerpo lleno de cicatrices, creando un portal y tragándose el cadáver de Hulk. Al mismo tiempo, Dohune también controló su armadura de Dios Supremo y saltó. I-1t. Barra. Los enormes cables feroces y de acero restantes, con muchos transformadores cavando tres pies en el suelo, pusieron fin a la pérdida de sangre y genes de Hulk, y una gran cantidad de barro y partes desechadas fueron arrojadas al portal. I-1t. Barra. Al final, el gigante feroz y el cable de acero apenas se introdujeron en el portal, y el portal mágico se cerró lentamente. I-1t. Barra. Millones de transformers se quedaron en silencio. Después de perder el control de Dohune, era como una cosa muerta. Una gran área de tierra se llenó de transformers de varios modelos. Todos los que vieron esta escena sintieron palpitaciones. I-1t. Barra. Silencioso, pero le da a la gente una sensación de crisis. I-1t. Barra. Mientras esa persona reaparezca, estos golpes de metal inmóviles se convertirán una vez más en un ejército asesino, barriendo a todos los enemigos frente a ellos. I-1t. Barra. Los altos niveles seculares están horrorizados, y la destrucción de la sede de Shield traerá muchos trabajos difíciles de encontrar, y cómo lidiar con Dohunei, que muestra sus horribles dientes, es el problema más problemático. I-1t. Barra. Temían que Dohunei se convirtiera en el nuevo Magneto, incluso más aterrador que Magneto. I-1t. Barra. Una ráfaga de viento sopló suavemente, tratando de eliminar el olor a sangre y humo de pólvora en el aire, pero la ráfaga de viento era demasiado débil y no sirvió de nada en esta zona hostil. I-1t. Barra. En el suelo, innumerables piezas de metal rotas se amontonaron como una montaña, y los cadáveres rotos de Transformers estaban por todas partes, contando la trágica situación de la batalla. I-1t. Barra. Mucha gente vino www.grinovel.com. Mucha gente se fue de nuevo, todos perdieron las palabras, preocupados por algo, pero tuvieron que esperar pacientemente con miedo. I-1t. Barra. Con el paso del tiempo, algunas cosas se fueron quedando en silencio. I-1t. Barra. No mucho después de que Dohunei se fuera, estaba en el centro del campo de batalla, abriéndose lentamente en un lugar más oscuro en el mismo espacio que mucha gente común no podía ver, y algo extraño salió de él. I-1t. Barra. Estos son unos pocos humanoides, con solo la mitad superior del cuerpo, pero pueden flotar en el aire sin obstáculos, criaturas con forma de esqueleto. I-1t. Barra. Los leales guardianes del tiempo, las extrañas criaturas temidas por los extremos, los no muertos del tiempo son enviados. I-1t. Barra. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. Si Dohunei todavía está aquí, enfrentando a los no muertos del tiempo, entonces está muerto y no hay posibilidad de escapar siquiera, a menos que el mago supremo lo rescate. Taimundead, es un grupo de criaturas en forma de esqueleto con solo la parte superior del cuerpo humano, criaturas extrañas que solo viven en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo también es un lugar peligroso para otras formas de vida, incluso para aquellas que pueden viajar a través del tiempo. Si no prestas atención, serás atraído a una línea de tiempo caótica y esperarás la muerte en un mundo empobrecido. A lo largo de los años, innumerables personas han sido testigos de la grandeza y la crueldad del tiempo con sus vidas. Es una prueba de sangre fría que puede afectar o incluso viajar en el tiempo. Este tipo de forma de vida ha superado el 99% de su tipo, pero es un tipo de vida que implica tiempo, también debemos ser cautelosos con el tema. El tiempo no muerto, sin embargo, es un grupo de cuerpos de vida que consideran el peligroso túnel del tiempo como una ciudad cálida. La velocidad a la que la gente puede hacer cosas. Movimiento supersónico, viajar a través del tiempo y el espacio, modificar la línea de tiempo, el tiempo no muerto puede hacerlo, incluso puedes hacerlo mejor. Debido al tiempo, los no muertos nacen sobre la base del tiempo. Pero de la misma manera, tienen una gran malicia hacia cualquier vida que destruya el tiempo. Si tienen la suerte de viajar por el tiempo y el espacio sin ser descubiertos por ellos, estará bien, pero una vez que los descubran, los atraerán sin cesar. Hasta que una de las partes se derrumba por completo. La velocidad de las personas que son atacadas por los no muertos del momento también son extremadamente miserables. Mientras sean tocados por los no muertos del momento, todo su cuerpo se corromperá a una velocidad asombrosa. Un esclavo gruñón de bajo coeficiente intelectual. Los no muertos del tiempo odian a los que son extremadamente rápidos, pero no prestan atención a los que no tienen parentesco. Son una especie de inteligencia baja, una habilidad asombrosa y un vaxtaje súper duro, el muro del tiempo y la velocidad del poder son su espalda, pero una especie con claros agravios y agravios. En los largos años, nunca ha habido un ejemplo de una persona inocente afectada por los no muertos del tiempo de morir, nunca. Pero en este momento, tuvo lugar una escena impactante. Masas de muertos vivientes que emergen del canal de fuerza de velocidad, uno tras otro, aúllan, y su poca sabiduría está llena de cosas tales como ira y castigo severo. Emociones simples. Cientos de muertos vivientes salieron y se movieron de un lado a otro a una velocidad cien veces mayor que la velocidad del sonido, confinados en esta área, como si buscaran algo con furia, pero pronto, parecieron llegar a un cierto consenso, zumbando en una dirección. Corrió ferozmente. Suena como el áspero aullido de la muerte para la gente de la velocidad, pero la gente común no lo nota. Parece que ha aparecido algo que no debería haber aparecido, lo que provocó que muchos muertos vivientes unieran fuerzas para acercar y reprimir. Debes saber que en cualquier momento, los no muertos pueden perseguir a un grupo de personas veloces hacia el cielo y hacia ninguna parte, pero se reúnen violentamente para asediar a alguien. En un área más remota, en una vasta pradera verde, la brisa fresca es refrescante. Una figura alta y brillante apareció de repente aquí punto después de permanecer allí durante unos segundos, la hierba en el suelo parecía haber sido lavada por algún tipo de fuerte tormenta, presentando una escena unilateral de vergüenza. Una luz eléctrica desde el borde del horizonte hasta el centro de la pradera apareció repentinamente y luego desapareció repentinamente, dejando sol o a la figura alta de pie sin comprender. Tiene dos metros de altura, parece un mecha de alta tecnología de una película de ciencia ficción. Tiene un aspecto meticuloso sin dejar rastro. No sé de qué raza es. La superficie de su cuerpo brillaba intensamente, y los barrancos profundos y poco profundos se entrelazaban entre sí, mostrando una belleza emocionante. Mirando hacia arriba de nuevo, su cabeza es una cara suave con un triángulo invertido, y las dos pupilas también tienen rayos de luz aterradores que parecen blancos y no blancos. Dentro y fuera de su cuerpo, parece estar emitiendo una luz conspicua, como una vida futura que sale de la línea de tiempo. Permaneció aturdido durante mucho tiempo, finalmente volvió a sus sentidos, bajó la cabeza con rigidez y miró su palma ancha y continua. Las cinco yemas de los dedos también tienen forma puntiaguda, no las uñas largas de los humanos comunes. Dedo en sí. En sus dos pupilas, algunas estaban confundidas, otras, porque estaban inesperadamente conmocionadas e increíbles. Yo soy, la figura alta hablaba, y detrás de la colcha con la cara triangular invertida, hacía una voz ronca y extraña, que incomodaba a la gente, parecía que hacía muchos años que no hablaba, por lo que no hablaba mucho. Agarró lentamente la palma de su mano derecha, sintiendo el poder real y el tacto. Estaba verificando un poco que todo ahora es real, en lugar de las nuevas trampas y métodos de tortura que le había puesto la veloz panconciencia. Yo soy y... Ambas manos se apretaron repentinamente, y el poder aterrador estalló después de muchos años, y parecía que podía hacer estallar un planeta con sus manos. Dios de la velocidad. Soy el maestro de todos los tiempos. El dueño de todos los poderes magníficos. La figura alta rugió, inumerables luces como relámpagos, con un rayo, explotando hacia el mundo con su cuerpo como centro. Una pequeña figura iluminó el mundo entero en un instante. El sol se ve extremadamente humilde y ridículo frente a él. Ha almacenado el poder sobrenatural durante muchos años. En este momento, en una forma de desahogo, hacia todo el universo, hacia el pluralismo, y hacia todos los grandes seres dentro y fuera del muro de la superpotencia, después de incontables años, el primer rugido fue hecha. Hube regreso. Esta vez, no volveré a fallar, recuperaré lo que me pertenece. Especialmente tú, el muro de la velocidad. Cientos de veces, los muertos vivientes rugieron y pululaban, llevando una sensación de dolor, y corrieron directamente hacia el hombre que decía ser el dios de la velocidad, de una manera decisiva y trágica. Un grupo de humildes bastardos, el muro de la fuerza rápida solo puede enviarte cositas para que te ocupes de mí, a medida que la conciencia se condensa gradualmente, recoge los recuerdos rígidos y polvorientos poco a poco. La acumulación de incontables años solo hará que algunas cosas negativas y oscuras sean más aterradoras. Time www.grinovel.com es el mejor catalizador de cierto odio, no uno de ellos. Él movió. En un segundo, cruzó todos los rincones de la Tierra, abordó las misteriosas montañas Kunlun, entró en la apartada isla paradesíaca y visitó la Atlántida bajo el mar. Después de observar la Tierra innumerables veces, con avidez después de recordar innumerables veces, regresó aquí nuevamente para masacrar a los muertos del tiempo. Los no muertos del tiempo superaron con creces la alta velocidad de la mayoría de las personas de velocidad extrema. Frente a este hombre misterioso, estaban casi inmóviles. Con puños ordinarios, todos matarían a los no muertos que eran difíciles de matar, como pisoteando hormigas hasta la muerte. Cada vez más muertos vivientes salían corriendo del túnel del tiempo, pero él mataría a todos los que vinieran, y al final ni siquiera sabía cuántos miles de millones había matado. Este tipo de especie humilde, no se molestó en prestarle atención antes de cambiarla. Pero la debilidad de su fuerza hizo que tuviera que hacerlo él mismo, y tomaría decenas de segundos y cientos de segundos, lo cual es realmente un desperdicio. Esta vez, definitivamente me convertiré en el único dios, y recuperaré por completo mis cosas, incluyéndote a ti, Shenzuli. No deberías encerrarme en la prisión de Shenzuli, y mucho menos darme la oportunidad de dejarme. Escapar. Gritó de mala gana, Dios sabe lo cruel que ha sido la tortura. Soy el dios de la velocidad Sabita. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Por última vez, Sabita aplastó a un no muerto en una mano, desafiando un cuerpo alto que parecía un rayo, y una vez más se detuvo desde la super alta velocidad, levantó la cabeza ligeramente y lo miró con frialdad. Un par de ojos parecían observarlo con cautela, con hostilidad y un poco, de pánico en el silencio. Fui torturado en la prisión de Shenzuli, dejándome solo durante incontables años. Esta vez, dejaré que pruebes el dolor y te quitaré todo lo que me pertenece. Incluso incluyéndote a ti, la fuerza de super velocidad, también fuiste creado por mí. Sin mí, no habrías nacido. No habría un muro de poder sobrenatural. Pero me encerraste en la prisión del poder rápido. Si no hubiera habido tales accidentes, habría estado aturado todo el tiempo. Detenido a muerte. Sabita rugió y amenazó abiertamente la velocidad de la panconciencia en su corazón, el sentimiento de odio no estaba oculto. La prisión de Shenzuli es un lugar donde innumerables personas poderosas han oído hablar de ella. En teoría, incluso si una forma de vida de varios niveles de ocho niveles está encerrada en la prisión de Shenzuli, ni siquiera quiere salir corriendo de nuevo. En la prisión, un sinnúmero de tiempo y espacio se entrelazan entre sí, y el desgarro del cuerpo y el espíritu del prisionero siempre está sucediendo, lo suficiente como para hacer que cualquier persona con super resistencia se derrumbe. También habrá ilusiones creadas por un poder soberbio, una mezcla de lo verdadero y lo falso, dando esperanza a la gente y destrozando la esperanza con sus propias manos, devastando la voluntad y el alma de las personas. Lo más aterrador es que ya no existe el concepto de tiempo en él, porque el tiempo en sí es algo que puede ser manipulado por superpotencias. Ha pasado un segundo en algunos lugares, y pueden haber pasado decenas de miles de años en prisión. A todo esto, Sabita ha sobrevivido, y Dios sabe cómo ha sobrevivido. Si no hubiera escapado de este accidente, probablemente se volvería un lunático y nunca volvería. El túnel del tiempo se abrió de repente frente a Sabita, y una figura salió de él. Una persona que se ve muy ordinaria, no tiene ningún aura intimidante, incluso los ojos son extremadamente planos y los ojos que miran todos son indiferentes. Es la encarnación de la supervelocidad y la panconciencia. La figura repugnante, deliberadamente eligió esta imagen para aparecer, ¿es para disgustarme? La voz de Sabita, a través de su peculiar máscara, se volvió baja y extraña. Esta es también tu imagen, ¿por qué estás tan disgustado contigo mismo? Dijo Shensuli. Sabita apretó los puños y se burló en voz baja. Realmente pensé que no aparecerías frente a mí, ¿cómo, qué quieres decirle al maestro que te creó? Inclinó la cabeza y miró ese hermoso rostro, sin rastro de otras emociones, como una máquina fría. Tú eres él, pero ya no eres él, eres Sabita. Eso no puede cambiar el hecho de que yo te creé. Dijo Sabita con voz fría, naces con conciencia, no importa, pero no debes pararte en el lado opuesto de mí en esa batalla, deja que sólo intenta siempre estar encerrado en la prisión de la fuerza de velocidad. Te creé, pero me traicionaste. Tengo que elegir un lado, dijo Shensuli. Tú no me eliges a mí, y tampoco deberías elegirlo a él. Al menos tienes que permanecer neutral. Dijo Sabita enojada, incapaz de soportar el odio en su corazón, parpadeando y aplastando el fantasma de la fuerza rápida con un golpe. Sabita, la persona que dice ser el creador de la fuerza de velocidad, no dudó en usar su propia fuerza de velocidad para atacar la proyección de la fuerza de velocidad en conciencia. Esta es una conversación que enloquece a innumerables personas. Mucha gente da por sentado que la gran masa de materia como el muro de las fuerzas rápidas debería ser una especie de energía natural peculiar, al igual que las ecuaciones antivida y otras cosas. Sin embargo, Sabita dijo que creó un superpoder. Sabita, o el nombre que has abandonado durante mucho tiempo, el caballero de la justicia, el Flash Barry Allen, la persona que creó el superpoder, la primera persona en dominar el superpoder, del túnel, una figura salió de nuevo, todavía con ese rostro delicado. El rostro detrás de la máscara de Sabita era extremadamente espantoso y odioso. El relámpago en todo su cuerpo se volvió inquieto y comenzó a moverse con frecuencia, mostrando su inquietud interior. Las palabras de rápido poder y pan conciencia lo dirieron. Flash, el título adorado por innumerables vidas en innumerables universos, y Barry Allen, el nombre respetado por la gente de la velocidad, ha sido abandonado por él durante mucho, mucho tiempo. El Flash, Barry Allen, este es su nombre hace mucho tiempo. Ahora, se llama a sí mismo Sabita. El dios de la velocidad, destruyó innumerables universos y mató a innumerables personas que lo adoraban y amaban. Padre adoptivo, amante, hermano, amigo, hija, todos fueron asesinados por él personalmente. Incluso ahora, parece poder escuchar el increíble llanto y el llanto de la otra parte, así como el sonido de súplicas y persuasión en sus oídos. Todos los cambios comenzaron con la persona que había querido proteger desesperadamente. Al final, fue cruel y mató a la persona que estaba luchando por proteger, mató a la persona que amaba y se convirtió en una obviedad. Flash fue enterrado por sus propias manos. Sabita, el dios de la velocidad, es su nueva vida y todo para él. Esta es una cicatriz ensangrentada. Fue descubierto por superpotencia. Yo te creé y te destruiré yo misma. Dijo Sabita con gravedad. La armadura alta y detallada se envolvió firmemente alrededor de él, dándole poco consuelo. No puedes hacerlo, también eres un miembro de la fuerza de velocidad, dijo la fuerza de velocidad de forma panconsciente. Entonces no sólo te destruiré, sino que también destruiré por completo la fuerza de velocidad, de modo que no exista tal cosa como la fuerza de velocidad en incontables universos. Yo tilde www.milnovel.com estoy de vuelta, esta vez, nunca querrás encerrarme en ese lugar fantasma de nuevo, trataré ese lugar como tu cementerio, y te enterraré a ti y a la energía superpoderosa juntos, completamente enterrado y destruido. Su velocidad y su panconciencia se fueron lentamente, ya no le fue posible persuadir a Sabita de que se diera la vuelta. De lo contrario, no habría batalla que estallara al final de los tiempos, y Sabita no sería encarcelada hasta el día de hoy. El túnel del tiempo está cerrado, sin dejar nada atrás. Todo cambió de nuevo al original. Sabita se quedó quieto, levantó la cabeza y meditó con indiferencia, como un filósofo. La fuerza de velocidad no tiene nada que ver con él, y la fuerza de velocidad no puede matar a la persona que lo creó. El método más grande y eficaz es lo ridículo de los tiempos muertos. No tiene idea de cuántos miles de millones ha matado. Tiene ambiciones, quiere convertirse en un verdadero dios, existe en cada rincón del tiempo, se convierte en el único dios en todas partes y lo controla todo. Después de matar a todos sus familiares y amigos, este es el mayor objetivo que persiguió. El universo principal, la línea de tiempo cambiante, Sabita habló en voz baja, la luz brilló y la figura había desaparecido. M-U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Ha pasado un mes, a los ojos de mucha gente, Downey parecía haber desaparecido, sin revelar ninguna noticia. Muchas personas ingresaron al campo de batalla después de la guerra por varias razones, tratando de encontrar un poco de sangre de Hulk y quieren obtener los genes de Hulk para la investigación. Pero Downey había estado en guardia durante mucho tiempo. En ese momento, incluso si sufría una lesión tan grave, podía desmayarse en cualquier momento. Condujo a los Transformers a cavar el suelo a un metro sin dejar ningún gen de Hulk a los preocupados. Personas. Así que el ejército estaba bajo una tremenda presión. Porque es bien sabido que, aparte de Downey, la sangre de Hulk solo está en manos de los militares, e incluso los militares tienen suero de Hulk semi-acabado e información relacionada. Continuaron varios asesinatos, amenazas e intercambios de intereses. Algunas personas obtuvieron la sangre de Hulk y los llevaron para investigar. Pero pase lo que pase, el propio Hulk fue descaradamente asesinado por Downey. Incluso si la fuerza de Hulk era muy fuerte, a algunas personas les parecía que su fuerza era limitada y su inteligencia era baja, y solo sería destruido bajo el control del instinto. Mucha gente no conoce el potencial de Hulk, piensan que Hulk es así, muy fuerte, pero es inútil para un mutante de cuarto nivel como Downey. El campo de batalla fue bloqueado por muchas agencias oficiales y los medios de comunicación fueron severamente advertidos. Aunque muchos civiles en el subcontinente indio perdieron sus vehículos y vieron como los robots conducían hacia el norte, las agencias violentas ya no les advirtieron enérgicamente. Es solo hablar con conocidos. La noticia de que Downey está al mando del ejército de millones de personas circula de una manera pequeña y discreta entre la clase civil. En cuanto a si otros lo creen o no, no importa cuánto crean. La alta dirección tiene dolor de cabeza y la reconstrucción de Shiel es muy urgente. En esta batalla, los eventos catastróficos expusieron muchas cosas interesantes. Se ha invertido mucho dinero y recursos en la reorganización de Shiel, especialmente en la investigación exhaustiva de esa maldita bomba nuclear. ¿Quién tiene la autoridad para movilizar temporalmente una bomba nuclear y volar sobre la mitad de la tierra para hacer estallar Downey? Finalmente, se encontró al exdirector de Shiel, Alexander Pierce. Señor Pierce, ¿por qué usó bombas nucleares sin el permiso del Consejo de Seguridad? La pérdida de Shiel es tan grave que debe ser completamente responsable de ella. Debe ser responsable de innumerables personas que murieron. Ante el interrogante, el viejo y picante Pierce sonrió con desdén. ¿Por qué? ¿Necesitas una razón para matar a Downey? Sus acciones han alterado el equilibrio y todos los intentos de matarlo necesitan una razón. El personal interrogador se quedó sin habla. Ya no puede resolver la turbulenta corriente subterránea que hay detrás. Una tormenta se desarrolla silenciosamente. Downey envió descaradamente una bomba nuclear y destruyó la nave nodriza esquí sobre el océano Atlántico. Esta acción fue equivalente a romper el delicado equilibrio en la Tierra. Un Downey es suficiente para luchar contra una superpotencia o incluso aplastarla. Parece que ha llegado una nueva era, pero mucha gente todavía está perdida y no tiene ningún concepto relevante. No solo el mundo secular está surgiendo, algunas personas en el mundo trascendente también están listas para moverse y volverse inquietas. El poder de las superpotencias, después de la exhibición imprudente de Downey, se presentó a fondo frente a muchas personas. Un mutante que ni siquiera podía matar una bomba nuclear, pero que podía usar una bomba nuclear para atacar a otros. Es demasiado horrible, tan terrible que muchas personas que piensan que son distantes pueden dormir sin descanso y preocuparse. Pero las acciones de Downey han promovido enormemente el desarrollo de la Skyeye Society, especialmente en los corazones de los mutantes oprimidos. La posición de Downey ha sido infinitamente elevada. Es un personaje despiadado que puede romper su rostro con el funcionario sin dudarlo y sin importar las consecuencias. Es simplemente la persona que más admiran y desean ser. Tianyan podrá reclutar una gran cantidad de personas con habilidades especiales. ¿No hay noticias de Downey todavía? Klein frunció el ceño y preguntó. No, usamos todo el poder de la Skyeye Society, e incluso violamos el orden más alto que el señor Downey le dio a Skyeye Society. Al menos el 50% del poder de la Skyeye Society se utilizó para cazar vampiros en todo momento, pero no encontré el menor rastro de él. Klein frunció el ceño y miró al cielo afuera. Solo espero que puedas estar a salvo, y... Kamataj. Este es el lugar más seguro por ahora. Downey se esconde aquí para recuperarse de sus heridas. Después de un mes completo de recuperación, se recuperó. Debido a la reacción del tiempo, su cuerpo y alma sufrieron graves daños. Afortunadamente, el mago Gui personalmente lo ayudó a estabilizar la herida y usó magia para ayudarlo a recuperarse un poco. Este mes, Downey siempre sintió que su corazón se había vuelto vacío. Abominación, Rose, Hulk, murieron en sus manos uno tras otro. Las cosas que estaba buscando le habían hecho caer en pesadillas innumerables veces. Día y noche, estaba planeando cómo matar a sus enemigos. Downey, que estaba lleno de odio y pensamientos, ni siquiera podía permitir el más mínimo espacio para otras cosas. Pensó que este proceso podría ser muy largo, y llevaría años o incluso más de diez años. Sin embargo, cuando de repente descubrió que había crecido a este nivel y había matado al Hulk más aterrador, comenzó a sentirse un poco perdido. Es genial, es genial, hizo una gran cosa y no dudó en pagar cualquier precio por ello. Incluso arrojó la bomba nuclear a Schildelt en represalia, lo que provocó que Schildelt resistiera un golpe inaceptable. Cuando todo esto estuvo hecho, de repente se sintió confundido.El contraste entre la búsqueda de su vida y la finalización final provocó algunos cambios leves en el estado de ánimo de Downey. Lágrimas, no sé cuándo se derramaron. Este mes, cuando estaba en Kamataj, solía ser así. Cuando estaba solo, derramaba lágrimas de vez en cuando, saladas y a veces amargas. Es mágico, no hay éxtasis como se imagina. Quizás, ha pasado por la necesidad de usar la emoción del éxtasis para expresar la emoción que debería tener después de completar una meta. Esta puede ser una madurez alternativa, o incluso, agotamiento. El precio del crecimiento es cruel y despiadado. Con un crujido, abrió la puerta y salió, viendo a los magos novatos aprender y practicar hechizos profusamente, sin decirle una palabra, solo mirando. Rugido. Oh oh oh. El cable de acero y el gigante feroz, después de ser reparado por Downey www.milnovel.com si no hay nada que hacer, lucharán juntos. Los dos simples transformadores con forma de bestia, a ambos les gusta comunicarse con sus puños, pero el cable de acero fue el que fue golpeado, con el ánimo de no estar dispuesto a pelear, se levantó una y otra vez para pelear con el gigante feroz. A veces, Kamataj no se puede deshacer. Un grupo de maestros anticuados ha tratado de encontrar a Downey desesperadamente por un número indeterminado de veces. Downey miró por un rato, y después de saludar cortésmente a algunos magos novatos, se dio la vuelta y fue a buscar al anciano. Abrió la puerta, Gulli se quedó como un pino verde, como si estuviera observando algo. Downey miró a la figura desde atrás y guardó silencio. Respeta al maestro supremo, pero hay algunas cosas que deben pedirse claramente. Gulli, he pensado en muchas cosas estos días, pero también he descubierto algunas cosas irracionales. Dijo Downey con su voz ronca. Mis pensamientos han sufrido algunos cambios que no son los mismos que los de mí en el pasado. Siento que estás usando magia espiritual para influenciarme y lavarme el cerebro en secreto, la idea que me estás inculcando en silencio, en silencio. También sospecho que cuando te conocí, ya habías comenzado a influir en mi pensamiento. Downey susurró. Tú, quieres que me quede en la tierra para siempre, después de tu muerte, déjame convertirme en el próximo mago supremo, M-U dirección. URL de lectura de la versión móvil. El mes pasado, pensé en muchas, muchas cosas. Solía caerme todo el tiempo. Ahora, cada vez que me muevo, lo pienso y luego encuentro algo mal. Al ver que Uji le dio la espalda y no habló, Downey se dijo a sí mismo. Este es un cambio muy sutil. Originalmente, estaba pensando en vengarme. El objetivo de dejar la tierra para construir mi propio planeta fue clasificado segundo o incluso tercero por mí, pero no sé cuándo, gradualmente, comencé a olvidar este propósito, y todo mi corazón era la venganza, y fantaseaba con la emoción tras la venganza. Aunque tu influencia sobre mí con la magia espiritual es muy sutil, y los demás no lo notarán, soy diferente. Sé exactamente lo que quiero desde el principio. Hay otra frase que Downey no dijo. Conoce el peligro y la crueldad del universo mejor que nadie, y conoce secretos que mucha gente desconoce. Además de su segunda vida, se conoce a sí mismo mucho mejor que nadie. Posición en este mundo propio. Durante todo un mes, Downey excava todo su pasado de las profundidades de su cerebro para pensar con cuidado, y encuentra algo irracional. Su objetivo se ha desviado un poco silenciosamente. Quizás a los ojos de los demás, esto es sólo una ocurrencia natural en el crecimiento y la experiencia, pero Downey es especial, sabe lo que quiere ser de principio a fin. Especialmente, este sutil cambio ocurrió en Kamataj, después del encuentro con el mago supremo. Gulli finalmente se dio la vuelta, todavía mirándolo con una expresión gentil, no hubo ningún cambio emocional en ese rostro indiferente. ¿No es bueno permanecer en la tierra? Habrá una gran cantidad de personas fuertes aquí en el futuro. Hasta cierto punto, te brindará mucha ayuda y te ayudará a superar una crisis tras otra. Tú, y la tierra, están destinados. Deben estar estrechamente vingulados, dijo Gulli con suavidad. Lo siento, Gulli, nunca he creído en una tontería como destinó, dijo Downey con una cara fría. Cualquiera que sepa que se le está imponiendo una voluntad diferente tendrá una expresión fea. Mi propia creación. El futuro. Quien me diga a lo que está destinado, según mi temperamento, deberá romper personalmente este destinado a mostrarle. Gulli no se compromete. Dongli, hace apenas un mes, no mucho después de que mataste a Hulk, la línea de tiempo cambió de nuevo. Gulli dijo. Hay mucho caos y futuros absurdos entrelazados. Quiero calcular a partir de estas escenas. Es muy difícil de calcular el futuro más probable. Pero tienes el ojo de Agomoto. Este accesorio mágico puede ayudar a controlar el tiempo. Cada imagen que ves no está predicha, pero es real. Downey replicó. Verás en el futuro. ¿Qué ha llegado? Crisis y esperanza. ¿Entonces crees que soy esperanza? ¿Puedo traer esperanza a la tierra? No, solo traerás crisis, dijo Gulli. Downey se quedó sin habla. Entonces, ¿qué haces con la magia mental sobre mí? ¿O me equivoco? Pensando así, Downey sospechaba un poco, e inmediatamente suprimió sus dudas y creyó firmemente en su propio juicio. Hasta cierto punto, Gulli es una persona muy utilitaria. Ha ayudado a Downey muchas veces. Parece que las dos personas tienen una buena relación, pero mientras Downey haga algo para destruir la tierra, Gulli es definitivamente el número uno. Sal y mata de Downey. A los ojos de Gulli, el rostro, incluso la personalidad y la dignidad, son cosas prescindibles. En su corazón, todos sus pensamientos son, proteger la tierra. Protege la tierra, protege la frágil vida en la tierra, protege todo lo que ama, en su mente, es todo esto. Se levanta de la dinastía, va río arriba, masacra a los verdaderos dioses con cuerpos mortales, mancha la tierra de sangre, y hace sangrar y cadáveres a los dioses superiores en este pequeño lugar de la tierra. No es difícil lidiar con Gulli, incluso Gulli es mucho más fácil de llevarse bien de la premisa es que es inofensivo e incluso beneficioso para la tierra, y Gulli nunca será tacaño con su protección y ayuda. Ya que solo traeré el desastre, ¿por qué no me expulsa? De acuerdo con mi entendimiento de usted, debería simplemente exiliarme a otros planetas o matarme directamente, preguntó Downey. La tierra está destinada a convertirse en un campo de batalla cruel. Los fuertes subirán y los débiles bajarán. No es una cuestión de si quiero, sino del destino del multiverso, concentrado en unos pocos lugares, y la tierra es uno de ellos. Gulli estaba hablando y le sirvió una taza de té a Downey. Downey cogió y tomó un sorbo, sordo, se levantó y se fue. No importa si el antiguo mago realmente le aplicó magia espiritual. Quizás realmente se impuso, porque Gulli era optimista sobre su futuro, y no dudó en usar el siguiente método para mantener a Downey en la tierra, de modo que cuando crezca en el futuro, asumirá el papel de guardián. Aunque para el antiguo maestro no importa, lo que es bueno para la tierra es bueno. Quizás no se aplicaba, era el propio Downey quien sospechaba de principio a fin. Ya no es importante. Esto no tiene nada que ver con la dignidad y la confianza. Incluso si Gulli realmente le hace algo, ¿qué puede hacer Downey? ¿Tomar un cuchillo y matar a marchetazos a Gulli mage? ¿Entonces tomó el asiento del maestro supremo? No tiene sentido. Downey se sintió agraviado. El nivel 4 puede funcionar sin obstáculos en otros planetas, pero en la tierra, la importante posición del multiverso, el nivel 4 no es realmente suficiente para ver. ¿Debo dejar la tierra www.grinovel.com para construir mi propio planeta? Este pensamiento surgió de repente en el corazón de Downey. Puede aprovechar la oportunidad para dejar la tierra. Después de que se construye la civilización Kiberthrón, él mismo se ha convertido en un nivel 5 y 6, regresando a la tierra, un lugar del bien y del mal, con el ejército infinito de Transformers. Los semidioses y los rangos cuasi cósmicos están calificados para participar en los grandes eventos del universo. La nave espacial también es muy fácil de encontrar. La nave espacial que envió a Superman Clark a la tierra, Downey, puede activar completamente la nave espacial y luego entrar en el cielo estrellado. La nave espacial de la civilización kriptoniana debe tener el mapa estelar más completo de la vía láctea. O únete a alguna civilización cósmica, protege un planeta de vida solo y acumula conexiones y recursos en el universo. Hay muchas formas de hacerlo, si lo imagina de la nada, no es difícil. Downey estaba meditando, abrió el portal, regresó a la ciudad de Nueva York y se encontró con el viejo camarero y otros. Cuando todos se conocieron, hubo un fuerte abrazo de inmediato, sin demasiado lenguaje, solo confianza silenciosa. ¿Dónde está Betty? Tan pronto como se conocieron, Downey miró a su alrededor y preguntó. El viejo cantinero se encogió de hombros y dijo. ¿Quién sabe, ha pasado mucho tiempo desde que vi a esa chica? Recientemente hizo una nueva amiga y luchaba duro todos los días. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Señor, ¿por qué no me llamó durante esa batalla? Preguntó Max con voz profunda. Antes, Downey le había pedido que fuera al Himalaya, pero no le había organizado una tarea. Después de regresar a Nueva York para prepararse para la batalla, Downey solo le ordenó a Max que esperara en silencio, y al final no hubo tarea. Esto hizo que la gente de Dianguan se sintiera muy incómoda. En un mes, era concebible que Downey hubiera resultado gravemente herido, y pasó más de un mes antes de que regresara. No, Max, de hecho te he encomendado la tarea. Hiciste un buen trabajo. Estoy muy satisfecho. Downey negó con la cabeza y suspiró. Tu tarea es evitar que Betty se vuelva loca de repente y ponernos en Nueva York. El trazado de la ciudad está completamente destruido. Betty Gigante Roja, si es por razones desconocidas, sus planes se verán muy afectados. El cuerpo de Betty contiene el gen de la ira de Hulk. Si está controlado por personas con poder espiritual, el poder destructivo es demasiado terrible y muchas personas serán asesinadas por Betty, quien perderá la razón. Siempre me ha preocupado que algunos humanos ataquen a Betty, que se encuentra en un periodo de fragilidad emocional. Debes saber, Max, que la razón por la que no hay una supuesta persona justa para nosotros es porque no dañamos fácilmente a los civiles. Downey explicó. Afortunadamente, los héroes de Marvel dijeron que salir a hacer justicia, afectar a un civil, matar a un criminal, etc., no es nada en absoluto. Si esto es reemplazado por héroes de DC con cerebros problemáticos, el problema será grande. Incluso ahora, las personas y otros siguen siendo personas de bajo perfil, y cuando aumenten en el futuro, definitivamente necesitarán ajustar cuentas con Downey. Por lo tanto, no importa cuán feroz y violento sea Downey, ha tocado el fondo psicológico de muchas personas más de una vez, pero nunca ha superado el último paso. Para el propósito, los civiles inocentes son tratados como coderos para ser sacrificados a voluntad. Una cosa es evitar problemas y, en segundo lugar, Downey desdeña intimidar a los civiles. Tiene un cuerpo de guerra enorme. Tiene un grupo pequeño de cuerpos de guerra. Es más, el propio Downey también creció entre la clase civil. Dejarlo matar a civiles indiscriminadamente fue una humillación para Downey. Los funcionarios públicos mueren cuando mueren. Incluso esas tropas tienen una espada inteligente. No tengo ninguna carga psicológica para matarlos, dijo Downey con franqueza. Max pensativo. ¿Cómo está la situación ahora? Shield tiene problemas para encontrar el Skyeye Club. Downey miró hacia atrás y miró a Klein, el director ejecutivo del Skyeye Club. Downey concede gran importancia a la construcción del Skyeye Club. Incluso si abandona la Tierra, el Skyeye Club puede servirle como sus ojos y oídos en la Tierra, ayudándolo a monitorear la Tierra y atraer a los humanos en la Tierra. No, este mes, se han estado lamiendo las heridas para reorganizar Shield. Al mismo tiempo, notamos que ya no establecerán un cuartel general específico, y mucho menos pondrán su oficina en un determinado avión. Klein usó sus ojos, y todo su cuerpo exudaba un aliento inofensivo de humanos y animales. Pero los conocedores de Tianyanui saben lo feroz que es este espantapájaros. Sus métodos están aumentando asombrosamente, y su dominio del corazón de la gente hace que muchos empleados se sientan fríos. ¿Qué tal la limpieza de los restos de vampiros? En el último mes, deténgase temporalmente, algunas personas de abajo están usando sus propios medios para encontrar su rastro. ¿Quién es? Downey frunció el ceño y miró a Klein. Klein no cambió su rostro. Eric Stevens, el hombre que dice ser el heredero legal de Wakanda. Matenlo, una revista autoasertivo, manténgalo inútil, dijo Downey. Los ojos de Downey tenían algo de significado, lo que hizo que el corazón de Klein latiera salvajemente. ¿Qué es esto? ¿Consideración? Klein permaneció en silencio en su rostro y estuvo de acuerdo, pero pensó para sí mismo. Aunque fue madurando gradualmente, aún conservaba el carácter de ese tímido espantapájaros en lo profundo de su corazón. Especialmente, también es miembro de la Shadow Warrior Alliance. Por supuesto, Klein creía firmemente que si simplemente se iba con la Shadow Warrior Alliance, estaría bien, pero si se atrevía a ayudar a la Shadow Warrior Alliance a lidiar con Downey, Downey definitivamente lo molestaría. De esta manera, el destino de Leopard estaba condenado en unas pocas palabras de diálogo entre los dos. Downey considera a Wakanda como su propio lugar. Seguro que ganará la mina de oro. No necesita empujar al Leopardo como un estandarte ridículo. Quiere atacar directamente. ¿Wakanda no hace nada? Preguntó Downey. Al menos sé que está instigando a los militares a enviar tropas. Parece que ha llegado a un acuerdo con algunas fuerzas y nos ha atacado en esquinas y esquinas. No te preocupes por la pérdida de ganancias, toma matar como la primera tarea, y la ganancia es fácil de decir. Tantas personas como vengan a buscar, luego maten a tantas personas. Preferiría matar a la persona equivocada que deja cualquier objetivo posible. Si los matas a todos, naturalmente no vendrás a buscar problemas. Downey hizo un gesto con la mano, demasiado vago para preocuparse por este tipo de cosas. No importa lo que quieras hacer, mataré gente con todo mi corazón, quien tenga contacto contigo, matará, quien te ayudó, matará, hasta que todos estén muertos, el enemigo será abandonado. Simple y grosero, pero este siempre ha sido el estilo de Downey. ¿Qué tipo de intercambio de intereses, compromiso político, que es el truco del mismo nivel de vida, los zapatos van a discutir con las hormigas cómo andar? La noticia del regreso de Downey pronto se difundió, y Downey asistió a varios banquetes y fiestas de alto perfil. Aunque Downey hizo muchas cosas en el segundo sexto más grande de la India, y el último no sabía mucho al respecto, pero la clase alta lo sabía bien. Al ver a Downey charlando con ellos sobre asuntos familiares y negocios muy amistosamente, se sintieron inmediatamente halagados y atendidos con entusiasmo. Downey también derrochó dinero de manera destacada, exprimiendo mucho dinero en varias organizaciones de bienestar público, y dejó que muchas personas miraran los ojos de Downey como si vieran a su padre. En una sociedad de capital, gastar dinero es la forma más eficiente de abrir el camino. Aprovechando la emoción de una recepción benéfica, Tony Stark, el Playboy, se acercó, con un toque de calma irresistible en su rostro rebelde. Fue a Afganistán para ser secuestrado y luego se convirtió en Ironman www.grinovel.com Este es un proceso que pone en peligro la vida, y también es un proceso para convertirse en un héroe. ¿Por qué, no hay una mujer hermosa al lado de Playboy? ¿Has cambiado de sexo? Downey vio a Tony, que no lo había visto durante mucho tiempo, y estaba un poco nostálgico, e inmediatamente gritó con una voz de alto perfil. Algunas damas nobles miraban, susurraban y reían de vez en cuando, con ojos primaverales. Tanto Downey como Tony pueden estar orgullosos de poder dormir en uno. Has cambiado de sexo, y toda tu familia ha cambiado de sexo. Tony lo regañó, siempre pensé que estabas muerta, pero siempre estás viva. Lo único que no cambia es tu cara desagradable. Aprovechando la brecha, Tony miró serio y susurró. Alguien está tratando contigo, y estoy bastante seguro, ten cuidado. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. ¿Para lidiar conmigo? ¿En qué confías, robot? La expresión de Downey era divertida. Alguien quiere lidiar con él, esto es algo muy natural, crece demasiado rápido y está a punto de romper el equilibrio de mucha naturaleza tácita. Cada vez que el mutante avanza, la fuerza mejorará significativamente. No es obvio por debajo del nivel 4, pero cuando alcanza el nivel 4, es una gran divisoria de aguas. Pero nadie pensó que Downey podría avanzar al nivel 4 tan rápido. Desde el despertar al nivel 4, tomó menos de dos años en total. Esta tasa de crecimiento es demasiado rápida. De hecho, si Don Mi no hubiera conocido a Kamak-Tag, no hubiera aprendido los hechizos del mago supremo y no se hubiera comunicado con la trinidad del emperador Weisan, una de las fuentes de la magia, realmente no sería capaz de discernir su habilidad tan rápidamente. Pero resultó ser así. No logró y se convirtió en uno de los pocos mutantes en el cuarto nivel. Tiene el poder de ignorar el mundo y puede comenzar una guerra de manera casual. No es que los mire con desprecio y quiera movilizar a un hombre de nivel 4 de poder de combate para que se ocupe de mí. Todavía no tienen esta habilidad, así que solo pueden usar robots, pero yo no puedo usar robots. La expresión de Downey estaba muy perturbada. El robot centinela es una broma. Siempre siento que en realidad eres más arrogante y arrogante que yo, así que todavía lo subestimé. Para ser honesto, eres realmente molesto para mí. Tony bromeó, sabes, mi armadura también es buena. Su control, tenga cuidado la próxima vez que se reúna con usted. Tony bromeó sin escrúpulos, sin escrúpulos. Downey también sonrió, ya a través de la fuente de luego, sintió claramente que Tony solo tenía simples elementos tecnológicos autoprotegidos en su cuerpo, que solo podían tratar con personas comunes, lo cual era completamente inútil para personas como Downey. ¿No es esto una especie de confianza? En serio, no he descubierto lo que quieren tratar contigo, pero se dice que es muy seguro. Debes tener cuidado y escucharme, Tony dijo la mitad de sus palabras y se detuvo abruptamente. Downey miró hacia otro lado, fingiendo estar muy relajado, como si estuviera admirando a las damas que deliberadamente mostraban su orgullosa figura, especialmente a las damas que lo provocaban. Volvió los oídos, esperando la siguiente frase de Tony, pensó que Tony le contaría una noticia secreta importante. Wow. Downey se quedó sin habla, porque volvió la cabeza hacia atrás porque estaba de cara a la puerta, y estaba asombrado en ese momento. Estrictamente hablando, se trata de dos mujeres, una de las cuales está muy familiarizado, es Betty. Betty lleva un vestido blanco, sonríe por toda su cara, no puede ver ninguna tristeza en absoluto. La mujer a su lado realmente sorprendió a Downey. No hablaré de la curva de la figura, no puedo esperar a que la gente la siga desde el cuello hasta los muslos redondos. Llevaba un chal y su cabello estaba ondulado, y cada paso que daba, podía ver sus ondas temblar. Esas mejillas jóvenes y ligeramente verdes todavía están sonrojadas. Aquellos ojos profundos y extáticos miraban incómodos a su alrededor, como si fuera la primera vez que venía, y estaba muy incómodo con esta ocasión. Dos atractivos labios rojos, incómodos con el estado de ánimo del dueño, a veces abiertos y a veces cerrados, haciendo que la gente quiera que la gente se apresure a besar. Todos los animales se emocionaron, se apresuraron frente al camarero, rápidamente se llevaron las copas de vino del plato, se llenaron de sonrisas y se acercaron con gracia a la niña y le enviaron una invitación. La cara de Betty se crispó, quería golpear a alguien y se sintió impotente. No era poco hermosa, pero la chica a su lado era demasiado hermosa y tenía un temperamento particularmente atractivo. Tony, continúa diciendo, Dohune y estaba asombrado en su corazón y decidió dejar que Tony terminara de hablar primero. Kier hubiera pensado que Tony ni siquiera podría molestarse en lidiar con eso. En ese momento, se enderezó la corbata como un caballero, con una sonrisa familiar en su rostro, y vio que Tony quería golpear ese rostro. Tony no es alto, más de 1,7 metros, pero hace su parte entre la multitud, y directamente arroja a un lado a la persona frente a él con rudeza, sosteniendo una copa de vino y caminando directamente hacia el cuerpo de la niña, revelando su sonrisa más atractiva. Hermosa tú, ¿cómo puedes hacer que estas moscas zumbén? En la primera oración, Tony definió a todos los hombres además de él como escoria. Muchos hombres miraron a Tony con enojo y se fueron con enojo. ¿Tony personalmente va a la batalla, quién de ellos se atreve a presentarse? No, todos están confundidos. ¿Quién eres? Dijo la chica, su voz era nítida, pero con un sentimiento seductor. Oh, ¿no me conoces? Soy Tony Stark, y al mismo tiempo, mi otra identidad es un superhéroe, un héroe que es justo. De hecho, soy Iron Man. Tony es muy confiado, hombre rico más valor nominal más Iron Man más rico, esta es una combinación invencible, pero lo tiene todo, y naturalmente no hay desventaja frente a las mujeres. ¿Iron Man? La niña inclinó la cabeza, mi papá es bueno. Tony arqueó las cejas, un poco para reír. Este es un buen bebé, que no ha estado en el mundo, y considera a su padre como la persona más poderosa del mundo. No importa quién sea, no puede ser su oponente. En este mundo, es suficiente tener a un Dohunei que lo está dañando, tiene una gran sabiduría y no retiene a nadie. ¿Quién es tu papá? Tal vez he trabajado con él. Tony se puso de pie con orgullo, y la arrogancia escondida en sus huesos explotó de nuevo. Señor, hay una mala noticia que contarle en sus oídos, un auricular secreto oculto envió un amable recordatorio de su inteligente mayordomo Harviss. Su padre es Magneto. El rostro de Tony de repente se puso rígido, sus ojos se enderezaron y todo su rostro estaba como si se hubiera tragado una evacuación intestinal. Nofuk dijo. Oye, ¿has trabajado con mi papá? La niña se sorprendió www.milnovel.com como un bebé curioso. Bueno, creo que cooperaremos en el futuro, Tony vaciló, bella dama, ¿le gustaría una copa? ¿La hija de Magneto? ¿Magneto lo romperá? Señor, hay peores noticias para usted. Harviss cumplió fielmente con sus deberes. Esta chica también es una mutante. ¿Y luego? ¿Serás asesinado, no importa si llevas armadura o no? Tony se quedó completamente sin palabras. ¿Qué, de repente, parece haberse convertido en el extremo inferior de la cadena alimentaria? El contraste es tan grande que el orgulloso Tony no puede soportarlo. Betty suspiró, tomó a la niña y rompió un camino brutalmente, y fue directamente hacia Tony, que estaba en silencio, un poco vacilante, y finalmente lo señaló y le dijo a la niña. Esta es la persona que estás buscando, Tony el mecánico. Tony sonrió y miró a Betty, que estaba a punto de hablar. La niña corrió hacia adelante y agarró a Tony por el cuello, sus ojos se abrieron como platos. ¿Eres Tony? Dime, ¿dónde escondiste a mi hermano? Oh. Tony estaba un poco aturdido. Mucha gente en el cóctel estaba un poco aturdida. M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Entonces, ¿puedes dejarme ir? Quaijin agarró el cabello plateado de dolor con una expresión amarga en su rostro. ¿Quieres huir si nos debes el dinero del espear buró? El sable limpió su cuchillo, se burló una y otra vez, ¿qué piensas de nosotros? Eres, extorsión. Sí, extorsión. Puedo decirte, mi padre es Magneto, y cuando él venga, estarás todos muertos. Se lamentó Quaijin de manera extraña. Su imagen no es muy buena ahora, su cabello está desordenado, obviamente no se lo ha lavado durante mucho tiempo, e incluso tiene un poco de hollín en la cara, cuando venga Magneto, tienes que pagar para redimir a la gente. Se burló saber, si no pagas el dinero, ni siquiera querrás salir de China en esta vida. Dijo, los dos cuchillos en su mano brillaron de color verde. Quaijin estaba un poco peludo y temblaba inconscientemente. Esta luz verde es demasiado aterradora, parece que puede transformarse en innumerables cosas con la voluntad del sable, ha sido plantado en manos de este hombre llamado sable muchas veces. En el momento más loco, este sable usó directamente sus dos cuchillos verdes para extenderse indefinidamente, bloqueando el espacio de 100 millas, no importa en qué dirección huya Quaijin, hay un montón de cuchillos frente a él con hojas. Si accidentalmente se topa con él, es seguro que el cuerpo se dividirá. Pero eres demasiado, una comida llamada abulón, un millón de yuanes. Eres un chantaje, el chantaje más descarado. Se lamentaba Quaijin de dolor. Este no es el cálculo saber sonrió de repente, y su expresión indiferente de repente mostró una sonrisa, que se volvió cada vez más aterradora. Mira, vienes de Estados Unidos, sin visa, entrada ilegal más contrabando, multas, porque tienes un buen padre, además de nuestra relación de cooperación amistosa con la fraternidad, te dan un 50% de descuento y te multan con mil millones. En un mes, ¿cuánta comida has comido, no sabes contar? Lo más molesto es que tu bastardo nunca paga, confiando en tu velocidad, vas a decenas de miles de restaurantes, el más odioso en la cosa es que tienes que probar cada plato, solo probar cada plato. Estás buscando la muerte, ¿quién sabe si tienes una enfermedad infecciosa, a cuántas personas tienes que contagiar? Yogi. Tonterías, no lo revisaste hace unos meses, estoy sano. Quaijin se sonrojó y su cuello estaba grueso. Bueno, de lo contrario te habría matado a marchetazos. El sable agitó la mano y un ladrillo verde apareció de repente frente a él. Estaba sosteniendo dos cuchillos y afilando sus cuchillos en los ladrillos, sin amenazar. No hace falta decir. ¿Sabes lo que eres más imperdonable? Saber sonrió, y su rostro cambió repentinamente en el siguiente segundo, su rostro estaba osco y feroz. Lo más imperdonable es que en realidad frotaste el arroz en la cabeza de Lao Tse. El sable cortó el ladrillo con un solo cuchillo y, furiosamente, hizo un gesto en el costado del cuello de Quaijin. ¿Sabes qué? Si no te mataste en el acto, significa que tengo mejor temperamento. Incluso después de unos meses, saber todavía luce enojado. Sirvió una mesa de buena comida, el sable extendió los palillos primero, pero Quaijin tomó el primer bocado en silencio. Eso es todo, Quaijin, el bastardo lo encontró delicioso, así que se comió la mitad de agulón y les dio una mesa con la mitad de ellos, en otras palabras, la mesa llena de platos caros, Quaijin come solo la mitad. Nunca dudes del apetito de las personas capaces de velocidad. Correr consume calorías. Con el temperamento violento de saber, levantó la mesa en ese momento, usó la poca energía almacenada, poseía la habilidad de alta velocidad y, junto con algunos medios, convirtió con éxito a la mediana y segunda juventud de Quaijin. ¿Quién sabe que hay tanta gente en el Espear Buró, 150.000? Eso es 150.000 personas. Eres una institución nacional, ¿por qué reclutar a tanta gente, y puedes ir a tu Espear Buró si solo comes algo? Quaijin gimió, y cada vez que pensaba en ello, le dolía la cabeza. No es de extrañar que muchas organizaciones internacionales guarden secretos sobre China. Después de saber más sobre ella, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Solo hay una oficina de lanza, y solo hay 150.000 superhumanos en el establecimiento, lo que no cuenta a los trabajadores temporales en la revisión e inspección. También existe la organización Ocho Inmortales establecida por mutantes, que se especializa en luchar contra la hermandad de los problemas como mutantes. Además, se dice que el fundador de Shen Luoguro es una persona llamada Zanyang, de quien se dice que fue una figura en este país durante la dinastía Andeleste. Esto realmente sorprendió a los Quaijin que conocí por primera vez. La oficina de la lanza se ha establecido durante 2.000 años. En la antigüedad, existía una institución tan extraordinaria como la Spear Bureau. Por supuesto, ni siquiera sabía que la oficina de la lanza sagrada y la oficina de Schjeld nacieron de la hermandad del escudo sagrado, una organización local secreta en la tierra en la antigüedad. El escudo es guardián a tiempo completo y la lanza se dedica al ataque que hace miles de años, se decía que el escudo está en el oeste, la lanza está en el este. Y Zanyang, el fundador del Spear Game, es aún más notable. Es un hombre que ha alcanzado el nivel completo del Big Flicker. El registro más brillante de Zanyang es, por supuesto, no crear un sismógrafo. Su historia más poderosa es que con una boca, hizo parpadear a un miembro del grupo de dioses cósmicos hacia el sol. Ese dios en particular, pero el verdadero, frente al gran parpadeo de Zanyang, irrumpió resueltamente en el sol, y dio a luz. El gran Zanyang usó su boca vertiginosa para evitar una crisis en la tierra. Al mismo tiempo, vale la pena mencionar que el miembro del grupo celestial es una mujer. En cuanto a quién es el niño, jejeje. En resumen, Quaijin confió en su propia velocidad para mantenerse fresco durante tantos años, y cayó de cabeza a la zanja. Lo planté durante medio año. En el último medio año ha estado viviendo una vida amarga, la gente que lo escuchó estaba triste y los oyentes derramaron lágrimas que hicieron que los intestinos que están a punto de arruinarse se pongan verdes. Fue atacado por un sable, no tuvo más remedio que encontrar una manera de ganar dinero para pagar sus deudas. Entonces, el idiota del sable lo envió a cavar carbón. Lo enviaron a una mina de carbón para buscar carbón. Él, el gran chico guapo, Kitzilber Pietro www.grinovel.com fue enviado por el sable a cavar carbón para pagar su deuda. Corres más rápido que el tren de alta velocidad, ¿no encuentras a alguien a quien buscar? ¿O hay algún otro trabajo que te conviene más? Por ejemplo, excavar en busca de petróleo? ¿La agricultura? Más rápido que la excavadora. Las palabras de saber le han hecho odiar sus dientes hasta ahora. Saber escuchó los lamentos de Quaijin y se burló como una señal. ¿Quieres llorar? Yo todavía quiero llorar, utilicé toda mi energía emocional para atraparte. Mis superiores me degradaron y te estaban mirando específicamente para ganar dinero. El sable es feroz y maligno, su energía emocional verde se ha agotado y la mayor parte de su poder de combate ha sido abolido. El sable es muy bueno para limpiar a los niños adolescentes, presionarlo y sostenerlo es una paliza violenta, y el Quaijin es golpeado de por vida. Energía emocional como 10.000 aceite de oro, por lo que la velocidad de la plata rápida que no se ha desarrollado por completo es difícil de forzar. ¿Cuál es tu tipo de energía? ¿Cómo puede ser tan exagerada? Quaijin se limpió el ojín de la cara, luciendo mal y curioso. Quería preguntar hace mucho tiempo, pero le preocupaba que lo golpearan, lo ha estado arrastrando hasta el día de hoy, y su relación con Saber ha mejorado mucho antes de preguntar. Saber reflexionó un rato, cayó en la memoria y dijo lentamente. ¿Has oído hablar del Green Lantern Course, M, U dirección. URL de lectura de la versión móvil. Los ojos de Quaijin se abrieron de par en par. ¿El poseedor de la primera luz verde en la tierra acaba de ser asesinado por un grupo de granjeros chinos? ¿La debilidad es en realidad el palo? Sí, este universo es muy emocionante. Es mucho más emocionante de lo que tú, un tipo con un torrente de cerebros, piensa. A veces, si puedes pasar el tiempo incómodo con Magneto para aprender el conocimiento y la historia de él, no lo harás. Estúpido. Saber se burló, sin olvidar hacer un sarcasmo. Él. ¿Qué puede saber? Un anciano que ha estado estudiando algo todo el día. Quaijin no estaba convencido. La mirada de Saber parpadeó, y el camino secreto salió con otra información y dijo. ¿Sabes cómo se rompió la pierna del profesor X? Cuando él y Magneto eran jóvenes, trataron con un extraterrestre, y luego fueron golpeados por un mecanismo. Y se rompieron. Perdí las piernas. Quaijin se sobresaltó y dejó de hablar durante un rato. ¿Ese viejo, y el amable viejo calvo, son tan geniales? ¿Luchar contra extraterrestres? Por supuesto, los extraterrestres también son muy raros en el universo, al menos el número de personas que llegan a la Tierra es muy limitado. El sable agitó sus dos cuchillos y los empujó a los lados de su cintura. Antes de que los cetarianos y kriptonianos descendieran a la Tierra, el mundo secular de la Tierra no tenía demasiados canales para obtener información detallada del universo, especialmente información sobre las civilizaciones interestelares. Por lo tanto, muchos países de la Tierra ahora consideran habitualmente su planeta como el más especial del universo. En ese momento, alguien entró y saludó a Saber. El director quiere verte. Saber asintió, advirtió a Quaijin y se fue de inmediato. Pronto, en menos de un minuto, regresó a Quaijin nuevamente y dijo. Está bien, puedes irte. Quaijin bostezó. ¿El trabajo de hoy ha terminado? Dije, no podemos reducirlo un poco. Dije, puedes salir de China, y alguien se presentará para rescatarte. Ja. Debe ser el chico de Magneto, ¿verdad? Después de tanto tiempo, finalmente se acordó de mí. Quaijin se sintió renovado, y Magneto, el viejo, finalmente recordó que tenía un hijo así. No, Magneto no te ha prestado atención hasta ahora, incluso si le pedimos que te lleve más de una vez, dijo Saber con frialdad, es Dounei quien quiere sacarte la fianza. Dounei. Quaijin estaba atónito. Hace aproximadamente medio año, Quaijin tuvo una relación desagradable con Machinist y se separaron de inmediato. Dounei continuó pensando en formas de hacerse más fuerte, recolectando mano de obra, y Quaijin, corrió a China continental, fue derrocado por el más poderoso Spearburo y trabajó como Kuli durante tanto tiempo. En realidad, Dounei no pudo evitarlo. Una niña pequeña tuvo que abrocharle el caldero perdido de Quaijin, así que ella no pudo explicarlo. Y, está bien, me puse en contacto con la gente de Magic Spearburo. Afortunadamente, soy chino. Es fácil acercarse cuando se comunica en chino. Dounei se frotó la frente con dolor de cabeza. Con la velocidad de carrera de tu hermano, úselo. Tardará unas horas en viajar desde el este de Asia a América del Norte. La velocidad de Quaijin no es rápida en el sentido estricto. Además, es demasiado joven y su interés en la segunda y segunda etapa X es mucho más intenso que la capacidad de desarrollo. Después de atravesar el cielo, apenas tres veces más velocidad el sonido. Tres veces, se veía muy rápido, pero en comparación con esas personas de velocidad que controlan el superpoder, se convirtió en escoria. La ventaja es que la velocidad de los deslizadores se puede reducir, siempre que se elimine la fuerza de velocidad, los deslizadores se convertirán en un desperdicio. La velocidad de la plata rápida proviene de sí misma. Pero de la misma manera, siempre que encuentre una forma de suprimir el gen X, Quaijin será abolido. Es difícil saber quién es mejor, pero es más simple que la velocidad, la plata veloz se ladea y golpea, y ni siquiera se puede ver la parte trasera del deslizador. ¿En serio? Wanda abrió sus hermosos ojos. Aunque todavía es joven, ha irradiado un encanto asombroso. Cada movimiento inadvertido puede exudar una tentación mortal. No estoy mintiendo Dunei volvió la cabeza y resopló con frialdad. Tonterías bufó Wanda. Eric ha dicho que eres su heredero más adecuado. En la superficie, tiene una relación cercana con Xi. Te felicito con el resto del personal por tu hermoso trabajo. Al final, Wanda miró a Dunei con enojo, su rostro lleno de desconfianza. Eres un villano malo, villano. Tarde o temprano habla un superhéroe para cuidar de ti. ¿Quién, tú? Dunei dio una tos seca y suspiró hacia el cielo, Eric tiene tan buena visión, pero no tengo la idea de tomar su clase. Desvergonzado. Señaló Wanda. A Dunei no le importó e ignoró a la joven que acababa de crecer. Envió la bomba nuclear para volar la sede de Schnellt. Excepto por unas pocas personas, casi todos los civiles no sabían nada al respecto, e incluso muchas personas no sabían la existencia de la organización Schnellt. El departamento de Schnellt lo ayudó, lo cual es correcto, como confinar los cuerpos de sus padres y enviarlo al hospital después de que estuvo en coma. Pero estos, si lo piensas, es difícil resistirse al escrutinio. Ese día, Dunei despertó sus habilidades por primera vez. Si Schnellt no llevara a Dunei para que lo cuidara, el profesor décimo y Magneto definitivamente no se quedarían quietos. No importa lo que piense la oficina, debe ayudar, de lo contrario Dunei estará llevado por el bipolar mutante. Al mismo tiempo, la investigación de Schnellt sobre él no se ha detenido, recolectando los genes y células del cuerpo de Dunei y llevándolos de regreso para la investigación, colocando a Black Widow en el Skyeye Club. Black Widow se escapó apresuradamente cuando ocurrió el accidente de Schnellt. Entonces ella todavía está viva. Para decirlo sin rodeos, es para usarse mutuamente, incluso si Dunei no hace nada y permanece neutral, Schnellt ya ha ganado. Es aburrido esperar aburrido www.grinovel.com Dunei sacó un cigarrillo y lo fumó. No había fumado durante mucho tiempo, así que lo estaba disfrutando, pero antes de hacer clic, Wanda lo miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Dunei se impacientó y miró a Wanda con una mirada peligrosa. Mató a mucha gente. Ese aura asesina se amontonó con innumerables vidas, lo que estaba lejos de ser entendido por personas como Wanda que rara vez experimentaban campos de batalla sangrientos. La famosa bruja escarlata en el futuro, pero en este momento, se estremeció un poco como una niña indefensa. No fumar, dijo Wanda. Depende de ti si fumo. Se burló Dunei, no soy tu subordinado, y mucho menos te escucho. El cadáver de la persona que maté es suficiente para pavimentar todos los caminos que has caminado. Wanda mantuvo la cabeza gacha, se dice que su madre biológica, después de dejar Magneto Queen, se volvió adicta al tabaco y vivía una vida nebulosa todos los días. A cambio, puedo contarte un secreto sobre Eric. Wanda levantó resueltamente la cabeza y dijo con valentía. Pede. Antes de revertir el futuro, la pierna del profesor décimo se rompió. Fue aplastado por un mecanismo que caía mientras luchaba contra un extraterrestre. Después de revertir el futuro, la columna vertebral fue dañada por balas perdidas. Fuera del escenario de no se puede jugar con el tiempo, los robots centinelas de los mutantes extintos se compensan con el paso del tiempo, y el tiempo organizará un evento más aterrador para compensarlo. Esto es X-Men. Apocalipse. Dirección del sitio web de Genius. URL de lectura de la versión móvil. ¿Secreto? Downey no se comprometió, mirando a Wanda divertido. Un tonto ingenuo e ingenioso, es decir Wanda ahora. Solo dime, Magneto está haciendo cosas de nuevo. Downey repentinamente se inclinó hacia adelante, todo su rostro casi tocando el rostro de Wanda, y el calor repentino roció el rostro sonrojado. Wanda se sorprendió e inconscientemente gritó. Sí. Wanda extendió su mano, instintivamente a punto de golpearla. Pero Downey lo agarró por la muñeca. Sabes, ni siquiera sabes cómo engañar a la gente. Cuando tienes tu edad, he aprendido a negociar con empresarios de corazón negro. Puedes tener una gran pelea por unos pocos dólares. Downey negó con la cabeza y lentamente soltó su muñeca. Wanda lo miró fijamente, lo abofeteó en el momento en que lo soltó y Downey volvió a atraparlo. Casi pones los pensamientos de tu corazón en tu cara, como un tonto. Downey suspiró, pellizcó el cigarrillo con su mano libre y lo tiró al cenicero. Si yo fuera tú, nunca usaría una excusa tan torpe para usarme para detener a tu padre. Analizaré directamente los beneficios de detener a Magneto desde la perspectiva de interés, e ignoraré o ayudaré a Magneto. Qué terrible final, en lugar de utilizando un punto de entrada fallido como intercambio de conversación. Downey miró a Wanda, que estaba molesta, y miró las prácticas obviamente todavía infantiles de la otra parte y los cuidadosos pensamientos escritos en su rostro. Antes de darse cuenta, suspiró. De repente sintió que no era demasiado mayor, pero su edad mental casi se estaba convirtiendo en tío. Demasiada experiencia, demasiada planificación, demasiada persecución y nunca volveré a ser la misma persona. ¿Me ayudarás, entonces? Preguntó Wanda en voz baja. ¿Qué diablos quiere hacer Magneto, incluso su hija atrae abiertamente a los forasteros en su contra? No eres un forastero, Eric te ha elogiado más de una vez. Wanda tarareó, apoyándose en el sofá en un suspiro y contando las palabras de elogio de Magneto con sus dedos. Después de pasar a todos, incluso tú eres engañado por tu disfraz. Tasa de crecimiento, cuando creces, puedes atraer el corazón de la gente, y lo más importante, cruel, te alaba por ser su sucesor, porque no eres algo bueno. La última oración es el punto. Downey de repente se rió. ¿No esperaba que Magneto lo aluara tan bien? Piénselo también, Magneto es una secta radical desde el principio, y una tribu que puede luchar contra la gente común es una buena tribu. En secreto me di cuenta de que ha estado trabajando en una máquina poderosa que puede revertir la posición de desventaja de los mutantes de una sola vez. La primera frase de Wanda hizo que Downey frunciera el ceño profundamente. ¿Son débiles los mutantes? No es débil en absoluto, y el único lugar débil es que tiene una base de población mucho menor que la de la gente común. Además, Downey recuerda claramente que había estado antes en la hermandad, pero Magneto no vio a Downey. La razón dada por el Diablo Rojo fue que estaba haciendo algo muy importante. ¿La máquina que activa el Gen X en la gente común? Downey frunció el ceño. Eso matará a mucha gente. Convertir a la fuerza el Gen X recesivo en dominante es equivalente a usar medios groseros para convertir a la gente común en superhumanos. Es imposible que algunas personas comunes para resistir el poder explosivo del Gen X. Wanda se sorprendió de nuevo, sus hermosos ojos se abrieron de par en par. ¿Entonces lo sabes? ¿Pero cómo lo sabes? Solo lo escuché después de mucho esfuerzo. Secretamente, escuchado a escondidas, Downey miró con extrañeza a Wanda, que era tonta y dulce, que tenía algunos atrasos en experiencia e inteligencia emocional. Magneto, un maestro natural del control magnético, no sabría que hay un campo magnético humano cerca. ¿No sabrías que era su hija la que escuchaba a escondidas? Esto es muy interesante, Magneto no detuvo a Wanda y elogió a Downey enérgicamente frente a los hermanos de Wanda, ¿qué quería hacer y qué señal? ¿Cooperación? ¿O es una demostración que implica que todo sobre Downey está en sus manos? ¿O es una salida después del fracaso? Interesante, Downey se tocó la barbilla, miró a Wanda con severidad con un par de ojos, con una expresión muy juguetona. Algo tan importante, y mucho menos que la máquina sigue siendo un producto semiacabado, las consecuencias de usarla precipitadamente serán desastrosas, y es ligero describirlo como un cadáver en todas partes. Magneto realmente lo hará. Al menos, es un gran problema. Muchos seres sobre humanos de bajo perfil no podrán quedarse quietos y detenerlo. Por ejemplo, Superman Clark, que todavía se dedica a la agricultura en Kansas y se dedica a ser un buen agricultor. O una mujer maravilla que todavía está estudiando escultura en cierto museo. Downey golpeó la mesa con una frecuencia fija. Wanda miró a Downey con un par de hermosos ojos, escuchando los golpes en sus oídos, el pensamiento cauteloso en su corazón comenzó a activarse. Sabe mucho sobre Downey, de lo contrario no vendría a buscar a Downey. Habla rápido, ¿estás ayudando? Si no lo detienes, mucha gente morirá, y muchos de tus subordinados también morirán. Todos son gente común. Wanda esperó un rato, un poco ansiosa, instando a Tao. ¿Ayuda? ¿Basta? Ni siquiera lo pienses, soy demasiado vago para participar. Pelear contra Magneto, eso es asunto del profesor. www.grinovel.com no es asunto mío. Downey se burló, sonriendo y muy inocente. Tumbada en el sofá, mirando fríamente a Wanda desde el otro lado de la mesa de café. No le guardo rencor a Lao Wan, ¿por qué detenerlo? ¿Le ayudarás entonces? Preguntó Wanda. Lo ayudaré cuando esté lleno, resopló Downey con frialdad. Hasta donde él sabe, Magneto originalmente quería convertir a todos los líderes mundiales que participaron en la cumbre en mutantes. Esto no tiene nada que ver con el medio centavo de Downey, e incluso podría ser beneficioso para el planeta. La Tierra será inevitablemente un caos, y todo tipo de visitantes extraterrestres vendrán uno tras otro. La gente común es demasiado frágil. En comparación con los enormes fondos y la sabiduría extraordinaria que se requiere para jugar con la tecnología negra, es más efectivo para la gente común tener superpoderes. Que puede ser extremadamente poderoso. Mejora la efectividad de combate de la Tierra. Puede ser capaz de despertar una gran cantidad de mutantes con un potencial asombroso. Se rompió. Wanda estaba enojada, levantó su mano de jade con enojo y la golpeó contra la mesa, revelando accidentalmente una pequeña magia roja caótica, que hizo temblar la mesa. Bastardo. Escóndete y observa la emoción de una manera despreciable, sin detener el malvado corazón. Wanda se puso de pie enojada, usó una magia caótica, abrió la puerta y se alejó de inmediato. Al ver cómo se desvanecía la espalda del vestido rojo de Wanda, Downey se rió entre dientes, tomó el cigarrillo y lo encendió de nuevo. Tomando a la verdadera tonta de Baitian como disfraz, ella realmente merece ser la hija de Magneto. Si no adivinó mal, Wanda llegó esta vez, buscar a su hermano es el primer gol, contactar a Downey, dejar que Downey no ayude a Magneto es el segundo gol. Se han logrado ambos objetivos. Una persona que puede usar sus propias desventajas y su comportamiento diario como disfraces a menudo inocente. Estos comportamientos y palabras inferiores y tontos sólo harán que la otra parte sienta que tiene la ventaja, y luego logrará silenciosamente sus objetivos de otra manera que haga que la otra parte se sienta más relajada. Debo decir que de hecho soy la bruja escarlata, aunque ella es muy joven, ya ha revelado un potencial increíble. Downey sonrió y negó con la cabeza, y de repente desarrolló un gran interés en esta hermosa niña. Si no hubiera sido por él para conocer la personalidad de la bruja escarlata, realmente se habría engañado. Es un poco significativo ser vendido y pagado por el dinero. Mi propia base está casi cubierta por la tonta dulzura blanca de los defectos, y todavía soy complaciente. En contraste, ese hermano menor es realmente un idiota que fue vendido y pagado por el dinero. Le gusta fingir ser equis, lucirse y ser un segundo y segundo joven adecuado. Hermanos gemelos, ¿cómo es que la brecha es tan grande? Quaijin, que corría libremente por el océano pacífico, de repente estornudó y murmuró inexplicablemente. ¿Qué pasa, me resfríe? Todo es culpa del maldito espeárguro. He estado cavando una mina de carbón durante medio año. Dounei se puso de pie y miró por la ventana, Wanda, que esperaba a su hermano fuera de su zona residencial, llevaba un vestido rojo que ardía como una llama, lo que llamaba mucho la atención. Parecía ser consciente de la mirada de Dounei, Wanda levantó la cabeza y miró a este último, revelando el orgullo manifiesto en sus ojos y la ostentación del éxito triunfal. Dounei se cayó entre dientes, cerró lentamente las cortinas y siguió mirándolo, haciendo que la irritable niña llamara a la puerta avergonzada. Cogió el teléfono y marcó el número de Klein. Klein, envíame la pequeña travesura, sí, esa es la niña que puede absorber la vitalidad y los superpoderes de los demás. La necesito. Está bien, señor, enviaré inmediatamente a alguien para que la transfiera del campo de entrenamiento. Colgó el teléfono con un pop y Dounei se recostó cómodamente en el sofá, entrecerrando los ojos, calculando algo. Frente a Magneto de frente, lo pensó, pero fue entonces cuando estaba débil. Después de alcanzar el cuarto nivel, trató de matar a Hulk. Al mismo tiempo, también consideró reducir las bajas civiles tanto como fuera posible, para que no ser mágico. La heroína esperó a que el hombre justo llamara a la puerta. Lucha de frente con Magneto, Dounei se sentó de nuevo, golpeando la mesa. A menos que esté dispuesto a entregar su pequeña travesura, puede evitar pelear. Durante el mes que estuvo escondido en Kamaktaj para recuperarse, los tentáculos de la esquía y esocieti continuaron agrandando y reclutaron a un grupo de superhumanos. Como mutantes con habilidades recién despertadas, pequeñas travesuras, huyeron en medio del rechazo y el pánico. Los agentes de Tianyanui tomaron un capricho y se reclutaron. Es difícil imaginar que una adolescente, despertada con la aterradora habilidad de succionar vitalidad, pueda succionar a una persona común en un cadáver en dos o tres segundos, fue rechazada por todos, perseguida y asesinada por soldados oficiales, y su ropa estaba hecha jirones. Todo lo que comes es robado. La gente del Tianyan Club solo expresó una pequeña solicitud en persona, y la pequeña traviesa indefensa se unió resueltamente. Ella ni siquiera sabía que era el Tianyan Club, por lo que se unió directamente. Un poco traviesa, si te tomas en serio el entrenamiento, cuando crezca, será una mutante que podrá enfrentarse al equipo celestial del universo. Incluso Magneto no puede hacer esto. La máquina de Magneto debe ser impulsada por la propia capacidad de control del magnetismo de Magneto. Incluso si es tan fuerte como Magneto, se lesionará gravemente después de usar la máquina una vez. Por lo tanto, es mejor aprovechar la pequeña travesura y usar la pequeña travesura como el medio para conducir la máquina. Aunque el precio es que un poco de picardía debe morir. Todo el mundo considera el potencial de los mutantes como un valor fijo, especialmente el profesor X y Magneto, dos bipolares mutantes que se han detenido en el nivel 4 durante toda su vida y que muchos investigadores utilizan como plantillas estándar. El gen X en sí es un gen de mutación incontrolable heredado de una persona anormal hace más de 20.000 años. El potencial del mutante estará limitado por el gen, pero depende del proceso. Por ejemplo, las habilidades de un pequeño travieso pueden absorber superpoderes y vitalidad, e incluso un nivel 7 puede ser absorbido en poco tiempo, siempre que todas las formas de vida de la tierra aporten su propia vitalidad y superpoderes al pequeño travieso. No importa lo que diga Magneto, las pequeñas travesuras nunca lo darán. Después de entrar por la puerta de mi Tianyanui, es la gente de mi Tianyanui. Nunca compro cosas como compromisos políticos e intercambio de intereses. Dounei giró el cuello y también le dolía la cabeza cuando pensaba en luchar de frente contra Magneto. La fuerza magnética de las cuatro fuerzas fundamentales del universo teóricamente no es inmune. Materiales antimagnéticos y otras cosas, a menos que estén controlados de forma remota por un robot, incluso si Iron Man hizo la armadura de batalla antimagnética, en teoría, los elementos de hierro y otros elementos de su cuerpo serán controlados por el Magneto a través de la armadura de batalla. Entonces mis Transformers, Dounei no tenía esperanzas de que sus partículas de Yeshka pudieran ser inmunes al magnetismo. El magnetismo es la fuerza que forma la piedra angular del universo y es difícil contenerlo. ¿Hacer un King con antimagneto? ¿O levantar a Tony y dejar que construya una armadura antimagneto para unirse a la batalla? Dounei se tocó la barbilla, planeando cómo matar a Magneto. No hay forma, no quería enfrentarse a Magneto, a menos que Magneto pudiera dejar de lado la pequeña travesura y encontrar otras cienas. Pasaron varias horas lentamente, y una figura que se movía a gran velocidad de lejos acerca www.gnovel.com se acercó rápidamente a la ubicación de Dounei. Fassilver finalmente cruzó el océano pacífico y regresó a América del Norte. Y. Edificio Waine, ciudad gótica. Bruce Waine, el joven al frente del grupo Waine, se ha vuelto cada vez más maduro. A los ojos de muchos empresarios, este playboy se dio cuenta de lo absurdo que era en el pasado y comenzó a enfocar realmente su atención en los negocios. Alfred, ¿está aquí mi invitación? Le dijo Bruce Waine a su fiel mayordomo mientras se miraba al espejo y se ajustaba la corbata. Está aquí, mi joven maestro. Alfred está de buen humor, y arrastra una hermosa carta en su vieja mano, el helicóptero para la cumbre global conjunta está listo y puede partir en cualquier momento. Bruce se abrochó la corbata con habilidad y se puso ropa formal cara, pero cuando empezó a moverse, cogeó. El viejo Alfred no se sorprendió en absoluto, desde que Batman golpeó a Harvey en un edificio alto ese día, la pierna de Batman fue la mida. Por supuesto, ahora no hay Batman en Gotham City, ha estado desaparecido durante mucho tiempo, solo hay un Bruce Waine. Maestro, hay otra noticia desafortunada que contarle, Alfred dijo de repente, el payaso se ha escapado de la prisión. Los pasos de Bruce se detuvieron, su rostro serio se puso instantáneamente rígido, incluso un poco bajo. El alcalde no se sentará a verlo seguir cometiendo crímenes. Este alcalde es muy capaz. Bruce caminó de nuevo, cojeando hasta la cima del edificio Waine, y abordó el helicóptero que ya estaba listo. La cumbre global conjunta es una fiesta para los círculos políticos y empresariales de la tierra. Para los grandes capitalistas como Bruce Waine, no es demasiado fácil conseguir un lugar. Un punto en el que Bruce tiene una ventaja sobre Tony es que su empresa Waine afecta a todos los ámbitos de la vida. Una vez que Waine colapse, inevitablemente estallará una crisis económica a pequeña escala. El grupo Stark era relativamente soltero antes y se enfocaba en vender armas, por lo que era relativamente fácil ser blanco de ataques. Cuando hay un problema con el grupo Stark, el ejército y los principales grupos armados del mundo se verán afectados y no tendrán ningún efecto en la situación general. Además, muchos gigantes militares han estado tratando de deshacerse del grupo Stark. Se puede decir que Tony cerró resueltamente el departamento de armas y cambió el objetivo de la compañía de proporcionar energía limpia para la fusión nuclear fría, lo cual es un movimiento correcto. Cualquier industria necesita energía. Señor Waine, bienvenido, lo haré por usted, un, Waine ignoró al personal de bienvenida, abrió la puerta y entró. El tambaleo cojeando atrajo la atención de muchas personas de clase alta en primer lugar. Playboy Bruce se convirtió en un hombre lisiado, y se extendió silenciosamente entre ellos, causando mucha simpatía y burla. Bruce asintió cortésmente, apartó a la persona que se interponía en el camino, miró a su alrededor y se dirigió directamente hacia las tres personas que se comunicaban en la esquina. Tony, solo lo diré, quiero la sangre de Hulk. Si hay un cadáver, sería mejor. Un pequeño trozo servirá. General Rian, ya que también soy miembro del ejército, solo tengo que decir algo claro. ¿De qué me sirve ayudarlo? Cambiemos la solicitud. El general Sam Lane, el halcón que tuvo éxito en el proyecto del supersoldado después de la muerte de Ross, ha codiciado durante mucho tiempo la tecnología del factor Backchus en manos de Downey. ¿Qué pasa con la tecnología de fabricación de supersoldados? Aunque su ojo celestial podrá proporcionar a los militares supersoldados a gran escala, estoy muy preocupado de que corte la cadena de suministro algún día. El general Lane demostró la franqueza y decisión de los soldados. Necesito la tecnología completa en sus manos, en lugar de exprimir un poco de pasta de dientes como antes. Como resultado, no hay avances en la investigación del razonamiento inverso. Los militares están muy frustrados, una vez reunieron a los científicos más elitistas, pero estaban indefensos con la versión incompleta de la fórmula del factor Dionisíaco. Downey sonrió, esta versión castrada de la tecnología del factor Backchus es usar una fórmula para igualar el agua de manantial de la resurrección, solo una parte, no para el pedo. De hecho, nuestro rastreo en Gotham City ha hecho grandes avances, como el de la familia Falcone. El general Lane miró con severidad como un azor. Downey se sentó allí tranquilamente. Si los militares atacaron arbitrariamente a Owl Coeur, no te dejaré ir, respondió Downey, Owl tiene una relación de cooperación conmigo, lo cual me resulta de alguna utilidad. Entonces deme la tecnología completa. El general Lane extendió su mano con una mirada majestuosa, a cambio, podré tomar las decisiones y adquirir las armas militares del grupo Osborne durante mucho tiempo. Aparte, la expresión del joven pequeño demonio verde Ario Osborne se movió en silencio y miró a Downey. El general Lane tiene mucha confianza, porque la situación del grupo Osborne es muy mala. Este supergigante que estudia biología sufrió un duro golpe después del incidente del Dr. Lizard. El viejo Osborne murió de una enfermedad, Harry tomó la iniciativa y se involucró en energía limpia con gran fanfarría. El resultado fue fácilmente aplastado por el más talentoso Tony. La generación de energía bioenergética es mucho menos atractiva que la fusión nuclear fría, que es más segura, más eficiente y menos costosa. Para ser honesto, ahora el grupo Osborne asumirá una gran parte de sus ganancias. Downey bajó la cabeza pensativo, ambos lo miraron, esperando su decisión. De repente, Downey sonrió. Rian, puedo darte tecnología completa. Tienes que cumplir tu promesa. No solo armas, el grupo Osborne también puede darte las últimas medicinas bioquímicas y otras cosas primero para darte el general, dijo Downey. El general Rian movió las comisuras de los labios, mostrando una sonrisa de satisfacción. Esta transacción no es solo una transacción de interés, sino también el establecimiento de una relación. Antes de que los militares dominen los medios para contrarrestar a Downey, los militares mantendrán una buena relación con Downey. La figura de Outland se desvaneció y pronto desapareció sin dejar rastro en este enorme lugar desordenado. Harry sonrió, mostrando sus feos dientes. Gracias, Downey. No importa, nuestra estrecha relación de cooperación, si puedes ayudar fácilmente, entonces ayuda. Downey sonrió y agitó la mano, entrecerrando los ojos en la dirección de la partida de Rian. Sam Lane, el padre de Louise, el futuro suegro de Superman Clark, también es un elemento acérrimo de sangre de hierro anti-Superman. Se conocieron en tal ocasión y alcanzaron un restablecimiento de intereses y relaciones. Downey incluso vio a la viuda negra, la glamorosa figura y el rostro de Natasha, que es muy popular en tales ocasiones. Se está volviendo cada vez más interesante, Downey parecía juguetón, volvió la cabeza y miró a Bruce Wayne, que se acercaba cojeando. La discapacidad física pesaba en su vida y nadie se atrevía a subestimar a Bruce. Pensé que te habías curado la pierna hace mucho tiempo. ¿Quieres que te envíe un buen médico para que te trate? Downey miró a Bruce, que no lo había visto en mucho tiempo, y dijo con sarcasmo. Lo que hiciste en el sur de Asia fue demasiado, dijo Bruce con frialdad. Pero compensé la pérdida de todos los pobres, y mucho menos de cualquier persona inocente. Downey se burló, ¿no son sólo un montón de autos atrasados? Con mi habilidad, puedo ensamblar fácilmente un auto que es más poderoso que el original. ¿En cuanto a los ricos? No importa si pierdes un coche. Bruce miró a Downey. Entonces, no te detuve. Downey parecía infeliz, miró el rostro serio y quiso abofetearlo. ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo la última vez, crear una armadura de entrega de alimentos, la armadura anti-Downey de segunda generación? Se burló Downey. Esa vez, si no fuera por Downey, que necesitaba que Bruce viviera y luchara contra la corte del burro al mismo tiempo, habría abofeteado a Bruce hasta la muerte. No vine a pelear contigo. Ya que estás aquí, ya debes saber lo que sucederá. Bruce dijo con calma. Hay un grupo de mutantes reunidos aquí en secreto. La hermandad puede hacer algo a los principales líderes. De varios países. Tienes que detenerlo, no sólo por la estabilidad del mundo, sino también por tus mutantes tú mismo. Una cosa que dijiste está mal. Magneto no vino para gente de alto nivel de todo el mundo. Vino por mí. Downey miró a Bruce, quien obviamente estaba un poco sorprendido, lo que quieres es no es un asunto tan pequeño, sino una amenaza. El evento de aniquilación de la Tierra. ¿Destruir al enemigo estelar? ¿Qué quieres decir? Bruce parecía en blanco. En resumen, es un bastardo llamado Domain. Tiene una dimensión oscura comparable a un pequeño universo y quiere devorar la Tierra en todo momento. Este Domain es simplemente el más débil de los muchos enemigos. Tanny sonrió. Bruce frunció el ceño con fuerza. Era muy joven. Fue un Batman luchando contra criminales durante más de un año, y luego se retiró. Su visión sigue siendo la visión de la gente común en la Tierra, y no hay suficiente para estos enemigos que destruyen el planeta. Cognición. Entonces, ¿esta es la razón por la que no me mataste ese día? Bruce miró a Domain con frialdad con un par de ojos. Fueron sus dos únicos fracasos desde que se convirtió en Batman. Una vez fue el Joker y el otro fue Domain. Probó la fruta amarga. Sí, Bruce, tu sabiduría es siempre asombrosa. Domain sonrió. Si no fuera por tu cerebro, jugaría un papel importante en la protección de la Tierra en la feroz guerra en el futuro. Según mi temperamento, temprano te pellizcaré hasta la muerte. La percepción de Domain de Batman no es muy buena, pero de ninguna manera es terrible. La sabiduría de Batman puede jugar un papel muy importante en varias situaciones complejas en el futuro, que es lo que Domain puede usar. Casi puede prever que en el futuro el universo estará lleno de guerras, su kybertron y la pequeña Tierra pueden unirse en gran medida. Bruce pensó por un momento y se puso de pie levemente. Esta acción lo hizo muy agotador. Después de todo, su pierna no ha sido reparada. Bruce preguntó. Tengo derecho a asumir que lo que dices es cierto. ¿Qué puedo hacer contra ese domán? ¿Tú? ¿Sólo confías en ti ahora? Domain miró de arriba abajo con una mirada de disgusto, Bruce, solo te hago una pregunta, ¿tienes suficiente conocimiento? Si quieres participar en ese tipo de guerra, todavía quiero poder influir en la dirección de la guerra. Señor Ki, por favor dígame, ¿qué puede hacer? ¿Construir una armadura de batalla? Ni siquiera puede tratar conmigo. Si me das algo de tiempo, puedo ocuparme de ti. Bruce dejó una palabra, se volvió y se fue. Antes de que Domain pudiera volver a sarcasmo, se detuvo y dejó la segunda frase. Gracias. ¿Gracias por qué? ¿Gracia de no matar? ¿O me lo dices con franqueza? No es importante. Lo importante es que Domain finalmente sacó temporalmente a Batman, el tipo más complicado y esquivo, a una línea del frente donde puede cooperar. Las interminables crisis terrestres son el mejor catalizador para la cooperación. Domain sonrió y abandonó la reunión. En la llamada Cumbre Global, en realidad no recibió la carta de invitación. Fue Domain quien instaló al personal de seguridad e irrumpió por la fuerza. Todos no podían detener a Domain y sabían claramente quién era Domain, aunque estaban muy preocupados, eran pacientes y reacios a soportarlo. Todas las partes están listas para moverse, especialmente el lado de Magneto, que ya ha hecho grandes cosas en la Estatua de la Libertad, convirtiendo a todas las personas de alto nivel de varios países y personas importantes del mundo en mutantes de una sola vez. En cuanto a cuánto podemos sobrevivir, Lao Wang Kai es demasiado vago para molestarse, siempre y cuando una persona sobreviva. Magneto se está volviendo cada vez más radical, el lema de exterminar a la gente común ha sido coreado por él durante muchos años. Esperando a Domain solo, caminó lentamente hacia un lugar apartado con poca gente, cuando se paró detrás de un macizo de flores, parado en la sombra, con un pop, apareció el diablo rojo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Domain, cada vez que escucho de ti, siempre sorprendes a la gente? Alabó el diablo rojo a Sazu, aplaudiendo y aplaudiendo como lo hizo cuando se conocieron, y se acercó lentamente. ¿Estás aquí para negociar? Domain sonrió. En nombre de Magneto, me gustaría invitarlo a unirse a la hermandad. Luego, quiero quitarle la pequeña travesura. Su potencial es muy bueno y la hermandad necesita su tipo de talento, dijo Red Devil. El rey Magneto ha estado inactivo durante tanto tiempo antes de que lo hiciera. Parece que su investigación ha tenido éxito. ¿Transformar los instrumentos de la gente común? Buena idea, pero el proceso es demasiado difícil. Ahora me uno a la hermandad, tengo que luchar contra el profesor X. Tengo un poco de confianza. Nada. Domain sonrió y se negó sin vacilar. Es una lástima, el diablo rojo sonrió, desapareciendo y desapareciendo lentamente. De repente apareció una figura a gran velocidad, y Pietro miró a su alrededor con la cara en blanco y preguntó. ¿Se acaba de ir? Pensé que iba a pelear. Serás golpeado hasta la muerte. Realmente pensé que tu baja velocidad, que es menor que Mach 3, puede compararse con la teletransportación. La frecuencia de teletransportación de ese tipo es muy alta. Domain negó con la cabeza. HMPH, déjame decirte que está bien primero, no te seguiré a la oscuridad, los métodos de Eric están más allá de tu imaginación. Kixilber Pietro subconscientemente levantó la cabeza, su barbilla tratando de estar paralela a la línea horizontal, su rostro de vía. Continuó preguntando. No nos importa esa pequeña travesura. Siempre siento que el chico desnudo y la mujer grullona son muy poco confiables. De repente sentí que todavía iba a los X-Men como mi hermana. Genial. ¿No quieres estar justo enfrente de Magneto? ¿Por ti mismo? Haz lo que te dije antes www.grinovel.com encontrarás que este mundo es tan hermoso, y tú eres tan bueno. Domain hechizado en un tono peligroso. La cara de Quai Lins movió y su corazón se conmovió, pero cuando pensó en las palabras que le hicieron sentir que era un joven de segundo año, se sintió avergonzado. Inconscientemente fingió ser X, pero fue interrumpido por Domain. Recuerde que la gente del Espeárguro también está aquí, dijo Domain en voz baja. Oh. El sable no vino, Pietro encogió el cuello inconscientemente, con una mirada de miedo en su rostro. Estaba gravemente dañado por el tipo del sable, tenía un rostro hermoso y le sorprendieron más años de mal tiempo y arañazos, y esto fue solo un cambio de medio año. Esta también es una habilidad. La gente del Espeárguro definitivamente vendrá. Eso es seguro. Para este tipo de cumbre global, ¿no organizaría el Espeárguro mano de obra para proteger al personal clave? Incluso algunos grandes capitalistas bien informados han recibido noticias de que la hermandad cambiará. No creo que Magic Espeárguro no pueda hacerlo. Dounei entrecerró los ojos, y de acuerdo con lo que Wanda le dijo en secreto antes de que Wanda fuera a los X-Men, debe haber sido traído aquí. Wanda es muy inteligente y conoce las prioridades. Pero mientras pienso en la carita de Wanda que se arruga sin querer ser ordenada, quiero reírme un rato. Espera el espectáculo, tu velocidad puede ser de alguna utilidad para nosotros. Dounei palmeó a Pietro en el hombro y miró hacia el cielo negro. Por la noche, las luces brillantes dan color al cielo nocturno. Nuestro objetivo no fue magneto desde el principio, fue solo una introducción, este paso es un poco grande y muchas personas pueden morir. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El diablo rojo fue golpeado presa del pánico. Quiere saltarse a Dounei y atacar a Little Nauti. La capacidad de absorción de Little Nauti es el mejor candidato para iniciar la máquina de transformación. Desafortunadamente, Dounei envió a alguien a esperarlo, y Max y Betty le enseñaron cómo ser un hombre. Mírame aplastándote, pulga. Betty se convirtió en una gigante roja, gruñona, rugiente y golpeó el suelo con un puño. Si no fuera por la velocidad del diablo rojo, probablemente la matarían. Con un puñetazo, el suelo se hundió en un gran agujero, haciendo sudar a la gente. Betty también tiene una intuición de bestia, aunque el diablo rojo se mueve rápido, al mismo tiempo, Betty está indefensa. Olvídalo, Max en el lateral es el más complicado. Sin decir una palabra, se convirtió en innumerables corrientes cubriendo esta área. El diablo rojo se atrevió a aparecer, y sería atacado por primera vez. No importa qué tan rápido reaccionara, no podía ser más rápido que la corriente. El diablo rojo se retiró con decisión. Estas dos personas, no puede vencerlas. Pero no hay necesidad de que Magneto se rompa la cara por completo con Dounei. Ha vivido durante miles de años, y Magneto no merece su desesperación. El cuerpo rojo de dos metros de altura de Betty es muy llamativo. Sus ojos oscuros miraron fríamente el lugar donde el diablo rojo había desaparecido, y luego lentamente cambió de nuevo con un resoplido frío. Tu temperamento ha mejorado mucho, dijo Max, entre tú y tu marido, ¿está bien? ¿La guerra fría? ¿Qué es la guerra fría? Está bien. ¿Crees que soy el tipo de persona que ha sido herida y necesita que alguien venga a consolarme? Eso me hará sentir mal. Este comportamiento me hará sentir que soy muy vulnerable. Soy un soldado. Descendientes de la familia, dijo Betty con gravedad. Esta ya es la mejor manera de llevarse bien. Max negó con la cabeza y miró al cielo. Sabía que el plan de Dounei era muy arriesgado, muy loco y, al mismo tiempo, muy emocionante, lo que podría ganar más tiempo para la tierra. El diablo rojo se teletransportó al interior de la Estatua de la Libertad y llegó al frente de Magneto. Hasta cierto punto, Magneto es una persona muy fría, siempre mata a los enemigos que se le presentan de la forma más directa. Puede hacer muchas cosas por el futuro de su raza, incluso si causa confusión en el mundo, nunca lo tomará en consideración. ¿Incluso fallaste? Parece que el niño ha crecido muy rápido, y los reclutas también son increíbles. Magneto usó un casco especial y negó con la cabeza. Le tomó más de la mitad de su vida convertirse en el nivel superior del cuarto nivel, y solo le tomó un año a Dounei despertar al cuarto nivel. Cada vez que lo compara con Dounei, Magneto se sorprende. La tasa de crecimiento de Dounei es realmente asombrosa. Nadie puede hacer esto en muy poco tiempo. Es una lástima, si hubiera salido en persona, tal vez él sería nuestro Magneto se arrepintió un poco. Si eso sucede, no podrás completar esta máquina. Siempre que la pongas en marcha con éxito, todo vale la pena. El diablo rojo se inclinó graciosamente con una expresión humilde en su rostro. Magneto miró al diablo rojo que inclinó la cabeza profundamente, su expresión fue divertida por un instante y pronto desapareció nuevamente. Él sabe, y el diablo rojo también, que los dos solo están usando la relación del otro. El diablo rojo trabajaba para él, pero si estaba desesperado por dejar que el diablo rojo corriera la línea del frente, temía que el diablo rojo se diera a la vuelta y se fuera. ¿Qué debemos hacer ahora? Dounei no nos ayuda, y los hombres de Dounei guardan férreamente la pequeña travesura, lo haré yo mismo. Magneto se puso su capa, con cara fría, si el robo falla, personalmente encenderé la máquina y convertiré a todos estos políticos y personas en la ciudad de Nueva York en mutantes. Pero en ese caso, lo harás, el diablo rojo se sorprendió, y solo él sabía cuánto ocupaba este choque en sus emociones internas. Ya no importa. Con Charles y Dounei, los mutantes no perecerán. En comparación con Charles, en realidad soy más optimista acerca de Dounei. Es un joven muy astuto. Hay una cosa más que Magneto no dijo. No estaba seguro de si Dounei tomaría a los mutantes en serio. Sin esta premisa, todo es en vano. Magneto levantó las manos levemente y flotó lentamente bajo el control de su campo magnético super fuerte. Para Magneto, volar era lo más simple. Después de que me vaya, te quedarás aquí para proteger la máquina. No salgas de la estatua de la libertad a menos que alguien abra la puerta voluntariamente. Cuando traiga a la pequeña travesura, todo tendrá un nuevo comienzo, el futuro de los mutantes, volverse extremadamente brillante y espléndida. Magneto miró a los miembros de su hermandad con orgullo, levantando las manos, como si estuviera dando la bienvenida a una nueva era. Los mutantes presentes estaban todos emocionados, sus rostros enrojecidos, soltaron sus voces y gritaron fuerte. ¿Dónde está Rui Wen? Magneto volvió la cabeza y preguntó. Todavía debería estar al acecho en el esquí. Se dice que ha descubierto algo extraordinario. El diablo rojo se movió y dijo. Magneto lo miró con indiferencia y lo ignoró. La chica mágica Rui Wen, su capacidad de transformación puede imitar a cualquiera, incluidas las huellas dactilares, etc. Puede imitar al 100%. www.grinovel.com es la mejor candidata a espía. Abrió levemente la mano y la puerta de acero se abrió a ambos lados. Magneto salió volando y flotó hacia el cielo, sintiendo el campo magnético físico de innumerables personas cercanas. Al final, buscó una dirección y pasó rápidamente. Si tuviera que lidiar con Douni, no dudaría en absoluto. Dedicó demasiado esfuerzo a preparar esta máquina. Mientras tenga éxito, el maestro de este mundo estará dominado por mutantes a partir de ahora, y llegará un nuevo mundo y una nueva era, o lo completará él mismo. Sin mencionar que el Metal Transformers Legión de Douni está hecho de metal, que será completamente derrotado por su capacidad para controlar el magnetismo. En opinión de Magneto, incluso Douni tiene un nivel de nivel 4. En términos de habilidad, lo aplastará fácilmente. Y Douni acaba de entrar al cuarto nivel. No me culpes, Douni, si realmente quieres ir a mi opuesto, solo puedo matarte. Magneto Bang negó en silencio con la cabeza, ha enviado a sus dos hijos, sus propios pensamientos deben ser se ha comunicado a Douni. Pero es una lástima que Douni eligiera la opción que no quería ver en lo más mínimo. Solo puede avanzar hacia la hostilidad, e incluso herir al asesino. Está convencido de que su propio enfoque hará que los mutantes marquen el comienzo de una primavera sin precedentes y se vuelvan más perfectos, y la débil base de población ya no será una debilidad. Y aquellos que están orgullosos de la gente común, ven que los líderes de varias industrias en las que confían se han convertido en mutantes, ¿cómo responderán? En el cielo nocturno, Magneto estaba solo, pero con una presión increíble, se inclinó hacia la costa. Magneto, uno de los bipolares mutantes, lo ha hecho él mismo. Magneto levantó las manos, la mitad de la ciudad de Nueva York parecía comenzar a temblar. Muchos ciudadanos comunes cerca del mar sienten que su cuerpo de repente se siente un poco mal, aunque la sensación es muy leve, es real. Lo que los sorprendió aún más fue que todos los que los rodeaban se sentían así. ¿Qué pasa? ¿De repente me siento mareado, ah, porque tengo una hemorragia nasal? ¿Tú también? Como si se tratara de una especie de terrible plaga, el campo magnético del cuerpo humano fue perturbado por el poderoso Magneto. Por autoprotección, el cuerpo humano comenzó a resistir inconscientemente, tratando de protegerse a sí mismo. Pero esto agravará las reacciones adversas. Los rascacielos también comenzaron a vibrar levemente, y el metal contenido en ellos comenzó a responder a la llegada de sus amos. Magneto está en lo alto, mirando hacia la bulliciosa Nueva York, como un dios que puede destruir todo con un revés. Esta debería ser la capital del reino mutante susurró Magneto, mirando las luces festejando y el verde bajo sus pies con ojos de admiración. Después de inactivo durante un año, finalmente reveló su horrible rostro frente al mundo entero, con una forma majestuosa y una gran sensación de opresión. Una forma de vida veterana de nivel 4 exuda sus propias habilidades sin ningún escrúpulo. Es una fuerza poderosa capaz de derrocar un continente y sacudir por la fuerza una civilización. Don Lee, sal. Magneto suspiró y dijo con indiferencia, sus palabras fueron transmitidas a miles de hogares, resonando como un trueno en los oídos de todos. Las principales figuras que participaron en la cumbre conjunta mundial parecían aturdidas, soportando molestias físicas y levantaron la cabeza sorprendidas. El bullicioso salón zumbó de repente, como un enjambre de moscas rugiendo. La gente comenzó a amotinarse gradualmente, algunos políticos comenzaron a huir, empujando a la multitud, algunas damas más débiles fueron empujadas hacia abajo, pero los hombres que las codiciaban no tenían la más mínima nostalgia, como un extraño familiar, que zan con una expresión de pánico, se volvió en una especie de monstruo feo. ¿Gilipollas, Magneto? ¿Por qué vino ese tipo aquí? Sospecho que quiere declararnos la guerra. ¿Está loco, queriendo empujar al mutante y su hermandad a la ruina? El mundo entero los rechazará. ¿Loco? ¿En las últimas décadas, ha hecho menos de este tipo de cosas? Muchos líderes de países grandes son muy tranquilos y algunos incluso beben agua con una mirada juguetona. El presidente occidental y el líder oriental, tras un vago intercambio de miradas, permanecieron en silencio, esperando tranquilamente algo. Los dos eran conocedores, aunque no podían creer lo que Downey había dicho en sus corazones, y se estaban preparando en secreto para el siguiente movimiento, pero al menos se estaban preparando activamente. De todos modos, no hacen mucho. Solo hay que esperar en silencio a que suceda algo. ¿Detrás de este mundo, hay realmente algo como dijo Downey? La verdad es mucho más efectiva que Cien Bocas. Schieltburo y Spearburo ya han comenzado a tomar medidas. ¿Dónde está Coleson? Como nuevo director de Schielt, ese tipo debe verificar los detalles de Downey esta vez. Esto es responsable de la seguridad del mundo. El presidente occidental le dijo vagamente a la gente que lo rodeaba. No creía en absoluto en las mentiras de Downey, y dado que el revés de Downey hizo estallar la sede de Schielt, cualquiera que tenga vínculos estrechos con Schielt dudaría de las afirmaciones de Downey. Y las palabras de Downey son realmente demasiado impactantes. ¿Qué son las aguas profundas del mundo, gracioso? Como líder del país más grande del mundo, ¿por qué no lo sabe en absoluto? Afuera, Magneto perdió gradualmente la paciencia, levantó levemente una mano y un edificio de 30 pisos comenzó a temblar violentamente, y estaba a punto de ser desarraigado por Magneto. Una ciudad moderna construida con barras de acero como estructura básica, a los ojos de Magneto, es un juguete que se destruye cada minuto. Una llama de chorro altamente concentrada se disparó repentinamente desde el suelo. La terrible temperatura alta y la llama comprimida a la fuerza parecían tener una nitidez súper penetrante. La cara de Magneto se hundió y lo esquivó casualmente. Esta vez, la trama forzada se ha reducido un poco. ¿Quieres evitar el primer golpe? Pero a Magneto no le importan en absoluto este tipo de asuntos faciales. Si se toma el rostro tan en serio, debería haberse suicidado avergonzado después de innumerables fracasos en el pasado. Falló debido a su piel súper gruesa y su calidad súper psicológica. Un dragón temible de decenas de metros de largo voló hacia el cielo, extendiendo sus alas y las dos alas grandes e indignantes. Cuando se extendía hacia la izquierda y la derecha, tendría casi 80 metros de largo, lo que se puede decir que es una sorpresa. Dounei se paró sobre la feroz cabeza gigante, sintiendo el viento que se aproximaba, y el fresco consuelo le hizo cerrar los ojos y respiró hondo. Eric, eres tan radical, definitivamente podemos especificar un plan mejor, dijo Dounei con una leve sonrisa, mirando al anciano de cabello plateado que exudaba olas aterradoras frente a él. Cuando viste mi primera oración, ¿en realidad dijiste esto? El rostro de Magneto se llenó de una decepción manifiesta, pensé que serías diferente de Charles, pero no esperaba que fueras el mismo. No, no soy igual que él www.grinovel.com al menos sé cómo ir en el futuro, en lugar de ser como un profesor, solo puedo usar una forma suave en vano para continuar su vida por el mutante. Dounei se sacudió. Sacudiendo la cabeza, no sabía qué haría Magneto, pero el enfoque del profesor debe ser incorrecto. Es más, ¿cómo puede haber tanto tiempo para que los profesores se enfrenten al gobierno humano? Esta noche, lo que Dounei quiere hacer es detonar la situación actual y comprar un poco de tiempo de amortiguación para la Tierra. Incluso un día o un año son útiles. Magneto miró a Dounei, y Dounei miró a Magneto sin desanimarse. Estrictamente hablando, esta es la primera vez que los dos se encuentran. Es lo contrario, en el camino del enemigo. Únete a mí, o renuncia y mírame hacerlo. Al mismo tiempo, dame la pequeña travesura. Magneto dio el aviso final. Tengo mi propio plan y no me uniré a ti. En cuanto a ser travieso, es absolutamente imposible. El futuro de esta niña es mucho más grande que tú. Debería morir en el campo de batalla en lugar de ser agraviada por ti como una semi-terminada. El combustible. La voz de Dounei se fue enfriando gradualmente. Con una pizca de determinación. La pequeña travesura que puede ir a comprar a un miembro del grupo celestial del universo en poco tiempo, ¿cómo podría hacerla morir tan fácilmente? Transformar a un grupo de dignatarios comunes y corrientes. Hay un pedo, esto también es ahora, la situación aún es estable, en el futuro, este grupo de personas comunes y débiles será el primero en morir. Si se deja caer un meteorito casualmente, el entorno peligroso causado por el impacto es suficiente para que muchas personas comunes y corrientes sufran muertes y lesiones graves. Es una lástima, Dounei, hablemos con fuerza. Magneto se burló, con una mirada feroz mezclada con intenciones asesinas. En el pasado, he visto a muchas personas talentosas, pero murieron por varias razones. Dounei, tú serás el próximo, dijo Magneto con frialdad. ¿Crees que tu juguete es útil para mí? Magneto se burló y agitó la mano. El campo magnético en su mano se amplificaría al extremo. Todo lo que el campo magnético puede controlar es vulnerable a un solo golpe en su mano. El enorme poder de control se extendió desde Magneto e instantáneamente controló al gigante feroz bajo los pies de Dounei. Este es el primer paso, y luego el segundo paso, Magneto quería controlar al gigante feroz y tiró a Dounei, pero para su sorpresa, no funcionó. Juxiexie simplemente se balanceó en el aire, especialmente sacudió la cabeza severamente, justo ahora, su cuerpo estaba fuera de control, lo que confundió un poco la mente de Juxiexie, y no dobló la esquina por primera vez. Le rugió a Magneto enojado, y una llama se proyectó en represalia. Inmune a los metales que controlo, ¿cómo lo hiciste? Es muy simple, desmagnetización a alta temperatura y control de fuego Dounei bajó su cuerpo y palmeó ligeramente la feroz cabeza gigante. Solo un movimiento tan suave hizo que el feroz gigante ferozmente se calmará. Es como una hormiga acariciando a un monstruo, pero el consuelo sigue siendo efectivo. A medida que la temperatura continúa aumentando, la fuerza coertitiva disminuye debido al coeficiente de temperatura de la fuerza coertitiva, lo que provocará un desvanecimiento magnético irreversible. Si la temperatura puede aumentarse más rápidamente sobre esta base, la dirección de magnetización cambiará, la microestructura cambiará y cada vez más electrones se desordenarán y perderán su dirección, lo que debilitará el magnetismo. Por supuesto, la forma más fundamental de resistir es la fuente de fuego. Esta es una criatura que cree, Eric. Conozco cada detalle de él. Frente a mí, nunca querrás llevártelo. Dounei estaba de pie sobre la cabeza del dragón, bajo el brillo de la luz de la luna, como el legendario caballero dragón, una túnica negra con capucha, ondeando constantemente bajo el impulso del viento. Realmente te tienes Magneto miró profundamente a Dounei, ocultando sus sorpresas emocionales y sorpresas. Una familia de cuarto nivel, y hasta cierto punto inmune a su capacidad de control del campo magnético, ya es muy notable. Quiere competir con Dounei por el control de lo monstruoso, es posible que realmente no sea capaz de luchar. Después de todo, Magneto es el nivel superior del cuarto nivel, pero Dounei usó magia, un método semi-astuto, para superar a los mutantes. La dificultad del avance ha acortado enormemente el tiempo de avance. Pero no tiene sentido. Él es Magneto y no puede controlar a uno. Puede controlar más. Dounei activó todo. Imposible. Varios edificios fueron desarraigados, y una gran cantidad de personas inocentes gritaban y estaban atrapadas en el edificio. Solo podían llorar impotentes. Dounei incluso vio claramente que un hombre estaba a punto de caerse por la ventana. Al salir, estiró el brazo con impotencia. Hacia Dounei. Es una lástima que Dounei lo ignorara y lo mirara con indiferencia, viendo al hombre caer por la ventana y convertirse en una salsa de carne. En el momento del momento, la figura roja se acercó rápidamente y Spider-Man usó su superagilidad para atrapar al pobre hombre en el último segundo. Puedo persuadirte, sería demasiado hacerlo, es probable que te maten a golpes, advirtió Dounei con indiferencia. ¿Quién golpeó hasta la muerte? Tú. Donniei, realmente tienes talento para bromear. Magneto parecía haber escuchado la gran broma. Ha estado desenfrenado durante la mayor parte de su vida, realmente nadie puede detenerlo, y mucho menos golpearlo hasta matarlo por cosas tan ridículas. Dounei suspiró. Estás muriendo, Eric, serás golpeado por el hombre justo que vino aquí por un tiempo, pero no me culpes por no recordártelo. El Magneto del pasado, por mucho que saltara, su trabajo era limitado, no era más que saltar a hablar, saquear cierto laboratorio criminal y matar accidentalmente a un presidente, eso es todo. Pero esta vez, por no hablar de la demolición sin escrúpulos, sino también queremos acabar con los políticos de todo el mundo y las decenas de millones de personas en Nueva York, y todos se convierten en mutantes. Algunas personas serán un infierno si pueden soportarlo. Especialmente la persona que fue recibida por Dounei, debería estar en camino hacia aquí ahora, no golpeando a Magneto hasta la muerte. Varios edificios de gran altura se precipitaron hacia Dounei. La enorme capacidad de control magnético convirtió estos edificios en balas gigantes, y la aceleración cada vez más rápida les dio un impacto exagerado. Por lo tanto, el mundo secular le tiene mucho miedo a Magneto. Si tienes prisa, arrojarás un meteorito artificial desde una altitud de 10.000 metros y limpiarás un continente cada minuto. Tony levantó la mano levemente, y una gran cantidad de Transformers saltaron del suelo, especialmente una gran cantidad de Transformers voladores, volando repentinamente en el aire, formando una gran red que protege el cielo y el sol, y se precipitaron directamente contra varios. Edificios. Estruendo. Hubo un ruido intenso. Varios edificios estaban divididos en muchas partes, aproximadamente en unidades de pisos. Mucha gente común en ellos ya había muerto, pero la mayoría de ellos apenas podían sobrevivir. Eric, eres un tipo tan loco. Dounei miró con indiferencia y vio que muchas personas estaban muertas, la sangre manchaba el piso del edificio y un fuerte olor a sangre le cubría la cara. En tan poco tiempo, han muerto miles de personas. Dounei no pondrá la salvación de vidas en primer lugar www.glinobel.com. Eso es lo que hacen las personas justas. La lucha de la vida de cuatro niveles es tan cruel. Destruye la ciudad a cada paso. El último grupo de personas murió home, comidas cocinadas. Dounei es simplemente una persona más fuerte, no es un canguro y no tiene la obligación de pagar por la gente común. Magneto es el asesino, ¿qué tiene que ver con él? Genial, Dounei, tú y yo somos la misma clase de personas. Magneto sonrió, al ver a Dounei mirando a los muertos con indiferencia, y estaba muy satisfecho. Esta es una buena tribu. Las vidas de la gente común no valen nada de dinero, pero las vidas de los mutantes son preciosas. Esta es la filosofía de Magneto. Ahora admira mucho a Dounei y cree que Dounei tiene apetito por él. Es una lástima que los dos sean personas testarudas, llenas de arrogancia, por sus propios motivos, es imposible ceder. Solo puedo hablar con la fuerza. Confían en sus planes y es imposible persuadir a la otra parte de que se detenga, y mucho menos de que se dé la vuelta para mantenerse a sí mismos. A Magneto y Dounei no les importan las vidas, pero a alguien le importan. Don Lee, salva a la gente. Un enorme poder espiritual se extendió rápidamente, sintiendo el dolor de innumerables personas heridas, ese poder espiritual también se entristeció. Esto es muy simple para usted, salvar a la gente rápidamente. ¿No es esta su filosofía? Si puede salvar a las personas al alcance de su mano, ¿por qué no salvarlas? Instó el profesor X. El profesor dirigió a los X-Men, según el mensaje de Dounei, buscando algo en otro lugar. Ya estoy al rescate, profesor, dijo Dounei, en comparación con esto, estoy más preocupado por su progreso. ¿Ha encontrado la frontera del infierno? Ya casi está aquí. Hemos encontrado la entrada y estamos estudiando cómo entrar. El profesor X dijo. Don Lee, detén a Magneto, no dejes que mate a más personas inocentes. Después de decir estas palabras, el poder mental del profesor X se retiró de la mente de Dounei. Dounei controló su Transformers course y comenzó a rescatar a la gente común que sobrevivió. El gran número, así como el número cada vez mayor de nuevos Transformers, le dio a Dounei suficiente mano de obra para salvar a algunas personas. Magneto se sorprendió un poco cuando escuchó el murmullo de Dounei. ¿Charles volverá a hablar contigo? ¿Cómo es que toqué su máquina de amplificación de ondas cerebrales? ¿No debería poder usar sus habilidades todavía? La acción sobre el viejo amigo, el profesor X, fue algo que Magneto había hecho antes de comenzar esta operación. Es razonable decir que el cerebro del profesor X se vio tan gravemente afectado que no pudo usar sus habilidades con habilidad en un corto periodo de tiempo. Este asunto fue organizado por la chica diabólica Ruiu en que se infiltró personalmente en la escuela Javier y no tiene nada de malo. ¿No lo entiendes? En este momento, tú y yo estamos de pie para llamar la atención, solo para ganar tiempo para el profesor X y otros, dijo Dounei a la ligera. ¿Ganar tiempo? ¿Qué quieres hacer? Una mala premonición surgió en el corazón de Magneto. ¿Puede dejar que el profesor lo pase por alto y haga otras cosas específicamente? Esa cosa debe ser muy importante. No te preocupes, no es para tratar contigo, no eres digno de una batalla tan grande. Varias de las personas que busque pueden darte una bofetada hasta la muerte. Pero ahora, todavía hacemos un buen espectáculo primero. Es una rara ocasión. Oportunidades para transmisiones en vivo a nivel mundial. Dounei abrió los brazos, y bajo sus pies, el gigante feroz comenzó a rugir frenéticamente. Punto en el suelo, una gran cantidad de transformadores también comenzaron a agitar, corriendo hacia el Magneto. Sin la capacidad de volar, solo usa el método de apilar personas. Los transformadores masivos se amontonaron locamente y subieron uno por uno. Apareció una gran cantidad de armas, la mayoría de ellas armas frías, y una pequeña cantidad de ellas usaba directamente armas de energía. Atacar. Magneto resopló con frialdad. Sintió que lo habían engañado por completo. Aunque no sabía que estaba tramando Dounei, se sentía como un tonto y estaba irritado por el éxito. Un líder, y mucho menos un líder con una personalidad más radical a medida que envejece, es terrible enojarse. Un poder aterrador brotó del viejo cuerpo del Rey Magneto, e innumerables transformers que todavía estaban activos durante un segundo se quedaron rígidos en el siguiente. Las partículas de Jeska y la capacidad de control magnético, dos poderes de cuatro niveles, tienen un gran impacto en los cuerpos metálicos de Transformers. Incluso puedes ver algunos pequeños dispositivos transformados en Transformers, con evidentes lágrimas en el cuerpo. Magneto saludó una vez más, y la enorme estatua de la libertad se sacudió en un instante. La estatua de la libertad hecha de materiales metálicos como el acero y el cobre, por supuesto, está dentro del rango controlable de Magneto. Un brazo de metal fue arrancado en el acto, y Magneto fue utilizado como arma temporal. Con una velocidad asombrosa, corrió hacia los rígidos Transformers de Dounay. En este momento, muchas de las personas que vieron esta escena estallaron en un lenguaje soez en el acto. La estatua de la libertad, un símbolo espiritual de innumerables personas, fue desmantelada como un juguete frente a dos mutantes de cuarto nivel. Y parece que a ambas partes no les importan en absoluto, nunca les han importado cuestiones aburridas como los símbolos culturales. Esta es una pregunta que los artistas deberían considerar, no Magneto y Dounay que quieren crear problemas. Para la gente común, los Transformers, que son simplemente impotentes, fueron barridos por este enorme brazo artístico y penetraron fácilmente cientos de metros. Una gran cantidad de Transformers se convirtió en chatarra en el acto. Un simple brazo, en manos de Magneto, se convirtió en un arma afilada para despejar el campo. El sonido chisporroteante seguía sonando, la enorme fuerza que traía el brazo, cuando se le decía que se moviera, producía una ardiente fricción con el aire, algunos de los Transformers rotos, después de que Dounay tomara la iniciativa de abandonarlos, también eran controlados por Magneto. Arma de combate. Por supuesto, el Transformers Kors no esperaría a morir. Bajo el control de Dounay, lavaron directamente el suelo con potencia de fuego. Se arrojaron una gran cantidad de explosivos preparados de antemano, y muchos Transformers cerca de los brazos de la Estatua de la Libertad volaron. Un brazo de material ordinario, incluso si está controlado por Magneto, explotará. Magneto solo sonrió levemente, y muchos fragmentos de metal flotaron instantáneamente, se juntaron, y el sonido del ping pong pong inmediatamente formó uno más grande. Aunque se ve feo, parece una pieza falsa y de mala calidad inventada, pero en manos de Magneto, se convierte en un arma terrible. Es aburrido, Eric, te estás acercando cada vez más al Rey del Rey de Hierro. Dounay entrecerró los ojos y usó la fuente de fuego que salió para cubrir el brazo de metal que había invadido el brazo de metal, fusionando instantáneamente todas las moléculas y átomos energía, compite con Magneto por el control. Le reservé especialmente un nuevo puesto en la reunión de Tianyuan. El jefe del departamento de recolección de basura, ¿lo piensa? ¿Puede hablar sobre el salario o lo que sea? Dijo Dounay con sarcasmo. Magneto resopló con frialdad. Si pudiera controlar directamente los elementos del cuerpo humano y los campos magnéticos de Dounay, lo habría hecho hace mucho tiempo, pero si este cabello no hubiera funcionado, Dounay habría usado la fuente de fuego para bloquear el interior y el exterior de su cuerpo hasta la muerte. Haciéndolo completamente no hay forma de empezar. Esto es algo muy vergonzoso y vergonzoso, Magneto, no puedes controlar el campo magnético. La feroz batalla aún continúa. Dos mutantes de cuarto nivel, incluso si no usan toda su fuerza, son cosas terribles. Un edificio grande se derrumba y cualquier movimiento puede causar la caída de un área grande. Decenas de miles de vehículos en la ciudad de Nueva York. El automóvil se convirtió en carne de cañón de Dounay y fue enviado al campo de batalla sin dudarlo. Este también es el resultado del interés de Dounay en guiar el campo de batalla hacia la orilla del mar. Muchos ciudadanos que fueron rescatados por Transformers de Dounay estaban aún más agradecidos. Sus rostros estaban conmocionados y llenos de gratitud por el resto de sus vidas. Magneto debe ser malvado, y Dounay, debido a que tiene más de un registro de rescate, se convirtió en un salvador a los ojos de los ciudadanos, un hombre justo que se puso de pie para detener el mal. Esto también es algo que hace que muchos políticos se sientan agraviados, no importa cómo cree en la opinión pública, siempre habrá un grupo de civiles que sean leales a Dounay y lo animen. Spider-Man una vez más puso a los ciudadanos rescatados a un lugar seguro www.grinovel.com regresó apresuradamente al campo de batalla, donde más personas necesitaban su rescate. Tomándose un tiempo, la pequeña araña levantó la cabeza y miró a las dos personas que luchaban en el aire, la presión súper terrible hizo rugir su mente, y la araña gritó frenéticamente, indicándole el peligro de esta dos personas. Es realmente aterrador. De los dos malos, tengo que ayudar al que no es tan malo, no sé cómo elegiría si estuviera aquí. Little Spider tiene dolor de cabeza, mira al cielo impotente, esperando el resultado de la batalla con tranquilidad. Mientras haya un cambio, rápidamente se apresurará con su agilidad, ya sea atropellando y corriendo o corriendo. Con el derrotado Dounay, es algo muy bueno. Sin embargo, obviamente calculó mal, porque no importa cómo evolucione la situación del campo de batalla, no hay necesidad de que la pequeña araña suba y trabaje duro. Porque, hay una mujer más aterradora, mirando las ruinas en el camino, y los civiles en duelo, la ira se ha acumulado al extremo. Su figura de Mercedes-Benz de alta velocidad es muy sorprendente, puede superar fácilmente la velocidad de un automóvil deportivo, cada vez que salta, puede correr cientos de metros. Obviamente un atuendo retro, con dos muslos redondeados al descubierto, sosteniendo una espada y un escudo en la mano, que es muy llamativo. Es sorprendente que una guerrera así apareciera en este lugar llena de sentido de los tiempos. Terminaste, Lao Wan, te recordé hace mucho tiempo que te matarán a golpes. Dounay negó con la cabeza con pesar, con una expresión triste en su rostro, como si se sintiera extremadamente triste porque perdió a su oponente. Magneto. Una mujer terrible, con una ira reprimida, se acercó asesinamente, enfrentando a esta mujer que nació semidios, Dounay realmente sintió que Magneto sería asesinado. Para ser honesto, incluso si es tan fuerte como Magneto, en este momento siento mucha presión inexplicablemente. La mujer con una ira terrible, la energía peculiar que la rodeaba, hizo que Magneto se sintiera una gran amenaza, incluso si ella estaba muy lejos, podía sentir el horror de esa mujer. Eric, cuando te maten, quemar encienso por ti, o, puede que no entiendas el significado del incienso, entonces te daré flores. Dounay suspiró, su expresión compasiva, por alguna razón, siempre enfurecía a la gente. La tierra actual, en general, es muy segura, muy segura. Toda clase de amenazas aún no han aparecido en la situación general, hay un maestro supremo sentado en el suelo, criticando toda insatisfacción, lo que también le ha dado a Magneto la oportunidad de hacer cosas con calma en las últimas décadas. Desafortunadamente, después de una carta enviada por Dounay, Wonder Woman entró en batalla antes de tiempo. Magneto disparó y se convirtió en la primera víctima del regreso de Wonder Woman. ¿Quién es esta chica, es una nueva mutante? Magneto se veía solemne, y la extraña energía que impregnaba a la otra parte realmente lo ponía un poco celoso y cauteloso. Nunca ha estado en contacto directo con algo tan poderoso y peligroso. Les presentaré, esta es Diana, la hija del rey dios del Olimpo Zeus que se quedó en la tierra, y el portavoz enviado por Paradis Island. Dounay se paró sobre el gigante feroz, observando cómo se alejaba rápidamente. Para Diana que vino, era Dounay quien había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo y sintió pánico. Esta abuela se enoja mucho cuando se muda. ¿Olimpo? ¿Zeus? ¿Isla Paraíso? ¿No estás bromeando? Laoguán atravesó muchos vientos y olas, y estaba un poco confundido cuando escuchó estas palabras. Parece que se ha provocado a un tipo increíble. Al menos, Magneto creía que Dounay no le mentiría sobre este tipo de cosas. Como líder, Magneto inconscientemente agitó su mano, y una pila de restos de Transformers voló instantáneamente hacia el cielo. Cientos de toneladas de material de desecho se apretujaron hacia Diana una tras otra. Si cambia a una persona común, solo le tomará un instante, será aplastado e incluso los huesos serán aplastados. Tenga cuidado, señora, salga del camino. Spider-Man se sorprendió, e inmediatamente se sacudió la seda de araña, saltando entre las muchas pilas de metal voladoras, tratando de rescatar a la mujer que vino. Al segundo siguiente, la actuación de Diana sorprendió a todos. Esta mujer con una figura abultada y un vestido retro con muslos redondos, su hermosa expresión es tan fría como un iceberg, sus ojos no se movieron siquiera, su mano izquierda fue levantada suavemente y el poder aterrador que se gestaba en su cuerpo comenzó cuando se rompió. Fuera por primera vez, usó el pequeño escudo y rompió violentamente a través de un material metálico de 100 toneladas, que era más aterrador que una bala de cañón. ¡Bum! La densa pared de metal salió de un agujero bajo la mirada de innumerables personas. La velocidad de Diana no solo no disminuyó, sino que fue aún más rápida. La tragedia de esta próspera ciudad enfureció por completo a este guerrero amazónico amante de la paz y admirador de la justicia. Otilde creo que estoy enamorado de ella, Spider-Man cuelga boca abajo en un edificio. Esta escena violenta y hermosa conquistó por completo a la joven araña. La figura esbelta, el cuerpo lleno de baches, los muslos delgados y regordetes que quedan expuestos, y los ojos ligeramente movidos hacia arriba, ese par, no tienen los pechos grandes como se esperaba, lo cual es un poco lamentable. Pero no importa, el valor nominal de Diana hereda perfectamente el sistema de dioses del Olimpo, los genes del dios Zeus, y los genes de los dioses traen a su rostro una belleza que es suficiente para seducir fatalmente a un joven como Spider-Man. La violencia y la belleza intelectual se combinan a la perfección en Diana en este momento. Muchos edos civiles en la ciudad de Nueva York también cambiaron sus disfraces y se apresuraron a luchar por la justicia, y pueden rescatar a civiles sin importar cuán malos sean. Daredevil, pequeño duende verde, castigador, incluso Bruce Wayne corrió, de pie en un rincón oscuro usando en secreto el bagardo, bloqueando constantemente los objetos pesados que caían. Pero todos se sorprendieron por Diana. Oye, Peter, le diré a tu novia Gwen lo que acabaste decir, y veré si te deja Harry se subió a la patineta voladora y voló al lado del viejo amigo con una expresión ridícula. ¿Qué? ¿Eres, Harry? ¿Por qué estás aquí? Esto es peligroso. Oh, no, ¿qué dijiste Peter? No lo conozco, debes haber admitido a la persona equivocada, vamos, siempre eres así cuando mientes, les dices a los demás, tienes razón. Harry mostró los feos dientes en su boca. Esto es una secuela de la inyección del suero curativo. Comparado con su vida, no es nada. Ahora las fuerzas principales de la esquía y esociety han sido enviadas, solo esperamos en silencio, algo grande sucederá, y, con un solo salto, Diana puede saltar cientos de metros de distancia. Con un sprint plano, puede correr mucho más allá de la velocidad de un automóvil deportivo, atravesar fácilmente el boom sónico y alcanzar el doble de la velocidad del sonido. Desde este punto de vista, Quaijin, que está orgulloso de su velocidad, puede suicidarse, e incluso el más orgulloso de su velocidad es un poco más rápido que Diana. Y definitivamente no es toda la fuerza de Diana www.grinovel.com Diana, también me preocupa que no vengas, Dounei dio un paso levemente, y el gigante feroz bajó la altura obedientemente, calmando a Dounei. Se mantuvo firme en el suelo, sonrió y saludó a la mujer soldado que se conoció por primera vez. Lo que lo saludó fue el feroz puñetazo de Diana. Boom. Gaba. Dounei puso sus brazos frente a su pecho para detenerlo, pero con sólo un fuerte golpe, la fuerza aterradora lo aplastó fácilmente a más de 200 metros de distancia, estrellándose contra tres edificios altos. Se oyó un crujido sonido de los huesos de los dos antebrazos, el antebrazo de delante tenía grietas y el de atrás también hacía un ruido abrumador. El rugido feroz gigante fue furioso, rugió fuerte, sus alas parpadearon y estaba a punto de matar a la mujer en un ataque de rabia, pero Diana simplemente lo miró, arrojó un escudo y aplastó al gigante ferozmente. Cientos de toneladas de peso, frente a un pequeño escudo, simplemente se derribaron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sabes lo que va a pasar aquí, pero enviaste a alguien a buscarme después de que comenzara la batalla. Diana estaba muy enojada, y su delicado rostro estaba lleno de ira. Dounei tosió dos veces y se levantó lentamente del polvo. Sintiendo el dolor agudo en sus brazos, sus cejas se arrugaron levemente y su sonrisa se desvaneció lentamente. Casualmente miró la sangre que se derramaba de su antebrazo. En un instante, la resistencia cada vez más aterradora restauró la lesión que fue suficiente para romper el hueso. En otras palabras, rara vez ha estado cerca de la gente, incluso cuando se trata de bestias tipo Hulk, lleva una armadura de Dios supremo, observando todo el proceso en silencio con ojos fríos desde la distancia. ¿Estás sin aliento? Dounei agitó su brazo al azar, para la gente común, fue suficiente para reparar una laceración o sea durante medio año y sanar al instante. La capacidad de autocuración de Dounei se ha acercado infinitamente al nivel de Wolverine. Si quieres matarme, el golpe de ahora puede usar directamente el poder divino en lugar del poder muscular ordinario. Dounei lentamente desvaneció su sonrisa, sintiendo el peligro perdido hace mucho tiempo, y los poros de todo su cuerpo comenzaron a agrandarse un poco. El cabello que simboliza la percepción también se erige lentamente. ¿Sabes lo que va a pasar? No tendrías que morir tanta gente. Diana abrió dos ojos llenos de belleza artística, en los ojos oscuros parecía haber estrellas deslumbrantes, puntos relucientes. Se quitó el látigo con un brillo rojo pálido de su cintura, lo tiró y lo envolvió con fuerza alrededor del brazo de Dounei. Este látigo también es un artefacto, llamado mantra lazo, a menos que la fuerza pueda alcanzar el nivel de aplastamiento, de lo contrario no será inmune a este látigo. Bajo los grilletes del lazo del mantra, no puedes mentir e inconscientemente confiarás en tu corazón. Este es un artefacto para el alma. Magneto flotó con cuidado en el aire, observando esta escena. No muerto, ¿cómo puedo desviar algo de atención obstructiva aquí? Dounei dijo a la ligera, no necesitaba encontrarte, solo necesito unir fuerzas con el mago supremo y Shazam, además de otras fuerzas en el universo. Suficiente para lograrlo. La meta y ganar un poco de tiempo para la tierra. Pero aún así tomé algunos riesgos y te encontré. Si no te encuentro, todavía no sabes que estás estudiando escultura en un museo en algún lugar. No me gusta tratar con gente como tú, porque siempre siento que tus viejas ideas probablemente sean malas en momentos críticos, y todos los preparativos cuidadosos han sido abolidos. Tal vez sea solo porque de repente te sientes blando y ridículo. Fight, de aburrido corazón de la Virgen. Pero aún así te encontré, porque creo que jugarás un papel muy importante, al menos capaz de actuar como un escudo de carne de primera línea. El, Magneto y el Profesor X no son adecuados para ser un escudo de carne. Se apresuraron a la línea del frente y es probable que mueran en la primera ola de ataque. Wolverine y Diana son los dos más adecuados. Especialmente Diana, nacida como un semidios, con la sangre de Zeus fluyendo en su cuerpo, la protección de innumerables poderes sobrenaturales de Zeus y un conjunto completo de artefactos del Olimpo, que pueden jugar perfectamente el quinto o incluso el sexto nivel de poder de combate. Pero también era muy problemático. Algunos de los conceptos de Zenglian realmente hacían que Dounay fuera inaceptable. ¿Cuántos incidentes se han librado de los presos después de su súplica? ¿Cuántas cosas malas causaron los tipos que volvieron a escapar de la prisión? En este punto, es mucho mejor que Fulian espere. Si quieres matar, matarás. Sin lugar a dudas, no hay superhéroes como Fulian y X-Men que tengan las manos limpias. Te conozco, Dounay, un villano amable. Diana lentamente retiró el lazo del mantra, pero su rostro seguía siendo cruel. Era odiosa y odiosa con Dounay, pero era difícil para ella sentirse bien. Dounay exhaló un suspiro de alivio. Para ser honesto, frente a Diana, la presión seguía siendo grande. El poder divino del cuerpo de la otra parte era demasiado alto, sin mencionar que esta mujer estaba llena de artefactos por dentro y por fuera, que podrían llamarse un artefacto humanoide autopropulsado biblioteca. Pulsera de plata de guardián, escudo de Amazon, lazo de mantra, casco de campeón y anillo de cabeza, zapatos voladores Hermes, Excalibur, todos son tesoros del sistema de Dios del Olimpo, pero todos están concentrados solo en Diana. Parece que vamos a ser compañeros de equipo por el momento. Solo espero que no lleves el corazón de Madonna al campo de batalla crítico. Dounay se palpó el polvo en el cuerpo y parecía relajado, lo que hizo que Diana mostrara un estado de ánimo sorprendido. Aunque su puñetazo no usaba poder divino, era solo fuerza muscular, que fue suficiente para causar que Dounay resultara gravemente herido. Ella originalmente planeó tratar a Dounay después de que él lo lastimó. Curar el hueso fracturado simple. He matado más criaturas alienígenas en estos años de las que crees. He protegido silenciosamente a la humanidad durante muchos años. La protección de la humanidad por parte de nuestro clan se remonta a la era de la mitología. Diana miró a Dounay y dijo, pon el mantra lazo hacia atrás y colócalo alrededor de tu cintura. Le estaba diciendo a Dounay con un ejemplo que la declaración del corazón de la virgen es ridícula. El rostro sencillo de Dounay no varió. Wonder Woman fue cuidadosamente seleccionada por él. Era poderosa, estaba equipada con super dioses y no tenía un corazón de Madonna evidente. También quería encontrar a Superman Clark, que se dedicaba a la agricultura y la vida discreta, pero cuando pensaba en la resistencia mágica de los kriptonianos, incluso si Clark realmente viniera, lo matarían en un instante, deja que Clark continúe cultivando. Magneto, que tenía un sentido de la existencia muy bajo, finalmente no pudo quedarse quieto. Podía escuchar cada palabra que Dounay y Diana decían, pero no podía entenderlas juntas. Dime, Dounay, ¿qué quieres hacer? La cara de Magneto estaba fea, y una sensación de vergüenza engañada se extendió a su corazón. El viejo Juan, cuyo temperamento se volvió más extremo, casi no pudo evitar insistir en hacer un movimiento. Con Diana gran miedo. Dos a uno, no es una buena señal mirarlo www.milnovel.com. La situación actual es que no es lo que quiero hacer, pero Diana quiere hacerte algo, pero la enojaste. Tony extendió las manos, le dio unas palmaditas en la cabeza feroz gigante de una manera tranquilizadora, reprimiendo su impulso de gritarle a Diana. El rostro de Magneto se volvió cada vez más sombrío, y todos los pliegues de su viejo rostro se apretaron. Pero hay una cosa que ve claramente. Si no se va, puede morir. El fracaso no es terrible. Ha fracasado muchas veces, pero esta vez es la más cercana al éxito, lo que lo hace muy reacio. Odia a Dounay y a la nueva mujer. La nueva era de mutantes está por llegar, pero Dounay apaga a la esperanza. Tony, eres un pecador y un traidor a los mutantes. Has destruido todas nuestras esperanzas, Magneto soltó magistralmente una palabra despiadada y estaba a punto de deslumbrar a la gente. Cállate, chico, me ocuparé de ti más tarde, resopló Diana con frialdad. Cállate niño. Magneto Van está atónico. ¿De qué estás hablando, chico? Me estás provocando. Él es el líder, entonces el líder es un descarado. Él, el gran Magneto, fue objeto de burla cara a cara por una mujer joven. De hecho, fue realmente ignorado. Es decir, ¿llegará pronto el momento? Muy bien, después de preguntar, Diana sacó la Excalibur, la punta afilada de la espada brilló con una luz fría y el poder divino que surgió trajo una frialdad amarga. La mujer soldado se volvió y miró a Magneto. Fue este niño de pelo gris el culpable que causó una pérdida tan grande. La frontera del infierno es un espacio muy peculiar. Este espacio está estrechamente conectado con el mundo real de la Tierra. En teoría, siempre que encuentre la entrada correcta, puede ingresar a este lugar sin problemas. La tarea del profesor X es encontrar este lugar llamado la frontera del infierno. No necesitas encontrar la entrada exacta, solo necesitas encontrar algo mal en el espacio, eso es suficiente. Es por eso que Dounei envió a Wan al profesor X. De este lado, el espacio en esta área es obviamente incorrecto, la cara redonda y regordeta de Wan, junto con una expresión seria, le dio a la gente una sensación de alegría, al menos Wanda lo miró fijamente cuando estaba bien y luego sonrió en secreto. Wan parecía inexplicable, pero simplemente lo ignoró y puso toda su energía en buscar la frontera del infierno. Este es un plan loco que Dounei presentó en secreto. El requisito previo para este plan es encontrar la frontera del infierno. Oh, les dije chicos, si tienen suficiente comida, vayan a la frontera del infierno. Hay un lugar muy peligroso. Sin mencionar el mal ambiente, no hay aceite ni agua para pescar, un joven descuidado. El hombre parecía decadente. La carretera estaba ruidosa y gritando. Todos sufren en silencio. Cállate, Constantine. Wan Ren no pudo soportarlo, y maldijo en voz baja, tus hechizos de línea de sangre no son efectivos en todo momento. No te he pedido que saldes la cuenta. Entonces te irás directamente, nadie te detendrá. Constantine parecía un cerdo muerto que no tenía miedo de hervir el agua, y movía las manos como una hornilla. Entonces no puedo evitarlo. No quería venir. Tienes que levantarme con el pretexto de Kamaktaj hace mucho tiempo que te lo digo, la búsqueda de familiares por linaje es muy fácil de ser perturbada por el espacio y el tiempo, y no garantizo que funcione. El rey parecía enojado, y su cuerpo regordete se acercó, queriendo patear al pícaro, y maldijo. Maldito detective, dijiste, como la leyenda, eres una escorria y una escorria en el mundo mágico. Antes de levantar este pie, los ojos de Constantine se iluminaron y cayó en respuesta a la luz eléctrica y el pedernal, cubriéndose la cara con ambas manos por el dolor, llorando constantemente. Pendejo, maldito rey, no creas que eres el mago de Kamaktaj para que puedas intimidar a la gente así. En realidad me atacaste frente a tanta gente. No me pagues una técnica secreta de Kamaktaj, simplemente nunca levántate. Constantine rodó por todas partes, con las cejas y los anteojos arrugados de dolor. Las cejas de todos están arrugadas con fuerza. Infierno detective Constantine, igual de rumoreado, bribón y desvergonzado. Este bastardo nunca dejará escapar ninguna oportunidad de obtener ganancias. Para este tipo, su reputación y su rostro se han vendido casualmente. ¿Quieres una cara? Logan, el lobez no babudo, arrojó el nuevo cigarro que tenía en la mano al suelo con impaciencia y lo pisó con fiereza. ¿Cuál es la cara? ¿Unos centavos un malicioso? Constantine vio que no había efecto y que todos se veían mal, por lo que se puso de pie enojado. Escucha, bastardo, si no fuera por tu utilidad, te habría apuñalado hasta la muerte. Ahora, cállate. Di una palabra más y te haré un agujero. El gruñón Logan fue feroz y vicioso. Constantine, como un pollo, sonrió abiertamente, revelando los dientes afilados detrás de él. Seis garras de aleación de Edman emergieron de las palmas de ambas manos. Constantine se cayó con decisión. Por otro lado, Ganlux, que todavía era estudiante de la escuela Javier, parecía deprimido. Dounay no sabía de dónde venían las noticias, no era que su hermana perdida hacía mucho tiempo estuviera en este lugar llamado la frontera del infierno, y él era el gobernante de este espacio alienígena. Encontraron a Constantine, con la esperanza de extraer un poco de la sangre de los artilleros a través de sus hechizos de linaje, y luego detectar la ubicación de la hermana de los artilleros, y luego encontrar la frontera del infierno. Es una pena que Constantine sea un hombre poco entusiasta. Cuando se enteró de que el mago de Kamaktaj lo estaba buscando, inmediatamente se palmeó el pecho y juró que no había ningún problema. La recompensa fue pedir los 100 hechizos internos de Kamaktaj. Después de que el rey le dio una lección, abrió la boca. Como resultado, sólo pueden localizar un área con un radio de 100 kilómetros y tienen que encontrar el resto por sí mismos. El profesor X, que permaneció en silencio durante un rato, le preguntó a Juan. ¿Puedes encontrar ese lugar? Estoy trabajando duro. Aunque el espacio en esta área es muy inestable, el alcance sigue siendo muy grande. Debes saber que un área del tamaño de una piedra pequeña puede cubrir varias o incluso docenas de dimensiones, el rey usó un hechizo espacial sutil, tratando de percibirlo. Los grandes ojos brillantes de Wanda parparean y parparean. Son muy atractivos. Los ojos de Constantine ya no pueden moverse. Bella dama, yo, el gran mago, el conocido detective del infierno, te pregunto una vez más tu nombre. Constantine apretó el piano y ororo, sacó la lengua, se lamió ambas palmas como un bribón, y luego comenzó desde su frente hacia arriba, apretando su cabello grasiento y descuidado. Este movimiento empeoró aún más su imagen. Wanda estuvo a punto de vomitar y una magia caótica la hizo estallar, derribando a Constantine a más de 10 metros de distancia. Bueno, Wanda, no estés tan irritable, usa tus habilidades. El profesor X se sentó en la silla de ruedas y miró a la hija del viejo amigo con una expresión cariñosa. Ya veo, profesor Wanda inmediatamente se portó bien. Le encanta el ambiente aquí y prefiere la escuela Javier. Los niños mutantes están en todas partes, es el paraíso. Aunque todavía estaba ansiosa cuando decidió encontrar al profesor décimo, temía ser hostil con el profesor décimo. Pero el anciano calvo la recibió muy amablemente, sin mencionar su sensible identidad. Pero ni siquiera lo pienso ahora, ¿qué quiere hacer el chico de Downey www.minovel.com? ¿Por qué está tan obsesionado con esta frontera del infierno que duda en usarse a sí mismo como cebo? Preguntó Wanda desconcertada. Creo que lo adiviné, no sé si está bien. Constantine corrió descarado y golpeó el polvo en su cuerpo al azar, ahogando a todos a su alrededor para golpear a alguien, suprimiendo la ira y el disgusto. Si no me equivoco, Tony quiere encontrar la frontera del infierno y luego usar la frontera del infierno como trampolín para entrar en la dimensión oscura. Constantino golpeó el polvo, sus ojos brillaron con sabiduría de vez en cuando, así como con la astucia y traición que ocultaba. ¿Qué es la dimensión oscura? Es un lugar terrible que se lo traga todo. Hay un monstruo maligno habitado. Quiere tragarse la tierra todo el tiempo como alimento para su crecimiento. Si tiene éxito, todos moriremos. El profesor X parecía solemne. Otras personas también son serias, aunque todavía tienen algunas dudas sobre la autenticidad en sus corazones, nunca han tenido este tipo de forma de vida, el maestro de una dimensión en su percepción de la vida. ¿Todavía puede devorar el planeta? Pero como el profesor no dudó en cometer el peligro y Donnie hizo un voto, solo podían creer a medias. Solo quiero saber qué es ese monstruo. ¿Es más fuerte que Magneto? Kinnie sospechaba y no podía evitar preguntar. Ese monstruo, llamado Domain, es la principal fuente de poder oscuro y la fuente del mal en la tierra. En los últimos cientos de años, Domain ha invadido la tierra varias veces, pero todas fueron capturadas por el mago más fuerte de Kamataj. Repeler. Y el propósito de Donnie es unir a todos los que pueda alcanzar, atacar activamente la dimensión oscura y matar a Domain. No lo mates, necesita estar vivo, de lo contrario la hermandad se revelará y masacrará directamente a la gente común sin importar todo, y la ganancia no vale la pena, recordó Donnie. Como hija de Zeus, Diana nació como un semidios. Heredó una gran cantidad de artefactos del sistema de dioses del Olimpo y contenía las bendiciones de los doce dioses del Olimpo. Casi se puede decir que no hay ningún defecto desde el interior para el exterior. El tablero nació con una llave de oro. En realidad, Diana no es más débil que Superman Clark. Con un solo golpe, incluso si es tan fuerte como Clark, vomitará sangre. Sin mencionar que Diana no tiene defectos ni debilidades obvias. Entonces, Magneto fue una tragedia. Un personaje despiadado que ha estado recorriendo la Tierra durante décadas, frente a Diana, quedó aplastado hasta el final. No debes involucrar a gente común e inocente, demasiadas personas han muerto por tu culpa. Diana desenvainó la espada Excalibur, saltó, saltó a la distancia en un instante y saltó. Cuando alcanzó el aire, parecía tener una gravedad peculiar en su cuerpo y aterrizó hacia adelante de una manera muy poco científica. Parece que en muy poco tiempo, su gravedad se disparó, lo que provocó que su descenso se acelerara. Este es también un simple uso del poder divino. Eres demasiado arrogante, niño ignorante. Magneto estaba tan enojado que extendió su mano para controlar directamente el equipo de Diana. Desafortunadamente, la reacción fue muy pequeña y el majestuoso poder del campo magnético solo causó pequeñas ondas. Magneto se horrorizó al descubrir que su capacidad para controlar el magnetismo estaba muy debilitada por alguna fuerza. No estaba un poco dispuesto, e inmediatamente quiso controlar todos los elementos metálicos en el cuerpo de Diana, pero, todavía no era muy útil. En el cuerpo de Diana, el poder sobrenatural de Olympus la está protegiendo, contra el magneto de cuarto nivel, con facilidad. Diana abrió la pared de metal bloqueándolo con una espada, y con un ligero clic, toda la persona se precipitó hacia adelante levemente, como un monstruo pesado, se estrelló contra el suelo, barrió horizontalmente con una espada, una fuerza asombrosa del brazo combinada con un poder sobrenatural aterrador, directamente causó el boom sónico, y el aire se rompió visiblemente a simple vista frente a esta rápida velocidad. Donde la espada divina se divide, todos los cambios en el microcosmos son vistos por Dounay, que está observando de cerca. La aterradora nitidez que irradiaba la espada Excalibur tenía una sensación de nitidez indestructible. Las finas partículas que flotaban en el aire fueron agitadas por la poderosa fuerza y comenzaron a alborotar al mismo tiempo. Como un gran tiburón arrojado repentinamente a un pequeño estanque, formando una gran ola. Incluso la humedad en el aire se evaporó instantáneamente, y las moléculas vaporizadas fueron fácilmente destrozadas por el poder del Olimpo, destruyendo todo en la estructura original estructuralmente. Las armas que matan a Dios pueden hacer que Dounay se sienta celoso. Diana. Dounay parecía solemne y recordó su nacimiento. Magneto no puede morir todavía. Incluso si mueres, no puedes morir fácilmente en las manos de Diana. Después de todo, este es el plan de Dounay. Si Magneto es asesinado por Diana y él pierde el poder de Magneto, no podrá lidiar con el grupo mutante. Explique, no hay forma de explicárselo al profesor, y mucho menos a Quaijin y la bruja Escarlata. ¡Hum! Magneto también lo intentó desesperadamente, sus ojos se estaban abriendo, sus ojos estaban escarlata, sus palmas de repente se abrieron y lo agarró ferozmente. Una fuerza de campo magnético comenzó a emanar de su viejo cuerpo, y causó la muerte de la espada divina. Algunos obstáculos. No puede controlar los elementos metálicos en el cuerpo de Diana, debido a un control tan fino, también es una gran carga para Magneto, sin mencionar que este último tiene la protección de un poder sobrenatural. Sin embargo, está bien causar una pequeña interferencia y obstrucción al artefacto de Diana. Diana no se quedó por un momento, incluso si su espada fue controlada temporalmente, no trató de usar la fuerza bruta para romper el control del campo magnético de Magneto, pero en un momento, el instinto de lucha tomó la delantera, sosteniendo firmemente la mano derecha. Ligeramente relajado, luego sostuvo el escudo con su mano izquierda, golpeó el suelo ferozmente con un pie y se estrelló contra Magneto. El escudo con una dureza asombrosa, junto con el extraño poder de Diana impulsado por el poder divino, ha roto el umbral de las 100 toneladas y derribó a Magneto. Un bocado de sangre salió de la boca de Magneto avergonzado, y toda la persona salió volando, y los órganos internos parecieron alejarse. Diana ha vivido muchas batallas, ha entrenado artes marciales desde que era niña y ha cazado todo tipo de criaturas alienígenas, tiene un instinto de lucha alto y aterrador, sin mencionar que el anciano Magneto ha sido cercano a Diana. El Magneto no puede morir todavía, dijo Dounay con voz profunda. Justo ahora, casi no pudo evitar detenerlo. El guerrero semidios Amazonas es realmente aterrador. El rey Magneto sufrió este golpe, y la herida debe ser muy grave, incluso si tuviera la capacidad de controlar su magnetismo para fortalecer su cuerpo, no sería posible llegar al nivel de recibir el golpe de Diana, eso sería ridículo. Incluso si Dounay, con un cuerpo fuerte, quiere tomar el ataque de Diana, debe estar bien preparado, y mucho menos que Magneto sea lanzado al aire. Al igual que Superman, Wonder Woman, etc., son especialmente combates cuerpo a cuerpo, y los que juegan a larga distancia se sienten atraídos para luchar con ellos. Este golpe rompió directamente algunas de las costillas de Magneto, y sonó una tos dolorosa, acompañada de vómitos de carne y sangre, y tras el malestar inicial, poco a poco se fue sintiendo mejor. Es asombroso, Magneto jadeó rápidamente, controlando su cuerpo, empalmando las costillas rotas poco a poco, nunca había oído hablar de alguien como tú, la hija de Zeus. Siempre pensé que eso era un mito. Es un niño historia inventada por mortales después de deificar mutantes. Dounay sonrió con amargura y negó con la cabeza. Zeus del Olimpo, Odín de Asgard y Emperador de Jade de la Corte Celestial Oriental, estos tres son los líderes de los dioses indígenas nacidos del árbol del mundo, cada uno de los cuales tiene una fuerza de nivel 7. En lo que respecta a la situación, ningún mutante puede alcanzar el séptimo nivel. Un fénix negro de quinto nivel es fantástico, desmantelando un planeta de vida cada minuto. Una gran batalla www.grinovel.com está llegando a su fin de esta manera. En realidad, cuando apareció Diana, la batalla había terminado, porque nadie podía detener a la hija de Zeus, y mucho menos equipada con un arma divina, al igual que abrirse, comienza la atmósfera y el telón termina con un relámpago. Los héroes miraron con los ojos muy abiertos, enfocándose especialmente en Diana, esta mujer que apareció de repente había aplastado a Magneto. Es cierto que el propio Magneto es un enemigo mortal, pero esto no puede ocultar el horror de Diana. Una figura parecida a un huracán de repente pasó corriendo, y un pitro de cabello plateado apareció de repente en el campo de batalla. Miró a izquierda y derecha, especialmente su mirada. Si Uruo miró al padre que lo aterrorizó, respiró hondo. De repente, entre las ruinas, apareció Quaijin, inmaculado y coqueto como un chico guapo, como si lo estuviera esperando durante mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. Magneto frunció el ceño. Quaijin respirando, respirando, miró la expresión alentadora de Dounay y se sintió tranquilo, con una emoción profunda, cuidadosa, seria y significativa, y dijo las palabras que lo hicieron arrepentirse de por vida. Mi estúpido padre, si no puedes entenderme, odiame, odiame. Entonces vive feo, sigue eludiendo y roba tu vida hasta que tengas la misma velocidad que yo, ven a buscarme de nuevo, sopló una ráfaga de viento. Magneto guardó silencio y bajó la cabeza profundamente, sin hablar durante un buen rato. Finalmente, levantó lentamente la cabeza y dijo con voz fría. Estás cansado de la vida. Como Magneto venció a Quaijin en su rabia, Dounay ya no lo miró. Cuando decidió sacar a Quaijin de su malvado gusto, el final de los dos del medio estaba realmente condenado. En el oído, los gritos de Quaijin parecían persistir todo el tiempo, incluso si Dounay regresaba directamente a Kamataj, parecía poder escucharlos. Caminó a toda prisa todo el camino, buscando apresuradamente al mago supremo. Ahora la energía principal del mundo ha sido atraída a Nueva York, atraída por Magneto y Diana. Las fuerzas desordenadas como Hydra estaban buscando los materiales de Diana locamente, y rápidamente movilizaron fuerzas especiales para resistir la próxima reunión de hermanos. Un funcionario del gobierno se apresuró a interrogar a los X-Men con ira, pero el ojo láser dejado atrás le dijo que el profesor décimo había sido conspirado por Magneto para causar una lesión cerebral y estaba entrenando en la escuela. Magneto Quín envió a una chica diabólica para modificar maliciosamente la máquina de ondas cerebrales del profesor. El profesor necesita cultivarse, no luchar contra Magneto. ¿No hicieron que Dounay y los demás se fueran? Entonces, ¿sabes quién es la mujer soldado que apareció en el campo de batalla? No lo sé, Dounay debe saber que deberías ir con él. Las herencias era serio y superficial. También estaba muy en apuros, y desde que encontró al bastardo Wolverine Logan con toda su energía, sintió que su suerte era extremadamente mala. Logan, ese bastardo, se junta con su novia Kim todos los días, lo que le hace sentir una gran sensación de crisis. En esta gran operación, debido a que era el sucesor de X-Men más adecuado en la mente del profesor, simplemente se quedó para vigilar la escuela, de hecho, quería estar con su novia aún más, por temor a que Logan lo enganchara. Sin embargo, al menos el plan tuvo mucho éxito, según el plan de Dounay, que no se había conocido, incluso si Magneto no saltaba, Dounay sería una gran noticia para atraer la atención del mundo entero. Dounay tiene muchos enemigos. Si algunos chicos se conmueven, viendo que Dounay atrae a tanta gente, se vuelven curiosos por un tiempo, y luego hacen algo, entonces muchas cosas se volverán muy problemáticas. Es difícil imaginar lo difícil que es salir de la Tierra, entrar en la dimensión oscura de la crisis y luchar contra el monarca oscuro Domain. La participación involucra todos los aspectos, al menos no debe permitir que los magos oscuros y las personas que conocen la magia oscura en la Tierra sepan que Domain recibirá la noticia con anticipación y luego los matará en casa de una sola vez. Dounay caminó apresuradamente sobre Kamaktaj y caminó directamente hacia el lugar donde estaba el Mago Supremo. En el camino, puede ver claramente los cambios en la atmósfera de Kamaktaj. En el pasado, muchos magos antiguos tomaban magos novatos para aprender magia. Y ahora, a excepción de unos pocos novatos que no entienden la magia en absoluto, esos magos viejos y picantes están haciendo sus propios preparativos. Solo la mirada solemne y confusa que revelan puede hacer que las personas cuidadosas se sientan un poco perplejas. No saben por qué el Maestro Supremo dio tal orden, pero por adoración al Maestro Supremo, la siguieron completamente. Justo cuando Dounay caminaba, un mago le bloqueó el paso, con una expresión extraña y resentida en su rostro. Tanmi, Kamataj no es un lugar para que forasteros como tú entren y salgan casualmente. Sal. Esta persona parecía disgustada. Fue el mismo día que Dounay llegó a Nepal por primera vez y le puso las cosas difíciles a Dounay. Mage. Vete, Leeson, si te atreves a detenerme, te estrangularé Dounay. Ni siquiera parpadeó y abofeteó al mago llamado Leeson volando con una fuerza de 15 toneladas. Aplastó la cara de Lysen en un instante, e incluso una pequeña grieta apareció en los huesos detrás de la carne y la sangre. Lysen chocó contra una pared mágica, se sentó desplomado y miró a Dounay con amargura. Pero Dounay lo ignoró. Si no hubiera sido por el mago Leeson para ser útil, le habría proporcionado alguna conveniencia para apoderarse de la herencia de la facción de Shazam, habría estrangulado vivo a este idiota. Un tipo que hizo todo lo posible por encontrarse con Kamataj para ser un tipo encubierto. Tenía un perfil tan alto, o solo era un perfil muy alto para Dounay. Por lo general, era muy amable y atraía a un grupo de magos a su lado. ¿Qué estás haciendo? Dounay, incluso si eres la persona que el mago supremo valora, no puedes ser tan arrogante en Kamataj. No te dejo ir. Un gran grupo de magos se reunió y señaló. Dounay lo miró, y el pequeño mago se llevaba bien con Lysen los días de semana, así que ya no vaciló y abofeteó vivo al pequeño mago en ese momento. Los amigos de Leeson se callaron con decisión, temblando, y deliberadamente evitaron los fríos ojos de Dounay. Los hechos han demostrado que para los enemigos que quieren razonar contigo, hablar directamente con el puño es la verdad. Dounay negó con la cara todo el camino, y se apartó de la multitud de diferentes miradas, y llegó al lugar más profundo, la residencia del mago supremo. La puerta se abrió con un crujido. Morduk también estaba aquí, estaba junto a Gui, esperando en silencio a Dounay. ¿Pelear con alguien de nuevo? Este es Taj Kama. Morduk escuchó el ruido afuera www.grinovel.com y estaba muy insatisfecho. Él comprende el temperamento de Dounay y en su corazón tiene expectativas para el futuro de Dounay, pero debido a esto, se siente obligado a exigir estrictamente a Dounay, e incluso en muchos lugares debe usar los requisitos estándar del maestro supremo. Dounay lo hace. Para decirlo sin rodeos, Mordor es la antigüedad más grande de Kamaktaj, y siempre estimula aquellas cosas que no están motivadas. Y Dounay, a sus ojos, era el menos motivado, era valorado por el antiguo maestro, y dejaba Kamaktaj en breves intervalos para salir y hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, esta vez, realmente quiero matar al maestro de la oscuridad o mamen la dimensión oscura, es el idiota de Lixen. Realmente no sé lo que piensa el hombre que busca a Black Adam, enviando a un idiota de tan alto perfil a Kamaktaj. A Dounay no le importó, solo encontró un lugar para sentarse. Una taza de té. Los párpados de Mordor saltaron salvajemente, este movimiento rebelde es simplemente para provocar la autoridad del mago supremo cara a cara. La gente detrás de escena organizó a mucha gente, ingeniosa, estúpida y hábil, pero solo elegía a un tipo que pensó que era ingenioso, y en realidad era muy estúpido. El maestro Guji tenía una expresión amable y relató casualmente lo que sucedió en aquel momento. ¿Qué le pasó a Shazam? ¿Su cuerpo aún puede sostenerlo? Preguntó Dounay. Shazam, el mago, no ha salido de la fortaleza de la eternidad durante cientos de años. Cualquiera que conozca a Shazam hoy, como el antiguo maestro, sabe que el viejo maestro de Shazam no tiene mucho tiempo y quiere encontrar un heredero calificado loco. Shazam, el mago, también es un poder de combate de séptimo nivel. Su herencia de fortaleza eterna está en la herencia mágica en la tierra, no menos poderosa que Kamaktaj. Uno segundo para recordar a Shazam Fictionnet. URL de lectura de la versión móvil. El mago supremo y Shazam son la existencia más fuerte con la que Dounay puede contactar directa o indirectamente. Dos archimagos de séptimo nivel, incluso si son tan fuertes como Doman, tienen que beber una olla. Si Doman no sale a la dimensión oscura, todavía puede luchar contra uno o dos. Si se atreve a salir de la dimensión oscura y luchar con estos dos al mismo tiempo, explotará cada minuto. Kamaktaj y la fortaleza de la eternidad, estos dos lugares son los dos lugares con la herencia de magia más fuerte y más larga de la tierra, pero el mago de hoy Shazam ha elegido evitar el mundo, permaneciendo dentro de la fortaleza de la eternidad todo el día, buscando a su favorito es el heredero en el medio, se convirtió en la nueva generación de Shazam. Y Kamaktaj, hay un antiguo mago que extrae poder oscuro y tiene una vida útil infinita. Junto con un estilo de trabajo relativamente abierto, se está volviendo cada vez más fuerte. En la guerra contra enemigos extranjeros, se utilizan innumerables cadáveres. Light de peace de la tierra. Por supuesto, definitivamente no fue Dounei quien vino a contactar a Shazam el chamán, sino el propio Egui, porque hoy en día, aparte de Egui y el vagamente conocido Dounei, nadie sabe dónde está la fortaleza eterna. Con dos archimagos de séptimo nivel en el campo de batalla, Dounei tenía la confianza para usar su espada contra la dimensión oscura, e incluso planeó matar a Doman directamente. Es más, esta vez recibió un disparo, no sólo de las fuerzas terrestres, sino también del poderoso grupo mágico del universo, listo para moverse, planeando unir fuerzas con el antiguo maestro para dañar severamente la dimensión oscura. Esta es una medida muy arriesgada y definitivamente matará a una gran cantidad de personas, pero mientras se haga bien, podré ganar más tiempo para la tierra. Dounei se sirvió una taza de té y bebió de una vez. Se puede decir que esto es una apuesta. Después de perder, a excepción de Egui y Shazan que pudieron retirarse, los demás, incluido el propio Dounei, sufrieron bajas menores y todo el ejército podría ser aniquilado si fueran graves. Doman controla la dimensión oscura, devorando demasiados mundos y planetas a lo largo de los años. La aterradora legión que crió en cautiverio y los innumerables monstruos involuntarios que dependen de la dimensión oscura para sobrevivir, el número ilimitado es suficiente para llevar a las personas por debajo del nivel 7. La vida se traga. Una sola forma de vida a nivel del universo, incluso un tipo puro cuerpo a cuerpo, puede sacudir directamente el espacio mismo. Cuando está realmente desesperado, aprieta los dientes y pisa fuerte, destrozando un espacio para escapar. No importa de dónde vaya a la deriva, es al menos una posible salida. Si está por debajo del séptimo nivel, incluso el sexto nivel del nivel cuasi cósmico, tarde o temprano, será consumido por un sinfín de demonios en la dimensión oscura. Ganar tiempo, Gulli sonrió sin comprometerse, nadie podía adivinar cuál era este venerable pensamiento. Mata de Domán, la amenaza de la tierra desaparecerá. Los ojos de Mordor brillaban, obviamente conmovidos por la perspectiva que Dounéi describía. La tierra sin el enemigo de Domán, no importa qué tan malo sea, no importa si Domán es golpeado con fuerza, puede traer paz a la tierra durante cientos o incluso miles de años. Al escuchar las palabras de Mordor, Dounéi negó con la cabeza en silencio en su corazón. Domán, una existencia de siete niveles, controla toda la dimensión oscura, suena increíble, ¿pero es esto, realmente fuerte? Relativamente fuerte, Gulli había estado luchando con él durante tanto tiempo, y solo podía defenderse pasivamente con agrabio, y tenía que confiar en la enorme matriz mágica en toda la tierra. Pero para llegar al multiverso, o incluso al exterior del muro de la superpotencia, aunque no se puede decir que sea un pollo débil, no está muy lejos. Debido a que la barrera más grande de Domán es la dimensión oscura, si no usa el poder de la dimensión oscura, Dounéi incluso sospecha que el poder de este producto en sí es el nivel 6. Modo, ¿puedes salir un rato? Tengo algo que quiero decirle a Gulli, dijo Dounéi de repente. Quiero que me llamen el maestro antiguo o el mago supremo. Corrigió Mordor obstinadamente, no puedes ser irrespetuoso con el mago supremo. Ya veo, Dounéi se rió sin comprender. El mago Gulli también sonrió levemente. Solo Mordor salió enojado. No te preocupes, él siempre ha sido así, poniendo algunas reglas sin importancia más importantes que cualquier otra cosa, dijo Gulli gentilmente. Por supuesto que no me importan cosas tan triviales. No lo conozco ni un día o dos. En los últimos meses, la mayor parte de mi magia me la ha enseñado Mordor. Dounéi sonrió levemente, pero este tipo de el carácter lo hará caer en un abismo terrible cuando ciertos estándares vitales se rompan y sean irreparables. Después de que Mordor se vuelve negro, el varón Mordor, quien está decidido a eliminar a todos los magos de la tierra y tiene una personalidad infinita y extrema, es simplemente una copia del Adam Negro dormido. Estoy aquí esta vez, hay una cosa muy importante que quiero hablar contigo, por supuesto, basándote en tus habilidades de magia del tiempo, es posible que ya lo sepas. Si realmente puedes matar a Doman, Dounéi consideró su vocabulario Hay algunas preocupaciones y dudas en mi corazón. Quiero la dimensión oscura Dounéi de repente levantó la cabeza y miró directamente a los ojos claros y tranquilos del Mago Supremo. Si te acuestas frente a Gulli, incluso si eres una persona pequeña, Gulli puede ser engañado, pero si es Dounéi, alguien a quien Gulli presta atención, algunas acciones en el pasado y el futuro probablemente sean la joya de tiempo. Gulli lo ha superado. Las mentiras no tienen sentido. Las gemas del tiempo no son comparables a las de la magia profética. La magia de la profecía es como un ladrón. Analiza algunos eventos en el tiempo actual y lo usa como una atracción para mirar un rincón del futuro y ver un pequeño evento que sucedió en una línea de tiempo muy pequeña en innumerables líneas de tiempo. Pero, ¿qué pasa con las gemas del tiempo? Esta cosa es un ladrón extremadamente autoritario, el ladrón puede controlar y robar el tiempo, pero cualquier imagen que el tiempo pueda recordar será invisible frente a él. No importa cuán caótica sea la línea de tiempo www.gllnovel.com, no es más que un gran número. No hay un dicho tan ridículo que porque eres especial, el futuro es incierto. Una especie de futuro es una línea de tiempo y una línea de tiempo es un universo independiente. En el multiverso, no hay imposibilidad en el multiverso mismo. Sin mencionar que el maestro de la gema del tiempo es el mago supremo, que no puede controlar la gema del tiempo a la perfección, cree Donnie, pero si el antiguo maestro no puede controlarla, no lo creerá. Para ser honesto, me sorprendió un poco. La sonrisa de Guji se desvaneció lentamente. Este es un fenómeno raro. Tu ambición y deseo son mucho mayores de lo que pensaba. Douné guardó silencio. ¿Qué es esto, rechazado? La calma de Guji le dio una presión sin precedentes. Ni siquiera necesita que Guji muestre ningún aura, cada movimiento inadvertido y expresión sutil de ella son suficientes para producir una sensación de aplastamiento contra la mera forma de vida de cuatro niveles de Donnie. Guji. Quiero apoderarme de la dimensión oscura, convertirme en el nuevo maestro de la dimensión oscura y convertirme en una nueva clase de universo único, dijo Donnie lentamente. Guji golpeó ligeramente la taza de té en su mano y hizo un sonido nítido, lo que provocó que el corazón de Donnie se encogiera de repente. Pensando, este tipo de comportamiento cara a cara es demasiado raro para Guji, quien tiene el control de todo, para tener este tipo de comportamiento frente a extraños. Esta no es una elección fácil para Guji. No necesariamente pensando en desacuerdo, pero quizás también pensando en matar al peligroso Donnie primero. Lata. Inesperadamente, Guji estuvo de acuerdo. Donnie levantó repentinamente la cabeza y dijo con voz profunda. Intercambio equivalente, por favor, establezca sus términos. Quédate en la tierra y asume el control como el próximo mago supremo. No. Recuerde a Isan Novel Network en 1 segundo. URL de lectura de la versión móvil. Mientras prometas tomar mi puesto, te ayudaré a matar a Domani, te entregaré la dimensión oscura, dijo Guji con calma. Y 1T. Barra. Cuando Guji aceptó la solicitud excesiva de Donnie, lo primero en el corazón de Donnie no fue una sorpresa, sino un hundimiento repentino. Y 1T. Barra. Guji dijo que es fácil llevarse bien con ella. No tiene los ojos cuidadosos de los llamados fuertes. Si eres una persona común y le gritas por la nariz, solo te responderá con un desmayo. Sonríe en lugar de te abofeteará con ira. Y 1T. Barra. En realidad, es sorprendentemente fácil llevarse bien con Guji. Donnie llamó por el nombre de Guji más de una vez, pero no le importó. Y 1T. Barra. Pero, de nuevo, también es muy difícil llevarse bien con ella. Y 1T. Barra. Uno de los requisitos previos más importantes para esto es que usted, como persona, no afectará negativamente la seguridad de la Tierra de ninguna manera. Y 1T. Barra. Donnie abrió la boca para apoderarse de la dimensión oscura, e incluso antes del comienzo de la guerra, planeó secretamente el botín. Este tipo de comportamiento excesivo no podía ser aceptado por Guji. Y 1T. Barra. No fue porque las ambiciones y deseos de Donnie fueran demasiado grandes, sino porque Donnie puso su mirada directamente en la peligrosa dimensión oscura en sí. Y 1T. Barra. La dimensión oscura es la principal fuente de poder oscuro en este universo. Tiene una corrosión inimaginable para la naturaleza y el alma humana. Si Donnie no logra controlar su corazón, es una lástima que sea asimilado y corroído por el poder oscuro y se convierta en un nuevas criaturas locas son el único final. Y 1T. Barra. Donnie en ese momento puede ser más aterrador que Domán, porque Domán era originalmente un archimago famoso, y después de hacerse cargo de la dimensión oscura, también podía controlar muy bien el poder oscuro. Y Donnie, si se volvía esclavo de la oscuridad, lo devoraría todo frenéticamente, y no dudó en poner toda la materia y energía del mundo oscuro sobre la tierra, sin ninguna consecuencia. Y 1T. Barra. Antes de que Domán entrara en la dimensión oscura, no importa lo malo que fuera, debería estar en el nivel 5, probablemente en el nivel 6. Y Donnie. Él es sólo un mero cuarto nivel, sólo tiene algún conocimiento de sus propias habilidades, pero el conocimiento de su propia mente y alma está lejos de serlo. Y 1T. Barra. Decir que Donnie puede controlar perfectamente el poder de la oscuridad, las probabilidades son muy pequeñas. Y 1T. Barra. ¿Tienes tanta confianza en mí? El poder de las tinieblas puede corromper el corazón de las personas, así que no tienes miedo de que me convierta en un esclavo de la oscuridad? Preguntó Donnie. Y 1T. Barra. Si llega ese momento, te mataré con mis propias manos, respondió Wui. Y 1T. Barra. Donnie asintió en silencio. Resultó que Wui también estaba apostando a que Donnie tendría éxito. Y 1T. Barra. Lo pienso, controlar la dimensión oscura es la mejor manera de mejorar mi fuerza. Dijo Donnie después de estar en silencio por un tiempo, he pensado en la herencia del mago Shazam, e incluso he estado movilizando secretamente el cielo. Eye Club. Para vigilar la estación de metro donde alguien desaparece por algún motivo, y luego vuelve a aparecer inexplicablemente. Y 1T. Barra. Pero no estoy seguro. Revisé los libros de historia en la biblioteca Kamataj. Es muy difícil llevarse bien con Shazam, el chamán. Tiene un temperamento extraño, maloliente y duro. Después de buscar un heredero durante cientos de años, preferiría encerrarse. En la fortaleza, también debemos buscarla obstinadamente, o de manera ineficiente. Y 1T. Barra. Shazam de hecho sacó a la gente en una estación de metro, y si no estaban calificados, serían echados, de esta manera, él merece no haber podido encontrar un heredero. Esto es tan ineficiente. Y 1T. Barra. Como Kamataj, nunca hay escasez de talentos. Y 1T. Barra. Siempre que prometas tomar el puesto del próximo mago supremo y convertirte en el guardián de la tierra, no importa cuánto pagues, mataré a Domán por ti. El rostro de Gulli volvió a sonreír. Y 1T. Barra. Douni bajó la cabeza, reflexionó, luchando. No hay otra opción. Por ejemplo, si me ayudas a capturar la dimensión oscura, cuando me vuelva más fuerte en el futuro, ayudaré a la tierra. Y 1T. Barra. Mientras hablaba, su propia confianza no era suficiente. Y 1T. Barra. Si ese es el caso, el propio Gulli ocupará la dimensión oscura, ¿por qué molestarse en arriesgarlo con él? Y 1T. Barra. Donni, debes tomar una decisión, quedarte en la tierra, heredar todo de mí o insistir en dejar la tierra y sobrevivir solo en el cruel universo. La tierra está llena de todo tipo de milagros, y habrá muchos milagros en el futuro. Muchos hombres fuertes crecen y se convierten en sus ayudantes. Gulli dijo. Y si dejas la tierra, perderás tus cimientos. Todo depende de tu propio trabajo duro, y lo más probable es que mueras. Y 1T. Barra. Donni volvió a guardar silencio y su corazón se conmovió. Y 1T. Barra. Él es muy consciente de los peligros de este universo, especialmente en el futuro, la guerra entre universales será algo común. Incluso si construye el planeta Kiberthrón, ¿puede realmente quedarse solo? Y 1T. Barra. No tenía un árbol tecnológico y tenía que empezar de cero con los Transformers. No tenía el poder de combate de nivel medio y alto, y solo podía actualizar los Transformers poco a poco. Y 1T. Barra. En este momento, Donni estaba realmente un poco confundido. Y 1T. Barra. ¿Qué tengo que hacer? Y 1T. Barra. Elegir el más estable, o elegir el que tiene la intención original pero el más peligroso y con pocas probabilidades de tener éxito. Y 1T. Barra. Gulli bebió lentamente su té, esperando en silencio la respuesta de Donni. Y 1T. Barra. Este es un proceso doloroso. Y 1T. Barra. Eh. Y 1T. Barra. Donni respirando, tomó la taza de té en su mano, vertió todo el té y el té en su boca con brusquedad, y dirigió a Gulli una mirada cruel. Y 1T. Barra. Inyectados en sangre, cubriéndole poco a poco los ojos, algunos rostros horribles se mezclaban con grandes ambiciones e imaginaciones locas. Y 1T. Barra. Quiero el asiento del Maestro Supremo, quiero la dimensión oscura y también quiero mi propio planeta Kibertrón. Y 1T. Barra. Donni se veía feroz e hizo un gesto muy grosero. Levantó la taza de té en alto y luego cayó a la mesa ferozmente. Y 1T. Barra. Se rompió. Y 1T. Barra. Lanzó su ambición frente a Gulli www.grinovel.com y de una manera llena de codicia y vergüenza, Hongooguo pidió todos los beneficios. Y 1T. Barra. Es tan codicioso y desvergonzado, ¿qué pasa? Y 1T. Barra. Solo quiero todas las cosas buenas, ¿qué pasa? Y 1T. Barra. Donni ni siquiera levantó la cabeza para mirar al Maestro Gulli con seriedad, después de caer la taza, se dio la vuelta y se fue, pateando la vieja puerta de madera para abrirla, tan enojado que Mordó, que estaba esperando afuera, quiso matarlo. Y 1T. Barra. Bastardo, ¿te atreves a ser tan grosero frente al Mago Supremo? Dijo Mordor enojado, levantando una mano para enseñarle a Donni. Y 1T. Barra. Donni fue más rápido que él, usó un portal y regresó directamente a Nueva York, tan enojado que quiso maldecir. Y 1T. Barra. De él a Kamataj, para regresar a Nueva York, tomó menos de 20 minutos. Y 1T. Barra. Está bien, Mordú, preparémonos. Gulli se sentó allí en silencio con ropa blanca, con una sonrisa en los labios. El rey ha encontrado la frontera del infierno y la guerra está a punto de comenzar. Esta vez, no tenemos salida. Y 1T. Barra. El rostro de Mordú estaba serio, con una solemnidad solemne en su rostro. Y 1T. Barra. En la confrontación pasada con Domán, tenían un círculo mágico gigante que cubría toda la Tierra como su respaldo. Pero esta vez, por primera vez en la historia, tomaron la iniciativa de entrar en la dimensión oscura y entraron en la batalla local de Domán. El final será ser catastrófico. Y 1T. Barra. Recuerde a Isaac Nobel Network en 1 segundo. URL de lectura de la versión móvil. Lo encontré, la entrada a la frontera del infierno. Wang se detuvo abruptamente, revelando una expresión de sorpresa. Impulsado por su poderoso poder mágico, el espacio comenzó a temblar ligeramente, y una sensación de turbulencia que la gente común no podía percibir estaba explotando lentamente y volviéndose cada vez más intensa. Solo los magos como él y Constantine podían percibir los cambios en el espacio, el profesor X se sintió un poco y los demás estaban confundidos, mirando sin comprender a Wang Zai, gesticulando y parloteando con el aire. Las cosas mágicas son realmente divertidas. Logan encendió su cuarto cigarro hoy, que es su preciado cigarro conmemorativo, fumando uno menos. Por lo general, ahora mucho, pero hoy respiro mucho de una vez. No hay manera, cuando pienso en enfrentarme a un monstruo que puede tragarse el planeta, todavía habrá cambios sutiles en el estado de ánimo, especialmente cuando la verdad es revelada por personas como ellos desde cero. Solo me preocupo por mi hermana, está realmente en la frontera del infierno, ella desapareció cuando tenía 7 años. Como aprendiz, Ganry si es también el más joven de este equipo temporal, junto con Wanda. Difícil. Incluso si Dunei ha prometido repetidamente a los X-Men que el gobernante de la frontera del infierno es la hermana menor de Estelle Lux, sigue siendo muy increíble. Una niña que desapareció a la edad de 7 años es ahora la reina del espacio alienígena en la frontera del infierno. Es increíble. Ya que Dunei tiene tanta confianza, debe ser verdad. La chica Storm la consoló Ororo. No lo conozco, murmuró Gunners, faltos de confianza. El temblor en el espacio es cada vez más fuerte, incluso tan fuerte que puede hacer que otras personas se sientan mareadas. No se preocupe, esta es una reacción adversa causada por la dislocación del espacio y pronto estará bien, dijo Wan, la magia en su mano no se ha detenido. Bajo su operación, el espacio que originalmente existía aquí es constantemente agrietado. Expanda, y eventualmente, expanda en un portal completo. No puedo percibir el interior. La severa distorsión del espacio afecta mis habilidades psíquicas. El profesor X se sentó en una silla de ruedas y dijo con una cara seria. Wan miró hacia adentro con atención y, a punto de levantar el pie, se detuvo de repente y, ante las dudas de todos, miró a Wolverine Logan. Ese tipo, Douné y dijo, eres un fenómeno que no puede ser asesinado. No hay nada peligroso. Es absolutamente correcto empujarte a la cima. Wan no es bueno mintiendo y habla con mucha franqueza, lo que deja a la gente sin palabras. El rostro de Logan se contrajo con fiereza. ¿Por qué parece conocer muy bien a todos aquí? Dicho esto, Logan dio un paso adelante sin dudarlo y entró. La luz se atenuó por un instante y, antes de que Logan pudiera ver claramente, una poderosa magia negra estalló hacia él. Esta repentina magia negra estaba llena de corrosividad, con una fuerte energía oscura, cubriendo instantáneamente el frente de Logan. Cici. Una parte del cuerpo de Logan estaba corroída y la camisa de su cuerpo se volvió pulposa, revelando un gran trozo de carne y sangre que también había sido erosionada en la espalda. Logan. Exclamaron los demás. Frente a Logan, la sangre, el agua y la carne se mezclaron entre sí. Si miras con atención, también puedes ver que diferentes brotes de granulación dispersos se enegrecen y encogen bajo la acción de la magia negra. Logan rugió como un lobo, bajo y enojado, lleno del sentimiento violento de una bestia, extendió su mano y arrancó parte de su pecho, un pedazo ensangrentado. El poderoso factor de autocuración comenzó a funcionar y en sólo dos segundos la lesión se recuperó más de la mitad y al final de los tres segundos ya se había recuperado. ¿Eh, no moriste? En la oscuridad, una chica vivac llegó con una profunda sensación de sorpresa. No puedo morir, pero estás jodidamente muerto. La expresión de Logan era feroz y violenta, sus brazos tensos, sus venas violentas y sus manos izquierda y derecha en un solo cuerpo, cada una estiraba tres garras de metal. Incluso en un lugar oscuro puedes ver el resplandor frío en las afiladas garras, como si respondiera la ira de Wolverine. ¡Basta! Liana Rasputin, no somos enemigos. El gordo cuerpo de Wang se apretó contra la puerta del espacio y gritó en voz alta. Otros también se apresuraron a entrar en guardia, listos para hacerlo en cualquier momento. Sólo Constantine, con una mirada astuta, después de un tiempo se complació, especialmente mirando a los artilleros, sintiendo las fuertes fluctuaciones del hechizo de sangre, sus ojos inmediatamente se iluminaron y el cuerpo que había sido algo retraído inmediatamente se enderezó y gimió. Entró. Sí, traigo a tu hermano perdido. Gritó Constantine. Es ridículo, es el mismo truco que esa vieja cosa, pensaste que lo creería, Liana se burló, lentamente salió de la oscuridad, la reina de la nueva frontera del infierno, en ese rostro joven, con un profundo fría y profunda ira, la energía de magia negra que era aún más aterradora para la conmoción de la gente continuó agitándose. Vuelve a ser lo mismo, con los mismos trucos, engaños, despiadados y bromas con el ex gobernante de la frontera del infierno, el monstruo llamado Velasco. Velasco había sido asesinada por ella misma, y ahora vino una pandilla de personas, jugando con las mismas cosas repugnantes. El profesor X en la silla de ruedas se quitó la mano de la frente con dolor y dijo, horrible niña, mis habilidades psíquicas son completamente inútiles para ella. No pueden afectarla las habilidades mentales del profesor. Protegiendo con fuerza el piano del profesor décimo, se sorprendió. También quería usar su poder mental para intentarlo, pero el profesor se detuvo. Es inútil, la defensa de este niño contra el corazón es totalmente imposible de romper. Nunca he conocido a un niño así. Es terriblemente fuerte, y hasta cierto punto es incluso más asombroso que la fuerza y el potencial de Downey, dijo el profesor X con un dignificado www.grinovel.com, con una exclamación y alegría no disimuladas en sus ojos. La ira se está gestando en la joven reina que es nueva en la cima, y la ira de la reina continúa aumentando, y la intención asesina es aún más fuerte. Soy inmune a todos los lectores de mentes la reina levantó la hoja afilada en su mano y estaba a punto de matar. Pero al momento siguiente, se quedó atónita. Constantine arrojó una gota de sangre en el momento adecuado, y la gota de sangre flotó en el aire con una luz deslumbrante, y la luz pareció estar consciente, y después de una ronda de inspecciones, apuntó directamente a Liana. Ganglisi salió lentamente de la multitud, con un cuerpo alto y corpulento, temblaba levemente como un niño en ese momento, con lágrimas en el rostro. Liana, mi hermana, murmuró un risi. Abrió los brazos y salió del equipo sin vigilancia, hacia el frente, el rostro familiar pero desconocido. Eres tú, puedo sentirlo. Hay un lunar muy pequeño en tu cara. Si no prestas atención, no lo notarás en absoluto, pero lo vi a primera vista, Ganglisi avanzó, estúpidamente mirando la pequeña figura. Liana también estaba aturdida, la reina con este método extraordinario también estaba aturdida como una persona común, sus labios rojos seductores color sangre ligeramente abiertos y su rostro con un verde, no podía creerlo. ¿Piot? ¿Por qué estás aquí? Cuando la reina habló, el rey finalmente exhaló un suspiro de alivio en su corazón. La frontera del infierno es el eslabón más crítico y el peculiar espacio más cercano a la dimensión oscura, sirve como el mejor trampolín para conectar la tierra y la dimensión oscura y la mejor retaguardia para el despliegue de innumerables tropas. Mientras la joven reina esté emocionalmente asentada, nada es un problema y también pueden aumentar un fuerte poder de combate. Recuerde a Isaac Nobel Network en 1 segundo. URL de lectura de la versión móvil. En el área de Nueva York, la hermandad logró atraer la atención de todos. Después de que varios mutantes de superfuerza mostraran sus caras, no fue inesperado que algunas organizaciones estuvieran al borde de un enemigo, movilizando mano de obra limitada y preparándose para resistir. Pero pronto, los miembros de la hermandad que estaban haciendo cosas desaparecieron sin dejar rastro. Un grupo de magos que saltaron de las chispas los contactó. No sabían qué orden había dado Magneto. Los miembros de la hermandad entraron uno tras otro. En la chispa. Bajo la mirada de la multitud, innumerables personas quedaron estupefactas y atónitas. X-Men, Broteroor, Kamataj, Skyeye Club, Spearburo, Diana, se puso en contacto con todas las personas con las que Downey podía contactar directa o indirectamente, y se unió a la guerra para conquistar la dimensión oscura una tras otra. Justo en esta frontera del infierno, más y más gente comenzó a reunirse. Hay mutantes de aspecto extraño, hay magos serios y luchadores superpoderosos completamente armados. ¿Por qué no contacta directamente a las tres principales fuerzas recluidas? Sería mejor para ellos enviar un ejército de formaciones, preguntó Diana con sospecha. Porque los necesitamos como la última línea de defensa de la Tierra, no sea que fallemos y dejemos que la Tierra pierda todo su poder de protección. De hecho, lo han hecho durante mucho tiempo en el pasado. El jefe de la Espear Bureau, Zem Xi'an, es una persona que siempre tiene una sonrisa en su rostro, pero en comparación con la gentileza de Gui, la sonrisa en su rostro está más sesgada hacia el disfraz de un político. Era la primera vez que aparecía en una ocasión así, y el asunto era de gran importancia, él, el director, simplemente vino en persona, e incluso abrió directamente la sede del Espear Bureau, el aeróstato otorroidal gigante. Dounei dijo con voz profunda, así es, este movimiento es un riesgo. Si tiene éxito, podemos eliminar el tumor de la Tierra de una vez. Si falla, al menos no dejaremos entrar a la Tierra. Mucha gente guarda silencio. Entre ellos, la mayoría de ellos realmente tienen dudas sobre algo como Domán de lo que nunca han oído hablar ¿existe realmente un supermonstruo en este mundo que pueda tragarse el planeta? Algunos de ellos vinieron de Doneila, como los X-Men, y algunos vinieron después del antiguo mago, como Espear Bureau y el próximo mago Shazam. Solo cuando vean a Domán dejarán de lado sus dudas por completo, pero cuando eso suceda, es hora de desesperadamente. Pero no te preocupes, no estamos luchando solos, hay refuerzos inesperados a la vuelta de la esquina como dijo, una mirada de expectación apareció en el rostro de Dounei. Instó a Guji a buscar ayuda de esa fuerza en el universo. Según su entendimiento, la otra parte no se negaría, sino que se uniría con entusiasmo para ayudar a rodear a Domán. Después de charlar con todos, Dounei llevó a algunos Transformers altos, como Optimus Prime, Megatron, Giant Vicious y Widerrope, directamente al frente del equipo, mirando el Magic Array grabado en silencio. Guji y Modu y otros echó una mirada profunda a la espalda de Guji. El mago Guji no reaccionó en absoluto, y todavía estaba lanzando hechizos a una velocidad asombrosa, construyendo la matriz de teletransportación más estable en el lugar más débil en la frontera del infierno y la dimensión oscura. Sin embargo, Mordor reaccionó, y cuando volvió a mirar a Dounei, le dio una mirada feroz. En esa conversación, Mordor también era un conocedor y conocía las ambiciones de Dounei. Dado que el maestro Guji estuvo de acuerdo, ciertamente no tendría ninguna opinión. De hecho, aún quedan muchas cosas por considerar. Mordor no lo tiene claro, pero Dounei lo tiene claro. Guji puede vivir hasta el presente, confiando en absorber secretamente el poder oscuro de la dimensión oscura para extender su vida por la fuerza, pero Guji dijo que mientras Dounei pueda permanecer en la tierra, matará a Dounei por Dounei. Quiere matar a Dounei, incluso si hay un gran grupo de ayudantes, es muy difícil, incluso si es Guji, tiene que pagar un precio doloroso. ¿No sería mejor para Guji aceptar la dimensión oscura para matar a Dounei? ¿Por qué molestarse en arriesgarlo con Dounei? A menos que mate a Dounei de manera decisiva en caso de que Dounei se vuelva negro, y luego acepte con calma la idea de la dimensión oscura. Si Dounei puede tener éxito, habrá otro guardián de siete niveles en la tierra, del tipo que difícilmente se puede matar confiando en una dimensión. Pensando en ello, Dounei negó con la cabeza, realmente no podía adivinar lo que pensaba Guji. Quería el puesto de maestro supremo, quería la dimensión oscura y tenía que construir su propio planeta Kibertrón de todos modos, esa era su intención original. El gran problema, acabo de construir Kibertrón en la dimensión oscura, o convertir el sistema solar en nueve planetas, pensó Dounei. Con la dimensión oscura, se puede atacar el avance y defender la retirada. Siempre que absorba pacientemente el poder central de la dimensión oscura, se desarrollará durante unos años o más de diez años, y es lógico convertirse en un séptimo nivel. Con la bendición de una poderosa fuerza dimensional, es imposible alcanzar el séptimo nivel. Un paso hacia el cielo. Pensando así, de repente alguien lo abofeteó detrás de él. El cuerpo se tensó repentinamente y el poder explosivo contenido en los músculos volatilizó parte de él de manera antinatural. En el momento en que la palma de la mano tocó el hombro de Dounei, la fuerza del contragolpe salió. Persona común que no es muy fuerte. La gente se cae. Mucha gente escuchó la voz y miró, y estaban ocupados con sus propios asuntos de inmediato. Wanda, la niña incesante www.grinovel.com, fue a charlar sobre Dounei nuevamente, pero sufrió una pérdida. ¿Qué comiste y creciste? Wanda se frotó las muñecas y se sentó en el suelo con un rostro feroz y una mala expresión como un tigre. ¿Por qué sigues aquí? Date prisa en volver. Dounei frunció ligeramente el ceño y dijo sin ceremonias. Tu fuerza es una lástima, tu hermano es mejor que tus medios para salvar vidas. El caótico poder mágico de la bruja escarlata aún no se ha desarrollado. La magia del caos es la habilidad variante de Wanda, que es muy mágica. Esta magia caótica es algo similar a las gemas de la realidad, una de las seis gemas principales, y puede modificar la realidad, como convertir las armas en palos, convertir la comida en piedras y distorsionar irracionalmente la realidad. Es muy difícil, muy difícil para Wanda participar en este grado de guerra, y la posibilidad de muerte es muy alta. No es necesario, tengo a Liana para protegerme. Al ver que Dounei no tenía la intención de levantarla, Wanda de repente se sintió mal por todo su cuerpo. No sé por qué, siempre no podía complacerla cuando se enfrentaba a Dounei. Porque este bastardo no tiene un comportamiento caballeroso. Wanda rechinó sus dientes de acero, apretó los dientes, le picaban los dientes. ¿Eres tan inocente? ¿Tratas a una dama con tanta rudeza? ¿Qué es el comportamiento? ¿Puedes comerlo? Dounei parecía indiferente, y señaló con el dedo hacia allí, tenía la nariz hinchada y la cara hinchada. En ese momento, el joven de medio y segundo año, con el cabello desordenado, hemorragias nasales en la nariz y ropa hecha jirones, era un refugiado, lo que atraía la atención de la gente. Entre ellos, el viejo conocido de Quaijin, Saber, incluso ridiculizó y sarcasmo. No fuiste tú quien lo causó. Quaijin se enfureció en un instante, y le gritó a Dounei, y también miró en secreto a Magneto, que tenía el mismo moretón y la cara hinchada allí. Oh, la herida de Magneto fue vencida por Diana. Uno segundo para recordar a San Fictionnet. URL de lectura de la versión móvil. Está bien, me engañaste, y yo también te engañé. Dounei sonrió y señaló la densa parte superior de su cabeza, siempre recuerdo cómo engañaste a la OXE ese día. Esa vez, Dounei estaba afeitado y fue horrible. Quaijin se congeló en ese momento y gritó ten cuidado. Dounei consoló y agarró a la pequeña bruja que quería irse, su brazo como una barra de acero, para que no pudiera liberarse. Enojado, Wanda abrió los ojos con rabia. Tú, chico, misterio, esa es Liana, ¿cómo es ella así? Las personas que están familiarizadas con él aquí, excepto Glicks, ¿eres tú quien también es naturalmente competente en magia? Preguntó Dounei en voz baja, con una expresión seria en su rostro. ¿Debo decir que las dos personas están cerca una de la otra? En la línea de tiempo normal, después de gobernar la frontera del infierno, el invitado secreto finalmente encontró una manera de irse de aquí, luego fue a la tierra, encontró al guerrero y se unió a la X, hombres para luchar contra la oscuridad Lordo Man. Entonces, es lógico que la reina Liana y Wanda, que también nace con una fuerte sensibilidad a la magia, estén muy, muy cerca la una de la otra. Quizás es la razón por la que todos tienen el gen mágico X. Es muy agradable, y como sabes que su apodo es misterio? Obviamente, simplemente lo aprendió por sí misma. Wanda sospechó un poco, y luego de repente se dio cuenta de que señaló a Dounay y gritó, nos escuchas a escondidas. Bribón. Los párpados de Dounay movieron salvajemente, mirando sombríamente a las personas que comen melones que lo señalaban, y los ojos oscos y fríos de Lao Wan. En otras palabras, Lao Wan fue insultado a la fuerza por él, y frente a personas de todo el mundo, Diana, que fue traída por él, le dio una paliza y la cuenta aún no se ha saldado. El profesor décimo estaba sentado en una silla de ruedas, rodeado de Gin, Ororo, Wolverine y otros, observando a Magneto y a los miembros de la hermandad con vigilancia. Muchos son viejos conocidos. Por ejemplo, Víctor, el tigre dientes de sable, que se reía constantemente de Wolverine. En ese momento, Logan había perdido la memoria porque fue golpeado en la cabeza por la bala de aleación Edman del coronel Strieger, aunque sintió que Víctor es un poco familiar, pero no recuerdo quién es la otra parte. ¿Nos conocemos? Logan estaba desconcertado. El tigre dientes de sable estiró las palmas de las manos con largas uñas, con una sonrisa peligrosa. No, no, no nos conocemos. Cuando nos conocimos, yo era Víctor. Wolverine frunció el ceño. Mi nombre es Logan. El tigre dientes de sable y Lobezno, los hermanos que se habían enamorado y matado durante más de 100 años, volvieron a encontrarse así en la frontera del infierno. El profesor X también está en contacto con Magneto. Eric, ¿este es tu nuevo look? Había una enorme burla en el tono del profesor. Hace décadas, cuando los dos unieron fuerzas en beneficio de los mutantes, él siempre bromeaba con Magneto. Cállate, Charles, tu boca todavía es tan molesta. Magneto estaba de mal humor y le gritó al profesor X. Había un rastro de nostalgia en lo profundo de sus ojos. ¿Cuánto tiempo hace que no se burlan de esta manera? Ha pasado demasiado, tanto tiempo que él mismo lo ha olvidado. ¿De verdad crees en la retórica de Downey? Preguntó Magneto. Al menos no tiene ninguna razón para mentirme. ¿No lo viste tú también? La figura de enfrente es del más sabio del mundo misterioso. El profesor X se volvió hacia la silla de ruedas y señaló a la pequeña figura enfrente de él. Ya sea el o Magneto, cada vez que miro esta figura, siempre hay un sentido de la vista sofocante. Esto no es una ilusión, sino una advertencia de crisis que realmente proviene del sexto sentido, es un flechazo absoluto a nivel de la vida. Esta vez, Gugi no reprimió su aura. Cada vez que use magia, habrá una enorme energía rugiendo como el mar en una ira violenta, como el océano en una tormenta, el terrible poder de destruir el mundo, lo suficiente como para hacer que todos estén aquí. La gente está temblando. Aquí, además del ejército mágico de Downey y Kamaktaj, el que más sabe sobre Gugi es Spear Game. Debido a que han sido vecinos durante miles de años, especialmente aquellos que han excavado algunas de las palabras dejadas por los inmortales que dejaron la tierra, junto con las leyendas ocasionales que circulan débilmente en las montañas Kunlum, no entienden esta en el Himalaya. Detallado, pero al menos manteniendo un respeto básico. Esta vez, fue la primera reunión oficial. Downey ajustó lentamente su estado a la mejor condición, luego se puso de pie e hizo un gesto al rey. Luego, el rey usó la matriz de teletransportación que se había representado y abrió un gigante de acuerdo con la discusión de Downey con el por adelantado. Portal. La voz ensordecedora recordó repentinamente que al final del portal gigante, el ejército mecánico de horror ilimitado y entumecido se sorprendió en número, dio un paso limpio y rápidamente atravesó el portal hacia el borde del infierno. Este número es demasiado exagerado, alguien murmuró, con los ojos apagados. No es el único que es estúpido, todo el mundo es estúpido. En el portal de 100 metros de altura, innumerables transformers brillando con un brillo metálico aterrador acudieron en más a www.grinovel.com y se movieron a un grado asombroso. Después de ingresar a este espacio, inmediatamente encontraron sus posiciones y las organizaron ordenadamente. A lo largo del portal, hay un flujo constante de legiones abrumadoras, y es simplemente un pozo sin fondo. Lo más impactante e impactante es que un número tan aterrador y aterrador es en realidad el mismo que los robots establecidos de antemano, ordenados y densamente dispuestos. Cuando la cantidad y el orden se combinan estrechamente, la escena tan fría y ordenada como el programa es realmente impactante. El ritmo pesado, la luz revelada en los ojos electrónicos silenciosos, le dijo a la gente el terrible horror de este ejército terrorista. Mientras Dunei mueva su mente, estas legiones se convertirán instantáneamente en las legiones asesinas más aterradoras, barriendo a todos los enemigos frente a él. El número es terrible. Como un mar de acero que cubre el mundo. Más como un ejército sin fin de aniquilar el universo. ¿Este es tu cuerpo de guerra? Wanda era la más cercana de Dunei. Le hizo crecer la boca, sus dos atractivos labios rojos se abrieron ligeramente y murmuró, este número da demasiado miedo. ¿Cuánto has preparado? ¿Qué? Dunei flotaba en el aire, bajo sus pies, innumerables partículas de energía de fuego se movían alto, lo que le daba la capacidad de volar. Él controla con precisión cada pequeño movimiento de cada transformer, y todo su cerebro está funcionando alto. Flotando en el aire, con los brazos extendidos, parecía un dios. Bajo sus pies, un ejército interminable de acero con una luz fría aterradora se derramaba. Las armas feroces que llevaban los soldados de acero hicieron estremecer a la gente. ¿Cuántos? Al escuchar las palabras de Wanda, a Dunei no le importó y respondió con indiferencia. Esto es sólo una vanguardia. No he contado el número específico. Sólo hay una cifra aproximada, tal vez, 30 millones. Recuerde a Isaac Nobel Network en 1 segundo. URL de lectura de la versión móvil. Un flujo constante de legiones masivas, con un sentido de orden, pululaba hacia la frontera del infierno. Cuando se combinan pulcro y violento, es una especie de ejército asesino extinto. Este tipo, en realidad puede dominar un ejército tan aterrador, Liana, la reina de este espacio alienígena, frunció ligeramente el ceño y su rostro estaba un poco sorprendido. Es innegable que, además de ser temibles en número, estos Transformers son en realidad muy frágiles para alguien con el poder de un semidios como ella. Un Transformer puede enfrentarse a un pequeño ejército de humanos comunes, pero estos 30 millones de Transformers no son realmente el oponente de Liana. En el quinto y sexto nivel del nivel de semidios, ya no es capaz de matar por medios ordinarios. Cualquier potencia semidios en el quinto y sexto nivel tiene un conocimiento profundo de su propia alma y su propia forma de vida. Hay máxima discriminación. Cuando el alma y el cuerpo se combinan, y sobre esta base, la capacidad de utilizar el alma y el cuerpo para maximizar sus capacidades es el umbral básico para entrar en un semidios. Si ni siquiera puedes hacer esto, nunca podrás convertirte realmente en un semidios. De hecho, Liana, la semidios que controla un espacio, es la más aterradora, porque tiene un mundo pequeño como respaldo para proporcionar energía. Pero las habilidades de Dounay ya eran suficientes para sorprenderla, sabiendo que Dounay solo estaba en el nivel 4. En una línea de tiempo normal, Liana había hecho un movimiento desesperado, extrayendo frenéticamente el poder de la frontera del infierno y rechazando la invasión de Domain por segunda vez. Un cuerpo de guerra tan grande, junto con el mago supremo, es suficiente para matar a Domain, entonces, ¿qué estamos haciendo? Wanda estaba un poco desanimada. Esta es una imagen muy frustrante para la gente animada. Una legión tan aterradora, como los X-Men y la hermandad, así como algunas personas del Espear Bureau, serán fácilmente aplastadas. ¿Cuál es el sentido de que vengan a la guerra? Dounay obviamente puede reemplazarlos a todos, ¿de acuerdo? ¿Qué piensas de Domain? Dounay tontamente, controlando el último Transformer en entrar en este espacio, la legión de acero de 30 millones parece ser mucho, pero en realidad es solo un grupo de carne de cañón. Nunca pueden matar. Domain. Estos 30 millones de legiones son solo la vanguardia, y no es el propio Domain el que va a luchar, sino los lacayos de Domain y el incontable ejército de demonios frustrados que ha convocado. ¿Tantas máquinas de guerra no pueden matar a Domain? Muchas personas tienen expresiones solemnes y tienen más conciencia de la feroz batalla que está a punto de estallar. El rostro de Dounay era sencillo, no respondió y no dio más explicaciones. La legión de 30 millones puede ser útil para personas como Diana. Incluso si Diana mata a 30 millones de cerdos, consumirá el poder físico y divino de esta última. Para aquellos en el lado mágico, el papel de las tácticas marinas humanas a veces es realmente limitado. Por ejemplo, para los magos de Kamaktaj, no tienen que luchar de frente. Solo necesitan abrir un gran espacio de espejo. Estos 30 millones de legiones serán destruidas una a una en el espacio de espejo. A diferencia de Diana, se necesita tiempo y esfuerzo para cortar con una espada a la vez. Delante, la maestra Uji finalmente se puso de pie, con ropa blanca impecable, sin viento, extendió las manos y apareció un disco dorado semivirtual con complejos patrones mágicos pintados. El majestuoso poder mágico comenzó a brotar y esos círculos mágicos comenzaron a responder y bajo la mirada de todos, se abrió lentamente un enorme portal. La puerta espacial que conecta la frontera del infierno y la dimensión oscura está tomando fiedad. Si lo miras desde una dimensión superior, te sorprenderá descubrir que desde la frontera del infierno, de repente se extiende un pasaje peculiar construido con superpoder mágico, que instantáneamente se extiende por una distancia corta pero extremadamente vasta para la vida ordinaria. En un instante, innumerables galaxias fueron penetradas, innumerables dimensiones se cruzaron y un largo corredor conectó por la fuerza la frontera del infierno con la dimensión oscura. De hecho, la frontera del infierno es el espacio más cercano a la dimensión oscura en este universo. Las características espaciales extremadamente similares y la energía mágica muy similar le están contando a la gente acerca de este pequeño, grande, dos espacios de una manera alternativa. Por supuesto, la frontera del infierno es demasiado pequeña, incomparable con el mundo oscuro que ocupa una dimensión. El portal ha sido construido Gugi levantó la cabeza y el calor que había desaparecido hacía mucho tiempo era cruel y de sangre fría. Ella ha vivido durante tantos años y ha matado a innumerables criaturas de diferentes dimensiones punto si alguien realmente piensa que su apariencia amable es equivalente a su dulzura interior, sería un gran error. Cuando era joven, Gugi, que sostenía el libro del emperador Weisan en su mano izquierda, el ojo de Agomoto en su mano derecha, y vestía una capa flotante, se volvió loco y mató a los dioses uno tras otro. ¿Cómo podría tener un temperamento gentil? Esto es que a medida que envejece, esconde su frialdad. Entonces, hazlo, empieza conmigo. Dounéi de repente flotó hacia el cielo, sus brazos se alzaron levemente y de repente saludó. Detrás de él, las tropas líderes de hasta 30 millones se estrellaron contra la dimensión oscura. El ejército de hierro marchó con pulcritud e irrumpió en la puerta del espacio sin temor a la muerte, sin sensación en los fríos ojos electrónicos. Esta vez www.glinovel.com Dounéi no creó un grupo de ejército de dinosaurios inteligente. Comparado con la sabiduría, necesita carne de cañón sin emociones. 30 millones es sólo el comienzo, para limpiar la basura y la suciedad en la dimensión oscura, y definitivamente no es suficiente. Detrás de la Transformers Legión, el segundo en entrar fue el barco flotante en forma de anillo del Espeárguro. La aeronave en forma de anillo tiene forma de viento de tracción. Desde el exterior, el centro es un anillo enorme. Todo el personal y departamentos, así como varias armas, están dispuestas en el anillo. En el exterior del anillo, 5 jets gigantes están cuidadosamente enumerados, que también son la fuente de energía del barco flotante en forma de anillo. Esta es la fortaleza de guerra más fuerte que el mundo secular puede construir en la Tierra, y también es la sede de la oficina de Schjell, superando con creces a la nave nodriza aérea y aérea de Schjell para poder destruir a Domán, también se dieron por vencidos. El flotador en forma de anillo se puede reconstruir si se ha ido. Es un problema interminable matar a Domán. Numerosos guerreros con expresiones severas entraron por la puerta espacial uno tras otro. No se trata tanto de un contraataque, sino de una invasión sin precedentes. En el pasado, la Tierra nunca ha atacado activamente la dimensión oscura, y siempre ha estado bajo la protección del antiguo maestro, apenas apoyándola. Downey es un hombre que puede hacer cosas. Sabe muy bien que un tipo como Domán que solo se atrevió a esconderse en la dimensión oscura será un personaje pequeño en el futuro. Si puede matar a este tipo durante este periodo de tiempo, entonces no podría ser mejor limpiar los tumores malignos de la Tierra. Tararear. Apareció el sonido del motor, y una persona educada de repente se convirtió en una cabeza de calavera gritando, montó una motocicleta y superó a muchos Transformers a gran velocidad. Huele a pecado, huele el aliento del pecado. Ja ja ja. Uno segundo para recordar a San Fictionnet. URL de lectura de la versión móvil. El majestuoso poder mágico alarmó inmediatamente al dueño de la dimensión oscura. Cuando el ejército de Downey irrumpió en la dimensión oscura, Domán no se lo tomaría en serio, nada más, porque el ejército de Downey amenazaba tampoco que Domán ni siquiera se molestó en prestarle atención. La dimensión oscura es otra dimensión del espacio tridimensional que no se utiliza para la comprensión de las personas. Es ilimitada y basta e involucra innumerables planetas. De vez en cuando, algo de vida o incluso cierto planeta es tragado por la dimensión oscura que está constantemente en el retorcerse. Eso es algo normal, y Domán nos molesta en preocuparse por eso. Él es el maestro aquí, pero no es la niñera aquí. Así como los humanos son demasiado perezosos para preocuparse de que algunas bacterias hayan entrado en sus hogares, al gran Domán no le importan esas cosas. Además, durante sus largos años, los subordinados que replutó, así como los demonios frustrados que corrían hacia la dimensión oscura de vez en cuando, eran sus mejores barrenderos, y limpiarían todos los pobres bichos que irrumpieron y los matarían a uno. Por uno. Pero cuando Egui apareció en la dimensión oscura, Domán se sorprendió mucho. Como enemigo mortal que ha luchado durante cientos de años, tiene claras las fluctuaciones mágicas de Egui, un viejo adversario, pero por un momento, incluso sintió que tenía una ilusión. Egui. ¿Esa anciana realmente se atrevió a tomar la iniciativa para entrar en mi mundo? ¿Está buscando la muerte? Domán estaba un poco sorprendido. En los últimos cientos de años, siempre ha presionado a la tierra para que luche, porque la tierra es demasiado pequeña y su dimensión oscura es demasiado grande. Puede atacar la tierra desde cualquier rincón de la tierra, pero la tierra solo puede luchar contra la dimensión oscura desde un área fija. Sin mencionar que la dimensión oscura es un lugar raro para escapar del tiempo, y la mayor arma de la antigüedad, la joya del tiempo, se ha ido. Durante cientos de años, aunque Domán tuvo la ventaja, nunca se aproveyó. La tierra estaba sana y salva, lo que le provocó una picazón de odio durante mucho tiempo. Pero ahora. Gui, ese despreciable ladrón. Tomó la iniciativa de entrar en su dimensión oscura. Gui, estás buscando la muerte, y el gran señor oscuro Domán te colmará. Domán estaba tan feliz que el viejo y astuto adversario tomó la iniciativa de venir a morir. Estaba tan emocionado que no aprovechó la oportunidad para matarlo. Se sintió avergonzado de ser tan proactivo con él. El enorme cuerpo parecido a un planeta se levantó de repente, haciendo un ruido ensordecedor. Esos ojos que son comparables a la luna están llenos de espantosa frialdad y codiciosos deseos. El poder oscuro de toda su persona aquí se fusionó y se convirtió en la fuente de oscuridad en este espacio. Vayan, mis leales esclavos, vayan y maten a todos los invasores. Pero Gui me lo dejará a mí. Rugió Domán, su voz con profunda frialdad y crueldad, y llevó a sus hombres a asediar a las otras personas traídas por Gui. A su alrededor, hay muchos planetas en descomposición o incluso incompletos, estos planetas no tienen luz en absoluto y están fijos en una determinada posición en el espacio como si estuvieran muertos. Los rascacielos de arriba o todo tipo de edificios primitivos que todavía están rodeados de magia incompleta muestran la gloria de estos planetas hace varios años. Quizás fue una civilización tecnológica en un campo estelar desconocido, o un área mágica que alguna vez fue fuerte, pero en este momento, perdió por completo la más mínima luz, solo silencio y desesperación sin fin. Todos son observados por el monarca oscuro, engullidos en la dimensión oscura y todos son planetas destruidos. Hay demasiados planetas de este tipo en la inmensa y ilimitada dimensión oscura. Incluso el propio Domán no podía contar cuántos planetas destruyó, simplemente disfrutaba del placer de devorar y destruir. Si la Tierra pierde la tutela del antiguo maestro, será arrastrada a la dimensión oscura del entorno hostil como estos planetas rotos, la luz de la vida se extinguirá y se convertirá en un miembro mortal. Siguiendo las palabras de Domán, fragmentos de cúmulos negros aparecieron repentinamente en innumerables planetas silenciosos sin ningún aliento de vida. Estos cúmulos eran de diferentes formas, y algunos eran sólo una masa de cosas parecidas al barro. Algunos tienen una figura humana, e incluso tienen dos agujeros en la cabeza, como ojos. Son silenciosos, de pequeños a grandes, y se van acumulando poco a poco punto en innumerables planetas, la mayoría de ellos han comenzado a vomitar estas vidas arruinadas que han sido corroídas y asimiladas por fuerzas oscuras. Antes de que vivieran, todos eran seres en varios planetas, después de ser arrastrados a la dimensión oscura, los más débiles fueron devorados y los más fuertes se convirtieron en esta apariencia fantasmal, perdiendo la memoria y la razón para siempre, convirtiéndose en esclavos. Otro lote de planetas es inútil, Tomán miró los planetas andrajosos que no reaccionaron en absoluto. Estaba un poco insatisfecho y agitó la mano. Estos planetas fueron tragados hace mucho tiempo y ahora ya no pueden proporcionarle un pequeño esclavo. Tomán los arrojó directamente de la oscuridad. Dimensión. En cuanto a si estos planetas chocarán con otros planetas de vida en el exterior, entonces no tiene nada que ver con el gran Domán, no le importa. Mi maestro, ¿no necesita estos planetas como decoración para su registro? Preguntó Casillas de manera perpleja cuando se paró frente a Domán, que era del tamaño de un planeta. Así que solo puedes ser un esclavo, no puedes convertirte en un mago supremo como Uy. Domán se echó a reír como un deslizamiento de tierra y un tsunami, y todo el espacio comenzó a temblar, pronto seré el dueño de la tierra, ¿y qué? ¿Qué me importan? Otros planetas. Una tierra y el cadáver de Guyi son el mayor honor. ¿Qué honor puede ser más agradable que matar al propio enemigo y destruir las cosas que protege? B, Casillas, mi humilde sirviente, lleva a tu mago negro y estas humildes criaturas oscuras a limpiar los peces basura alrededor de Guyi. Domán se rió salvajemente, te permito usar todo el poder, incluida la magia de invocación que te enseñé. Casillas www.grinovel.com El ex discípulo de Kamaktaj humilló su arrogante cabeza en este momento con una mirada de asombro. Sí, mi maestro. Aunque tenía un ligero miedo al mago Guyi, Casillas solo podía morder la bala para luchar. Para permanecer en la dimensión oscura y obtener el tiempo eterno, no tiene nada de qué preocuparse. Incluso el villano hipócrita de Guyi continuó su vida a sus espaldas para robar el poder de la dimensión oscura que le importa a él. En el lado positivo, Guyi gritó sobre el horror del poder oscuro, pero estaba usando en secreto el poder oscuro para obtener el mayor beneficio. Anciano despreciable. Casillas se retiró lentamente y sus ojos mostraban un profundo odio por Guyi. Anhelaba la eternidad, pero Guyi continuó su vida en secreto, pero siguió engañándolo con retórica. Tomán miró en silencio a Casillas, cuya expresión cambió, con una sonrisa burlona en la boca. Es solo una pobre criatura ignorante, en el pasado, gente como Casillas sería la primera en limpiar después de que él exprimiera todo el valor. En la dimensión oscura, todo lo que necesitas es el gran Tomán en persona. Tomán estaba emocionado, alguien estaba más emocionado que él. Oh, esta persona no es Dounei, sino el caballero espíritu maligno que ha sido educado por Guyi todo el tiempo. El fuerte poder oscuro de la dimensión oscura, así como la enorme cantidad de maldad en ella, hicieron que este joven espíritu vengativo quedara profundamente fascinado y loco. Sin, huelo el olor del pecado. Ja 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 ja. El caballero del espíritu maligno llevaba una cabeza de calavera rugiente, tirando del viento extremadamente, y junto con innumerables transformers, rugió hacia la dimensión oscura. Estaba tan emocionado, tan emocionado. Esa omnipresente oscuridad y el mal están locos por este espíritu vengativo que está celoso pero que nació pronto. Estaba temblando de emoción, e incluso cuando conducía una motocicleta, su ruta estaba torcida y murmuraba algo de vez en cuando. Dios sabe las cosas terribles que experimentó en Kamataj. Le hubiera gustado estar en silencio, y su personaje, que nunca podía pitar cuando podía usar sus manos, en realidad tenía una tendencia a transformarse en tuberculosis conversacional. ¿Qué le hiciste? Le preguntó Doney a Gui un poco sin palabras. Le estoy enseñando a ser un hombre, respondió Gui. Doney se quedó sin habla, esta aterradora anciana no sabía cómo torturar al joven espíritu vengativo y lo convirtió en tal fantasma. Es demasiado grande aquí, solo puedo sentir un área pequeña, espera, algo viene, y hay muchos. El profesor X de repente emitió una advertencia con una expresión solemne. Una asombrosa cantidad de monstruos aterradores comenzó a enjambrar, y fue Casillas quien tomó la delantera. Algunos de estos monstruos con estructuras deformadas apenas pueden ver sus formas durante su vida, algunos son humanoides y algunos tienen otras formas, pero la mayoría de ellos se han convertido en masas, como si fueran una especie de extrañas colecciones de poder oscuro. Gui, despreciable compañero, atrévete a tomar la iniciativa de entrar en la dimensión oscura para encontrar la muerte. Casillas se veía sombrío y resentido. Hizo una seña ferozmente, y la gran cantidad de monstruos detrás de él gritó y corrió hacia Gui. Casillas, vergonzoso traidor, nos has traicionado, así que te atreves a presentarte. Mordor parecía enojado, con un poco de intención asesina en los ojos. Casillas es una gran vergüenza para Kamataj, como primer discípulo de Gui, lo traicionó todo y se dirigió al campamento de Domán. ¿Por qué no me atrevo a aparecer? No te debo nada. Dijo Casillas enfadado, me lo robó, manos. Logan. Diana. Dounes mostró violento e interrumpió bruscamente la supuesta acusación de Casillas. Este es un gran secreto, mirando al universo entero, no más de diez personas conocen este secreto. Como mago supremo, Gui estaba robando el poder oscuro de su enemigo mortal para continuar con su vida. A los ojos de algún mago honrado, era un error imperdonable. No debe permitir que Casillas cuente este secreto. ¿Quién se atreve a decir, mata primero? Entre otras cosas, si Casillas sienta y mira a Casillas hablar, los magos de Kamaktaj colapsarían primero porque no podrían aceptar los hechos. A Gui no le importaba, o no quería ocultarlo más, pero Dounay no podía soportarlo. El asedio de Domán esta vez fue muy peligroso, y todos los factores inesperados deberían minimizarse. Domán no puede soportarlo, pero Casillas sí. Esto no es la tierra, Casillas no puede usar el espacio espejo más letal. Las dos figuras se acercaron por primera vez, Logan levantó sus garras y Diana levantó la espada y el escudo, y tomó la delantera para correr hacia el enemigo. Estos dos son los escudos humanos más ideales. Los factores de autocuración de Logan y los huesos de aleación de Edmund significan que es difícil de matar, y el cuerpo de Diana es un arma mágica armada hasta los dientes, y mucho menos. Una legión de 30 millones siguió a estos dos hombres, como un terrible y vasto torrente de acero, envolvió al mundo infinitamente. Estaban tarareando y rugiendo en esta dimensión oscura, se apilaron capas de altibajos, formando una pared de acero sin tapa ni bordes a la izquierda y a la derecha. Matarán gente. ¿Deletrear el número de personas en la dimensión oscura? Casillas sonrió con desprecio. Cantó un hechizo y usó la magia de invocación que le había enseñado Loman. Una cosa parecida a un agujero de gusano apareció repentinamente en ambos lados. El gobierno central está constantemente gestando. Entonces, como una explosión, extrañas y horribles criaturas emergieron de él. Joder, murmuró Dounay, con un frío helado en los ojos. Estrictamente hablando, movilizó un enorme ejército de transformers para participar en este grado de guerra, principalmente para lidiar con los demonios interminables. Tengan cuidado, todos, estos monstruos son monstruos, no se rodeen de ellos. Gritó Mordow, y sus palabras pasaron a la mente de todos lo antes posible. La criatura del demonio perdido no es una criatura nativa de la dimensión oscura. Toma Mordy a la existencia de otras criaturas además de él en su propio territorio. Los monstruos existen en un espacio extraño adjunto a la dimensión oscura, similar a la frontera del infierno www.grinobel.com La conexión entre ese espacio y la dimensión oscura es extremadamente cercana, y también son los favoritos de Domam. Carne de cañón. Una asombrosa cantidad de demonios frustrados fueron arrojados, uno a uno con terribles expresiones, sin el mando de casillas, sintieron un aliento diferente a la oscuridad, y de inmediato se apresuraron hacia el invasor. Dos legiones a gran escala como un vasto torrente, con un aura asesina asombrosa, chocaron ferozmente entre sí, haciendo un ruido ensordecedor. Algunos Transformers formaron un ejército a pequeña escala, se precipitaron al interior del demonio a un precio enorme y luego lanzaron la bomba nuclear en el cofre. En la mirada atónita de innumerables personas, explotó. Retumbar Una enorme nube en forma de hongo se eleva hacia el cielo punto en este mundo donde el sol es tenue y la oscuridad domina, la nube en forma de hongo que se eleva en el cielo se ve extremadamente horrible. Mira lo que estoy haciendo, quieres que proteja el medio ambiente. Esta es la dimensión oscura, dijo Dounay enojado cuando vio a la gente a su alrededor mirándolo. ¿De dónde sacaste la bomba nuclear? Exclamó el diablo rojo. Prestado, no se atreven a no tomarlo prestado Dounay tarareó y continuó concentrándose en la legión de control. Las bombas nucleares sólo se pueden usar para limpiar algunos soldados diversos, incluso si explotan a corta distancia en campos de batalla por encima del nivel 5. Por ejemplo, es más apropiado lidiar con innumerables demonios. Si Dounay no estuviera preocupado de que se vería demasiado afectado por la radiación nuclear, habría lavado el suelo con bombas nucleares. Lo más importante es observar la batalla entre Gui y Domán. Su tarea es evitar que los lacayos de Domán interfieran con Gui. Sería mejor si pudieran interferir con Domán después de derrotar al enemigo. Si ganas, puedes conseguirlo todo, si pierdes, no hay nada. Dos interminables torrentes de guerra, bajo la impactante mirada de la gente, chocaron feroz y brutalmente. La dimensión ilimitada y amplía de la oscuridad se ha convertido en el mejor campo de batalla para la guerra de miles de millones de legiones. No hay reglas, no hay humanidad, no hay piedad, solo sangre, masacre y extinción. El ganador se queda con todo y el perdedor lo pierde todo. Treinta millones de Transformers equipados con armas poderosas, uno tras otro, lucharon con los lacayos del halcón y Domán. El entrelazamiento de la artillería y la magia, la colisión del metal y la oscuridad, estalló cada minuto y cada segundo. En la trágica lucha, ambos bandos están pagando bajas trágicas. Dounay ha preparado mucho para su ejército. Algunos tienen pieles gruesas y armas frías para el combate cuerpo a cuerpo, algunos se especializan en bombardeos de largo alcance y están equipados con tantos tipos de cazas como sea posible. Esta zona se convirtió en la picadora de carne más cruel. Los fríos Transformers lucharon con innumerables monstruos. A ambos bandos no les importó el daño y todo era solo para matar al enemigo. De vez en cuando, Transformers caía y luego explotaba violentamente. ¿Qué le agregas a tu ejército? Quaijin derribó a algunos monstruos que ocasionalmente irrumpieron y casi se vieron afectados por la explosión, por lo que le preguntó a Dounay en voz alta. Puse una poderosa bomba en el cuerpo de cada Transformer. Dounay se mantuvo inexpresivo, además, será mejor que guardes tu energía. Esta guerra durará mucho, mucho tiempo, hasta que Guiidoman sea el ganador. Si mueres, yo es posible que no pueda salvarlo a tiempo. No soy estúpido, ¿ves? Excepto por los que están al frente, quienes realmente han disparado con todas sus fuerzas. Gritó Quaijin, señalando con el dedo la batalla en la línea del frente. Más adelante, puedes ver a Logan, Diana, Victor, Red Tank, Sabré, Ghost Rider y otras personas de tipo cuerpo luchando contra el demonio. El resto de ellos siguen deliberadamente a Dounay y prestan mucha atención en el campo de batalla. El Profesor X también quería usar el poder mental para influir en estos demonios frustrados a gran escala, pero Dounay lo detuvo. Profesor, no es hora de ahorrar un poco de fuerza física cuando lo hace todo. El Diablo Rojo de la Hermandad se esconde detrás de la multitud, entrecerrando los ojos ante la feroz batalla. Otros están nerviosos y preocupados. También finge tener mucho cuidado, pero en realidad, en el fondo de sus ojos, está fluyendo. Emociones indiferentes. El Diablo Rojo Asazu ha sobrevivido durante miles de años, pocas personas conocen sus orígenes y él está seguro de que nadie puede saberlo. Pero, desafortunadamente, Dounay sabía todo sobre su origen y propósito. Enfatizó más de una vez que esta batalla fue para limpiar los tumores malignos de la tierra, pero es difícil decir cuántas personas entienden el significado de tumores malignos. Gui, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente levantó la cabeza y encontró la posición de Domán. Encontré a Domán, te lo dejo aquí la cara de Gui y estaba extremadamente tranquila, como el mar en calma antes de la tormenta, pero había un escalofrío que hizo que la gente palpitara. Con eso, abrió un portal y entró lentamente. Te ayudaré. La invitada secreta, Liana, la reina de El Frontier, dijo de repente. La última vez que Domán este tipo invadió El Frontier, esta cuenta aún no se ha saldado. Gui no miró hacia atrás y perdió un rastro en el portal. Liana estaba a punto de seguirla, pero fue detenida por el cable de acero al lado de Dounay y un rugido de un dinosaurio mecánico la bloqueó. No, Gui tiene suficientes ayudantes y no necesita un poder de combate a nivel de semidios para ayudar, dijo Dounay a la ligera. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad dijiste que soy débil? La reina Liana explotó en ese momento, su super autoestima la hizo no permitir que otros cuestionaran su fuerza más orgullosa, estoy hablando con todo tipo de personas. De diferentes dimensiones. Cuando las criaturas están desesperadas, todavía no sabes dónde amamantar, niño. No eres tan mayor como yo y esta guerra está planeada por mí. Conozco algunas cosas secretas mejor que tú. No es el momento para que intervengas. Deberías darle a Domán un golpe fatal en el momento más crítico. Dounay respondió sin mirar atrás. Liana estaba picada de odio y quería tener un ataque, pero Wanda la detuvo. Él es así, es molesto, susurró Wanda, con hermosos ojos mirando la espalda de Dounay sin dejar rastro. Es muy común, no hay lugar para brillar, pero es este hombre quien planeó por sí solo una guerra de clase mundial para rodear y reprimir al monarca oscuro. Wanda miró el cruel campo de batalla que tenía por delante y en cada momento una enorme figura caía. Desde el comienzo del temblor hasta la adaptación gradual actual, cuanto más se daba cuenta de este grado de guerra, más sabía cuánto era. Pensamientos y acciones locos. Solo cuando lo veas con tus propios ojos sabrás que algunas cosas son mucho menos simples y planas de lo que dicen otras. Esta es una guerra cruel entre dos mundos y el perdedor lo perderá todo. ¿Pero por qué está tan seguro? ¿Guyi definitivamente matará a Domán? La confusión de Wanda también es algo que mucha gente no comprende. Pero Dounay tiene confianza en sí mismo o tiene confianza en Guyi. La cruel lucha continúa. Al principio, www.minovel.com el enorme ejército de Dounay, confiando en sus ventajas en número y coordinación, aún puede ganar constantemente la ventaja y llevar a cabo una abrumadora masacre contra el enemigo. Pero con el paso del tiempo, el número de demonios frustrados ha aumentado y se vuelve cada vez más alarmante, a partir de ahora se han convocado más de 20 millones de demonios frustrados. El costo de convocar al demonio en la dimensión oscura es demasiado bajo, tan bajo que Casillas puede levantar fácilmente un enorme ejército del demonio. Aunque no puede controlar al demonio, solo puede dejar que pierda el corazón. El diablo actúa a voluntad. Pero el gran número sin márgenes fue suficiente para eliminar lentamente la ventaja de Dunei. La escala de la guerra se ha expandido gradualmente. El número de participantes en la guerra ha superado el orden de los 60 millones. En solo unas pocas horas, 4 millones de Transformers han caído en este mundo y más de 10 millones de enemigos han sido asesinados. Pero a Dunei no le importaba en absoluto. Incluso si la situación de la guerra se inclina un poco hacia el enemigo, a él no le importa en absoluto. No funcionará así, este grupo de demonios desesperados no puede matarlos. Tienen un mundo como campamento base. Mordor encontró a Dunei y le dijo con cierta ansiedad. En cualquier caso, Dunei era su comandante, no hubo supuestas elecciones, incluso Guille reconoció a Dunei, y no tenían motivos para dudarlo. Decenas de millones de Transformers son artefactos de guerra de Dunei, todos controlados solo por Dunei. Tienen un mundo como apoyo, no es así. Dunei estaba tranquilo y no parecía preocupado en absoluto. Las personas que lo rodeaban o lo protegían parecían atónitas. Zeng Xi'an, el director del Sacre Despear Bureau, mostró una gran sonrisa. El Consejo de la Tierra se ha estado preparando para ello y también está protegiendo al mundo. ¿Por qué algunas personas quieren trabajar duro al frente, pero quieren estar inactivo? Guille, una figura pequeña, salió del portal sin miedo y miró al enorme Domán, parecido a un planeta. Domán, estoy aquí, tal como esperabas en la frente de Guille, un gran bloque de extrañas runas negras apareció lentamente. Lo que es aún más aterrador es que Guille ha absorbido un poco el poder oscuro libre en este espacio oscuro y su aura se ha vuelto gradualmente más fuerte. Estás aquí de nuevo. Siempre eres tan hipócrita y desvergonzado. Domán se rió a carcajadas, sus ojos del tamaño de una luna se entrecerraron, robar mi poder y usarlo contra mí. Domán bajó la cabeza repentinamente. La enorme figura trajo una sensación indescriptible de opresión. Se inclinó y miró a Guille, que parecía una hormiga, pero su pequeño cuerpo estaba lleno de una presión asombrosa. Guille, confiando en mi regalo, puedes vivir tantos años. Hoy, tienes que devolverme todo lo que me debes, usa tu vida para devolverlo. Deberías haber muerto hace mucho tiempo, si no para mí, tú no viviré hasta el día de hoy. Las palabras de Domán estaban llenas de peligro y la intención asesina de Senan. La intención asesina de Guille es aún más seria. El poder oscuro no es tuyo y no puedes representar el poder oscuro, dijo Guille a la ligera. Levantó las manos y una enorme corriente de magia pasó volando, pero la pequeña figura dio a luz para golpear la cabeza de Domán en el aire magia terrible. Rugido. Domán rugió e inadvertidamente se limpió la cicatriz de su rostro y el omnipresente poder oscuro pasó instantáneamente, cubriendo y reparando la herida. Guille. Ladrón despreciable. Rugió Domán, manipulando este espacio a voluntad, una gran cantidad de meteoritos con tenues llamas verdes, cayendo desde una altura de cientos de millones de metros, aullando, viniendo densamente hacia el suelo que Guille aplastó. Pasado. Domán fue muy cauteloso y no despreció a la otra parte. Sabía mejor que nadie qué tipo de persona era Guille, astuta, cruel, de sangre de hierro e incluso capaz de hacer cualquier cosa si era necesario. De lo contrario, ¿cómo podría correr un gran riesgo y desviarse de las reglas sagradas de Kamak Taji a traer en secreto el poder oscuro? ¿Tiene miedo a la muerte? No, Guille no le tenía miedo a la muerte, pero no había un poder de combate de nivel 7 que pudiera suprimir todo en la tierra en ese momento. Ella debe hacer esto. No quiero hacer todo lo posible para continuar con su vida, cuando ella sea vieja y muerta, es probable que la tierra se acabe. Sin Guille, ¿quién resistiría a los llamativos dioses? ¿Quién resistirá a los invasores de diferentes dimensiones como Domán? ¿Quién va a reprimir la situación general de la tierra misma? No, en los últimos cientos de años, no había ningún candidato adecuado para la tierra excepto Guille. Esta ya no es una pregunta que Guille quiera hacer, pero la situación la obliga a hacerlo. Debe robar el poder oscuro para continuar con la vida. Guille levantó levemente la cabeza y miró innumerables meteoritos del cielo que llevaban un aura formidable. No había fluctuación en esa cara, ni ella vio ningún movimiento. El poder mágico en todo su cuerpo comenzó a temblar, emergiendo de su cuerpo. El mismo meteorito, de pequeño a grande, mirando hacia el cielo, se estrelló contra el meteorito de Domán. Retumbar. Como si el mundo comenzara a colapsar, innumerables meteoritos chocaron entre sí, haciendo un sonido violento, y luego con un tono de decenas de veces el tono, las piedras gigantes abandonadas volaban en todas direcciones. Magia del espejo, Domán suspiró con admiración, sigues siendo tan vago, ¿sabes qué? Lo que más odio es la magia del espejo creada por ti, ya sea en el espacio del espejo u otro, este tipo de copia de la realidad. Realmente molesto, no solo robaste mi poder, sino que también usaste mi magia para humillarme. Te elevas demasiado Guille se quedó en silencio, sin moverse ni un paso de principio a fin. Esta tranquila actuación hizo que Domán se sintiera aún más molesto. Las violentas explosiones continuaron creciendo en el cielo no muy lejos de ella, y de vez en cuando caían meteoritos rotos del cielo, y cualquiera de ellos podría causar un desastre terrible no menos que el impacto de un asteroide. Cada meteorito que caía hacía una enorme ola, y no provocaba el más mínimo cambio en la expresión de la maestra suprema, el viento amargo silbaba y silbaba, como si llorara, haciendo susurrar las antiguas ropas blancas inmaculadas. En el mundo oscuro, Gui es tan poderosa que sólo necesita pararse allí, que es el centro del mundo. Domán se sorprendió aún más. ¿Dónde tienes la confianza? En el pasado, sólo estabas apoyado por el círculo mágico de la tierra. ¿Quién te dio el coraje para entrar en mi dimensión oscura? Dije, te elevas demasiado. En el pasado, si tu verdadero cuerpo se atreviera a dar un paso fuera de la dimensión oscura, lo habría matado hace mucho tiempo. Gui sonrió levemente. La dulce sonrisa que apareció de repente fue una enorme burla, superando todos los insultos. Antes de que Domán ocupara la dimensión oscura, estaba en el mejor de los casos en el nivel 6. Fue ascendido al séptimo nivel sólo después de convertirse en el maestro de la dimensión oscura. Si abandona la dimensión oscura por la muerte, incluso con tantos años de diligencia mágica, a lo sumo será un nivel 7 más débil. Si realmente viene a la tierra, definitivamente será asesinado por Gui y sosteniendo la gema del tiempo. La joya del tiempo no puede escapar de la dimensión oscura del tiempo, pero si Domán toma la iniciativa de encontrar la muerte, puede hacer maravillas. Es la dimensión oscura en sí misma la que ignora el tiempo, no el propio Domán. Domán dejó de decir tonterías, comenzó a impulsar el poder de toda la dimensión, aprovechando esta oportunidad para matar por completo al mago supremo. No importa lo que Gui ya había calculado, no creía que la otra parte pudiera resistir el poder de toda la dimensión. El maestro oscuro está enojado, y la dimensión oscura también ha cambiado. En cada pequeño espacio, la magia oscura comienza a sufrir cambios sutiles www.mglobel.com Bajo el control de Domán, parece que todo el mundo ha comenzado a producir el antiguo Gui Repeler. Los pedazos de seis grandes comenzaron a rogar, y cada grano de arena trajo un enorme poder oscuro, exudando una luz oscura. En el cielo, algunos planetas silenciosos también comenzaron a moverse, convirtiéndose en armas poderosas, gruñendo bajo y aumentando lentamente hacia la posición de Gui. El campo de batalla del séptimo nivel destruye la galaxia de revés. La palabra destruir la estrella ni siquiera puede describir el poder destructivo entre ellos. Gui agitó la mano, la enorme magia espacial se movió y destrozó al azar algunos planetas que se habían acercado, exponiendo el núcleo ya muerto en el interior, sin magma brillante u otro, solo un poco de séquera. Después de esperar tanto tiempo, si no haces nada, me enojaré. Gui de repente levantó la cabeza y dijo a la ligera. Tan pronto como las palabras de Gui cayeron, una magia que era diferente de Kamataj se desarrolló lentamente, revelando una parte remota de otro mundo. En un salón pintoresco, un anciano se sentó en silencio en su trono, sosteniendo un bastón en la mano. Levantó levemente la cabeza, el blanco desordenado ocultaba la mayor parte de su rostro, pero no podía ocultar los ojos tristes. ¿Quién eres? Tomán estaba desconcertado. No notó el más mínimo aura de este viejo. En ese salón, obviamente se aplicó una poderosa magia que aísla la percepción. Esto es terrible, no se había dado cuenta de que antes era normal, después de todo, no estaba en la misma dimensión. Pero el oponente ya se ha conectado con la dimensión oscura, y frente a él, apenas puede percibir el poder mágico único del oponente. Yo solo soy un viejo malo que ha sido olvidado durante miles de años. El anciano tosió laboriosamente. En mi época, la gente solía llamarme el mago Shazam. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!